Tío, ¿esto es Minecraft? La idea es que desde Fortnite, junto con Lego, han querido hacer un videojuego para competir contra Minecraft. ¿Vale? Porque esta gente quiere todo el dinero del mundo y esto está claro que no van a decir que no. Y entonces han creado Lego Fortnite, ¿sabes? Pero es... O sea, pero no es Fortnite, no es el Battle Royale. ¿Vale? Esto es crafteo, survival, exploración y todo eso. O sea, pues una base bastante guapa, creativa. Tengo que ver qué tal le va lo de construir cosillas y demás. Pero mira qué cucos, tío, son los Legos. Es que son preciosos. Yo soy árbol navideño, Lego, está claro. ¿Y los de Fortnite llevan mochila? O sea, los Legos no llevan mochila. Oportunidad perdida y no llevan picos tampoco. Pero mira qué guapo, el pico mentolado ese está guapo, ¿eh? Vale, y esto de Estela y el Aura tampoco. Ya sacarán mil mierdas para los muñequitos. O sea, por eso podéis estar tranquilos. Vámonos. Bueno, vamos a jugar y vemos. Claro, claro, pinta graciosete, ya verás. Ya verás que lo vamos a dar. Oye, muchas gracias por la raíz, de nuevo. Vale, entonces seleccionamos mundo. Entiendo que se puede seleccionar un mundo de cero o un mundo compartido, ¿no? A Makir, muchas, muchas gracias por ese follow. Dice, Foñite lo quiere acaparar. No, lo quiere literalmente acaparar todo. O sea, han hecho un juego de carrera rollo Super Mario, o sea, Mario Kart. Un juego de música, también. El Fortnite Lego. Y ahora este, no, no. Si quieren ser, vamos, si quieren también meterse un poco en el tema de Roblox, ¿no? ¿Hay algún personaje de Dragon Ball en Lego? Pues por lo visto ahora hay personajes de... Se va a poder comprar personajes de Marvel. Spiderman y toda esta pesca. Y no sé si de Dragon Ball no me extrañaría, ¿eh? Pero vamos. Fortnite tiene un montón de mierdas, tío. Vale, pues crear un nuevo mundo. Venga. Vamos a crear un nuevo mundo. Nuevo espacio, ¿vale? Y esta es la imagen de la portada. Ah, claro, porque la peña podrá volver a entrar aquí. Es que la hacía el libre y Fortnite. O sea, hay supervivencia. Vale. ¿Qué portada me representa? Yo creo que los cactus. Sin lugar a dudas, los cactus. Cambiar ADN del mundo. Dice, el ADN es un identificador único asignado a un mundo y que permite generarlo usando criterios específicos. Si quieres crear un mundo que sea idéntico al punto de inicio de otro mundo, introduce su número de ADN. O sea, esto es lo de las semillas, la seed de toda la vida, eso es. Vale, vale, vale. Truce tiene a Sasuke. Sí, ya ves. Truce, wow. Truce y como... Sí, ya os digo. Si este juego tiene buena base y demás, yo le voy a echar mucha... Vale, ves. Enemigos, sí. Hambre, sí. Mucha, siempre. Temperatura, energía, eliminación, pérdida del inventario. Buah. Criaturas amistosas y aldeanos. Vamos a empezar, tío. El mundo podrá entrar. Tiene cojones, tío. La última vez que jugué yo creo a Fortnite fue hace dos o tres años en invierno. Además. Nada, jugué dos días o tres. No jugué más. Y me compré el pase pues soy imbécil. Es privado ya. Ah, o sea, solo te metes con los colegas que tú quieras incluso. Oh. Qué guapo, tío. Mola. Eh, Sevilla, ¿qué pasa? Hostia, tío, pues... Puede estar muy guay, eh. Me recuerda la primera vez que jugué en Minecraft, como no sabía nada, lo puse en creativo y no entendía una mirada. Ya, es que... Cómo se ve, ¿no? Hostia, cómo se ve esto, ¿no? Hostia, se ve bonito de cojones, ¿no? Que Fortnite se ve muy bonito, eh. Ah, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Esta es la del tráiler. Un momento. Esa última me la sé. Me llamo Bombardera Brillante. Un placer conocerte. Si os dais cuenta, cuando me pasa el texto suena el click de Fortnite, o sea, de Lego. ¿Ves? Y tú eres de Signing Game. ¿Por qué me resulta familiar? Hombre, no sé yo. Ya no soy de Signing Game, eh, pero bueno. Jamás había acabado en un sitio nuevo como este, pero me alegro de estar contigo. Las cosas podrían ponerse feas. Quizás deberíamos prepararnos por si acaso. Todo listo. Parece que hay mucha madera y mucho granito por aquí. ¿Qué crees que se podría construir con ellos? Bueno, que... A pegar puñetazos, ¿no? Hostia, el sprint. Y la musiquita, qué guay está, tío. Es muy Avatar. Mira, ovejas, tío. Claro, vuelve de Signing Game cuando vuelven... Es que tiene todo el sentido del mundo. Cuando vuelve un juego que es como Minecraft, claro. Ah, estos no puedo porque son muy gordos. Dice, buen día. Me da que estos recursos nos van a venir de lujo. El sol se pondrá muy pronto. Una fogata nos calentará y nos mantendrá a salvos. ¿Para qué queremos...? ¿Cómo puedo hacerlo? Abre el menú de construcción y busca lo que quieras crear. Puedes construir todo lo que te imaginas mientras tengas ladrillos. ¿Con tapo o qué? Soltar, dividir. Vale, este es el inventario. Este es el mapa. Uy, qué buena pinta tiene esto con la Q. Y ahora... Ah, y ahora hemos obtenido recetas. Por ello, ¿no? El banco de fábrica y tu prima la coja. Vale, vale, vale. Vamos a pillar maderita. Genial. ¿Habéis visto arriba a la izquierda lo de la interfaz? Qué guapo. Vale. Por aquí tenemos el banco de... Necesito cinco de granito y cuatro... Y tres de madera, ¿no? Creo que es. Ah, no. Cuatro de... A ver. Y cuatro porque tengo tres. Vale. Me voy a pillar granito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Una araña! ¡Eh! ¡Wow! ¡Qué te! Ya tiene mejor combate que Minecraft, tío. Es increíble. ¡Vamos! Dios, ojalá poder, tío. Yo lo que necesito de este juego es que se puedan hacer granjas. Pero granjas me refiero de recursos. De... ¿Sabes? Fornite el ego técnico. Vale, un poquito de maíz. Madre mía, maíz, tú. Mira eso. Mira eso. Tiene... Hostia, el Davey Ford todavía no se puede jugar, ¿no? Tengo ganas también. ¿Esos son pollos? Mira las ovejas, qué cucas. ¿Puedo subir encima? Acariciar. Y me dan lana cuando las acaricio. Pero no se puede subir encima. Bueno, cosas. En fin. Que hubo una pinta. Bueno, de primeras, mucho granito. ¡Joder con las arañas! Esta es como distinta, ¿no? Vale, afuera. Puta araña. No te las puedes comer las arañas. Estaría bien, ¿eh? ¡Fertilizante! ¡Una polla, tío! Tengo mucha hambre. Pues mira, pillo mierda. Vale, vamos a ir a pillar unas berries. ¡Uy, uy, uy, uy! Este juego tiene todo lo que he necesitado para engancharme, tío. Se ve bonito. Crafteo. Cositas. ¿Tú quién eres? Ah, vale. Es la chavala que se ha hecho una... Viene aquí a decirme que... Vale, a ver. Un momento. Se supone... Estos son las frambuesas. Vale, vale. Pero loca. ¿Cómo, cómo, tío? Aquí. ¡No! Si no me has dado tiempo, tío. Si no me has dado tiempo, hijo de puta. Si he explotado como una piñata. Esto es para que veáis lo del inventario y demás, ¿vale? Que no os enteráis. Ah, pues mira, estoy lleno. Lo he hecho a posta, tío. Es que los... Los trues... ¿Sabes? Los de Fortnite Lego técnicos jugamos así. No lo entenderíais. ¿Vale? Así no perdemos recursos. Vale, mi duda es... Vale, para girar es... Bueno, pues la... ¿Modo de fijación mantener? ¿Cómo que modo de fijación? Lo de modo de fijación no me queda a mí muy claro. Pero vale. Entiendo que se fijará alguna cuadrícula cuando haya más construcciones, ¿no? Construir y empujar. Ay, qué gracioso. Bueno, está guapo. Vale. Vale, hemos aprendido antorchita y demás. Vale, aquí el pico con madera. Fabricar. Tío, pues el hacha podía ser... Vale, fibra vegetal necesito... ¿No lo tengo? ¿Por qué me voy a poner cuatro o cinco? Ah, no, vale. Son tres lo que necesito y cinco. Vale, vale. Y esto es lo que tienes. Vale, pues nos hemos hecho tal y... El hacha igual. ¿De acuerdo? Y ataque dos tiene. Uh, qué guapo. Vale, entonces... La parrilla. El aserradero. Cabaña sencilla. Y cimientitos clásicos. Suelo, cosita... Bueno, bueno, bueno. ¿Ves? Y recientes de que te puedes... Qué buena pinta tiene esto. ¿Puedo poner? ¡Miego, me lo como! ¡Pero no te comas todas! ¡Loco sádico, hijo de puta! Y aquí no me quemo. Mira la iluminación. Cuidado, ¿eh? Pero no me quemo. ¡Hola! Con el control... Con el control haces como un esquive. ¡Que te dejes de comer eso! Vale. No, se pone a llover. ¡Oh, como se flotan las cosas, ¿no? Tiene mucho content. No sé si es que acabamos de empezar. Se viene vicio, ¿eh? Se viene vicio. Sí, yo creo que también se viene. Ah, los arbustos también se rompen. Ah, fibras vegetales los arbustos, ¿no? Sobre todo. Mira el pollo ese, preguntándose por qué. El pollo este, preguntándose su vida, ¿qué por qué? ¡Que te pillo, que te pillo! Yo puedo acariciar también. ¡Uy, me dan huevitos! A ver, esto está bien, pero eso de que tengas que acariciar a todas las criaturas para que te den sus recursos, no es lo suyo. Te dice un tío que si es muy gracioso la primera vez, pero cuando necesitas 50 huevos, eso de tener que acariciar a 50 pollos, no... no renta, ¿sabes? No, no, esto no va a ser una colabo. Esto es algo más. Sí, sí, esto es bastante más. Va a ser bastante más, ya veréis. Vale, quiero ver cómo funciona el pico con estas rocas. Si te las cargas también. Sí. Sí, claro, el pollo si te lo cargas te dará carne. Ah, de esto te da granito también, me parecían bloques como más grandes, ¿no? Vale, entonces, si yo estoy aquí... Imagínate por lo que sea. Suelo ancho. Claro, pero esto es suelo ancho de madera. Vale, preguntas. Empezamos ya con las preguntas habituales. Ya ves. Vamos, que sí. La respuesta es que te puedes hacer aquí un... Que te puedes hacer aquí una casa en el... En el laguito, pero como Dios. Un poquito... Bueno, te tienes que acostumbrar, ¿no? Al movimiento. Sí, pero una vez que tal... Se puede. Aquí me voy a hacer la casa. Vamos a probar primero las que tiene. Eso está chulísimo, ¿eh? A Macir está muy guapo, está muy guapo. Tiene muy buena pinta, la verdad. Vale, me he quedado sin recursos. Hace frío porque, claro, es por la noche y está lloviendo. O sea, las tengo todas conmigo. Vale. A Polo no me gustaría una casa en el lago, qué va. Vale, ya estamos por aquí. Uy, pierdes vida, ¿eh? Tenía tres corazones. ¡Hala! De noche no se ve una mierda. Claro, para que utilicen la antorcha, ¿no? Pero sí, con el este es para esquivar. Vale. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Me puedes quitar ya lo del modo construcción o qué? A ver, salir... Bueno, no sé cómo era salir del modo construcción porque no lo he visto bien, pero... ¿Puedo poner el huevo aquí? No. ¡Jo! Para tirar cosas como será con la G, con la F, con la RT, ¿no? Z, ¿no? Claro, es que con la Q es en Minecraft, pero aquí no. Vamos a ver con ella. Ese pico me recuerda a una herramienta de recolección que tenía. Tal vez podamos hacer herramientas de más calidad si mejoramos el banco de fabricación. Una herramienta más fuerte aguantará más y podrás conseguiros más recursos. Pero necesito caparazones. Cuando no sé cómo seguir, uso mi imaginación para avanzar. Así. Necesitamos caparazones y no hay nada. Mejor que esos tan duros que tienen los girangrejos. Lo que significa que tenemos que encontrar un girangrejo. ¿Qué, qué? No tengo ni puta idea de qué me estás cortando. A ver, la noche puede ser bastante peligrosa. En fin, ¿puedo llortar en algo? ¿Qué más deberíamos preparar? Me preocupa la lluvia. A lo mejor necesitamos un refugio. Puedo construir una cabaña simple desde el menú de construcción. Necesitamos madera. ¿Si golpeas más madera? Vale, sí. Vale, siempre. Lo que pasa es que ahora no tengo para conseguir más madera porque no... Había arbustos. Y en la parrilla vos pillarás comida, claro. Pi-pa-pa-pa-ra-po. Pa-pa-pa-ra-po, para-pa-pa-pa-pa-ra-po. Y los corazoncitos son como en... Como con tu colega el este, ¿cómo se llama? Como en Lincoln. Como en el Zelda. Vale. Necesito que se acabe la noche, tío. ¿Cuánto durará la noche? Este es el mapa. Si no sabéis lo que me jode, que la rueda del ratón esté jodidísima, tío. Vaya horrible. Ya se empieza a ver un poquito. Será 8 minutos a mí como en Minecraft. ¿Qué pasa? ¿Para Mius? Estoy un poco enyollado con el juego ahora mismo. Es el típico juego que me quedo ahí... Vamos a ver el resto de construcciones. Dice pared de cabaña. Media pared de cabaña. Vale, entiendo que esto es con... Ah, pues es con madera. Pero si es gris, hijo de puta. Eso será con piedras. Vale, pilar de cabaña. Y techito. Vale, necesitamos un montón de madera. Puedo poner esta construcción directamente, que es la cabaña sencilla, ¿no? Pero que es la clásica. Pero luego realmente puedes hacerte tú lo que quieras en base a los típicos bloques Lego, claro. ¿Te vas a meter una enganchada? Puede ser, ¿eh? Puede ser que me meta una buena enganchada porque... Hace mucho que no toco Minecraft y siempre apetece. ¡Grande ese Juancar por ese Prime Gaming! Muchas, muchas gracias. Primer mesazo. Mira, se está buggeando y todo. No es capaz de comprender. Pues nada, vamos a esperar un poquito la noche. Es que no quiero... Bueno, ahora ya me puedo aventurar. Es que hace frío. Tendremos que vestirnos también, entonces. Si hace frío, ¿no? Vale, puedo poner la antorcha, ¿eh? Pero vamos a... A sacar recursos. ¿Qué suena por ahí? Ah, digo... Uh, estáis viendo... Ah, iba a decir, digo, ¿estáis viendo ese humo? Sí, es el nuestro. ¡Hola, los esqueletos! ¡Pero bueno! ¡Los esqueletos! Tixey, ¿qué pasa? ¡Mira eso! ¿Qué dices, tía? ¿Cómo vas a meter escaletas, tío? Como si fuera... Es que es puto Minecraft. Vamos a pegar... Me voy a quedar sin hacha, pero... ¡A por ellos! ¡Os toma! ¡Dios, la esquiva! ¡Ah! Bueno, igual no tanto, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pico! ¡Uh, que tarda mucho! ¡Hola! Se ha hecho de día justo y se... ¡Hoy! ¡De día se esconden! Hemos pillado unos huesitos, tía. ¡Saludos desde la isla! 70p tenía muy buena pinta, pero las aventuras consumen mucha energía. Cocinaría si supiera como... Vale, que eso. Me preocupa la lluvia a lo mejor, pero que eso ya me las conto. Estoy en ello. Que me haga el... Vale, 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 vale. Mira el pollazo. Dame otro huevo. Molaría que el huevo, no lo sé, pero molaría que el huevo lo pudieras poner y se convirtiera al final en un polliqui. ¿Sabes? Molaría bastante, pero bueno. Vale, vale, hay que ver cosas. A ver, estoy ahora main... Estoy full construcción, ¿eh? Vamos a hacer aquí... Nos vamos a hacer aquí una casa en medio del lago. Vale, pero para eso necesito materiales. Y es que no tengo tantos. Ahora mismo son cimientos. Así que... Vale, aquí me basta y me sobra. Vale. Más. Tiramos del... Del prefijado ya. A ver qué tal funciona. Mira esto. Hay un objeto en medio. Ay, no me jodas, que no voy a poder poner esto aquí. Ah, pero aquí sí que me dejas. O sea, encima del suelo, no. Pero aquí sí. En medio del puto lago, sí. ¿Sabes? Haciendo... Pero bueno, vale. Aquí entonces no me va a dejar, ¿no? Bueno, a ver, es el principio. Tenéis que... Vale, vale, no pasa nada. Salimos del... No pillo prefijado y vamos a ver si podemos hacer alguna otra cosa. ¿Ves? Pared de cabaña, así que podemos... Lo que pasa es que me da un poco de rabia que sean solos en estos colores, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Aún así va bien, ¿eh? Va fino. Vamos a poner... media pared por aquí. Sí, así. O bueno... No... Me tires del... Servidor... Hijo de puta. Vamos a ver cómo funciona si la carga del mundo, ¿vale? No, pero está muy guapo. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Al principio. Muchas gracias, Juancar, de nuevo, ¿eh? Por la sub. Y gracias a todos los que podéis suscribiros con Twitch Prime o Tier 1. Claro, esto es para que comprobemos lo que tardas en entrar y en salir de las partidas. Eso es. Este mundo no está disponible ahora mismo. Pues no, dice. Si es el mío, cabrón, encima. Totalmente preparado. Esto es contenido preparado. Ahora te pide el pase de batalla para continuar, ¿te imaginas? Son solo dos días en el LEGO juego. A ver, recuérdame las misiones. Del Tito Piscinas, este. Vale, de momento no me deja. Invita un... Vale, tenemos que visitar un poblado, ¿eh? De estos, ¿eh? Hay que ir en orden estas misiones o puedes hacerlas como te salga del pie. Hay que fabricar una espada. Vale. Pero bueno, para eso necesitamos los recipes. Me gustaría más que fuese mucho más Minecraft. Rollo... Tú hacerte el crafteo. ¿Sabes? Más que te vayan dando los crafteos. Pero bueno, también está bien, ¿eh? Es más terraria en ese aspecto, ¿no? Ya, estará en mantenimiento. Ahora estos días va a ir bastante mal, seguro. Y además ahora lo va a ir probando toda la peña. Se decía que el juego iba a salir a las cuatro y son las dos y pico, con lo cual, pues bueno, todavía hemos tenido margen. Pero seguramente que hoy va a ir un poquito mal, ¿vale? Os pido tranquilidad y calma porque esto va a ser así un poco bien. Pero bueno. ¿Va a ser el primer día los servers? Sí, sí, los servers van a estar regulares. Claro, claro. Es más, cualquier otro server, sí. Pero bueno, veremos a ver qué tal la exploración y todo eso. Pero bien, bien. Sobre todo, ahora es normal, ¿eh? Digo ahora en torno a que es el principio del juego. Pero yo quiero, ojalá, ¿eh? Que si esto les funciona y les mola, que vayan avanzando, pero en torno a dar cada vez más libertad a los jugadores, ¿vale? O sea, más libertad a la creatividad, me refiero. O sea, a mí, para mí, lo que hace Minecraft lo que es, es, por ejemplo, las opciones que te da a la hora de hacer granjas, ¿sabes? De automatismos, de mierdas, de poder construir lo que tú quieras. Eso me mola mucho. Hacho en sala, dices. ¿Pero esto qué es? Que te pires, ¿eh? Te baneo, ¿eh? Te baneo, ¿eh? Esto es que te puedes unir directamente a mí, ¿o qué? Y ahora es como lo cancelan cuando empieces. No, no, no. ¿Desde cuándo somos amigos en Epic? Sí, yo creo, pues porque seguramente estuviste aquí cuando jugué a Fortnite. Hace años. Tiene potencial, el juego tiene potencial. Lo que pasa es que va a ser complicado jugar hoy, ¿no? Más de lo que... Bueno, veremos. Igual están toqueteando alguna que otra cosilla. Si el juego es muy entretenido. Y demás, que ya os digo yo que sí que lo va a ser, o por lo menos para mí sí que lo va a ser, porque ya lo está siendo. No descarto que si tienen un pasecito de batalla guapo con cositas, pues bueno, que caiga, ¿sabes? Eso también le puede dar un puntito al juego, además. Que eso Minecraft no lo tiene. Vale, Lau, muchas gracias por estar por aquí, como siempre. A ver, ya existía... Ya existía un videojuego de Lego que tenía un potencial de la hostia. Lo que pasa es que la propia Lego le sudó la polla y no hizo nada. O sea, pero Lego World, que tiene años y años y años, ya tenía potencial. O sea, ya era... Además el mundo era full, full, full Lego, tío. Yo aquí... A ver, el mundo y demás... A mí me gustaría que tarde o temprano se pueda... Se pueda orografiar el terreno. Mira, que hemos entrado. O sea, se pueda romper el terreno. ¿Sabes? Como Minecraft, tío. Hacer cuevas y todo eso es... Eso sería la hostia. Va a ser difícil. Porque este parece que el mundo lo tiene muy claro que es así. Se generará aleatoriamente lo que tú quieras, pero... Pero bueno, veremos. ¿Dónde coño salgo, tío? No me jodas. No me jodas que salgo en un sitio random en medio del... Un momento. Parece la misma zona, ¿no? Es la misma zona, ¿no? Lo que pasa es que... Sí, me ha puesto mirando a otro lado. ¡Y vacas! ¡Pero bueno! ¡Vacas! Dios, me dais leche. Vaya tetas tienes, ¿no? Mira qué bonitas son, tío. Aquí me dan milk. Míralo. Pupupu, pupu. Bueno, bueno. Mira, se ha ido justo antes de poner las... De poner las paredes. Bueno, hace ponerte otra aquí. Vamos. Claro, esto hay que ponerlo... Ah, bueno, y de poner el suelo, tú. Espérate. Uh, la musiquita tiene una brinda también, ¿eh? Me rayo un poco que el suelo no sea todo de Lego, pero bueno. O sea, de agujeritos, ¿sabes? Vale, vamos a hacer una cosa y es... Eso es. Así me gusta. No veo nada. Ahora. Vale, y ahora... Mira esto. ¡Rafu! Muchas gracias por esos cuatro mesazos. No tienen ojos, mátalas. Que sí que tienen. Uf, 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 uf. ¿Y aquí por qué no se puede? Uy, qué feo esto. Uy, qué feo esto que no puedo aquí. Uy, ¿ves? Estas son las cosas que, bueno, poco a poco... O sea, tío, no lo puedo poner aquí. No me jodas. Porque, claro, está esta otra. Bueno, no pasa nada. Supongo que nos irán dando más... A ver. Buah. Aún así, esto pueden ser unas cositas que se te van a olla, ¿eh? Ya te digo. Sí, 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 sí. Nada, tiene pintita muy guay, ¿eh? Lo que pasa es que para... Por ejemplo, para esto... ¿Cómo hago yo para subir, tío? Claro, porque no... Es que no tengo escaleras todavía. O sea, quiero ponerlo, pero no así. No en ese punto, tío. Ah, bueno, pero esto es así. O sea, lo puedo poner así. Y hemos dicho que así. Lo has puesto bien. Jodido sádico. Sí. Sí que lo has puesto bien, sí. Claro, el problema es que no tengo suelo más pequeñito para luego ponerlo bien. Esto tiene que... Tendría que tener una especie de proyección o algo así, ¿eh? Porque si no... Pero vale, la idea es poner algo así. Claro, pero este se... Bueno, se pasa un poco, me da igual. Vale. Qué bonita es la escena. Hijo de puta que ha pillado. Vale. No tengo ni para serradero ni para nada. Vale, pues... Vamos a pillar más recursos ahora que te día y luego vemos. Pero este mod es PvE. De momento, que yo sepa, es PvE, es PvE. Es PvE, no es PvP. Que yo sepa, ¿eh? Pero vamos, no tengo ni idea. Así que está todo por descubrir. Y... Ah, y me tengo que hacer una mierda. O sea, una mierda no. Vale, comemos de comida. Bueno, ahorita. Un poquito con la comida, ¿eh? Vamos a recoger granito. Porque tengo que pillarme... Tengo que hacerme un hacha. Ah, realmente no renta recoger los materiales ahora mismo de otro lado que no sea del suelo. Hay un montón. Si te diesen algún tipo de... ¿Sabes? De otra madera distinta. Mira esa... Piedra completamente circular. Bueno, en fin, cosas, ¿eh? ¿Hay mecánica de cagar? Creo que no. Pero sí que hay mierda. Mira lo fertilizante. Podremos cultivar, eso sí, ¿eh? Podremos cultivar. A ver, me voy a hacer una... Antorcha también. Bueno, tres. Realmente. Vale, que no sé si haciéndome antorchas también me dan... Mierdón de juego entonces, que no se puede cagar. Ya, tío. Eso con mods. Habrá que esperar a los modos. Me echo un... Un momento. Vale. Vale, todo esto de momento funciona según lo previsto. Vale, ahora voy a aprovechar que hay luz todavía. Dice, ¿hay niveles en este juego? No tengo ni idea, tío. Sé que hay cuevas. Y hay enemigos distintos y demás. Un bicho súper grande que salió en el tráiler y todo eso. Eso sí. Voy a ir a por la piedra esa circular, que me raya muchísimo. Todavía no hemos matado nuestras primeras ovejas, pero ocurrirá. Ahí está. Eso sí, se ve precioso, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Y luego pasando por encima de los... ¡Que va haciendo daño! O sea, que puede haber trampas con... ¡Dios! Pero eso es de guay, ¿eh? ¡Y te cae! ¡Pero huevo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Eh! ¡Se acorre! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Vale, vale. ¡Ay, que me cae encima! Pírala, pírala. ¡Mira cómo va con la espalda! ¡Todo dobla! ¡Míralo! ¡Todo partido! Voy a llevar la piedra esa. Bueno, el problema es... ¿La puedo dejar en el suelo sin que haga daño? A ver, era de prever. ¡Uy! Mira, como si un arbolito... La esta se me ilumina. ¿Qué os parece? Vale, vamos a hacernos aquí la hoguerilla, ¿no? Vamos a hacerla aquí en el medio. ¡Bof! Muy bien. Esta no me la puedo hacer porque me falta madera. ¡Joder! Ya estamos. ¡Hostia, tío! Son 30 de granito. Estamos locos, ¿o qué? Vamos a hacernos una parrilla. Una parrillita aquí, ¿no? Yo creo. A ver. Sí, aquí. Carne a la brasa. Poco común. A ver. Carne a la brasa. Mazorquita de maíz. ¡Huevo frito! ¡Con dos! ¿O qué? Asignar receta. ¡Ay! Te dan busteos, además. Vale. Vale, y esta por acá. Esta por acá vamos a ponerla... Aquí mismo. Vale, usar banco para el banco. Para el este y para el otro. Guay. Huevo frito, consumible y tal. Vale. Necesitamos más recursos. Venga. Es increíble. Ya hemos encontrado un puto bug, ¿eh? ¿Hemos tardado cuánto, tío? ¡Ay! Tú. Dame un huevo. Mirad. Mirad el suelo, por favor. ¿Qué pasa si piso una caca, tío? ¿No pasa nada? Vale. Ah, vale. Cuando cojo una caca tienes hambre. Claro. Ahora lo entiendo. Adiós, las calabazas. Están rotas. Como en el Disney juego. Vale, tenemos dos huevos. ¿Otra caca? Oye, pero no... Estas cacas no las estarán tirando los pollos, ¿no? ¿Estamos locos o qué? Hay que hacer cultivos, ¿eh? ¿Qué bug se ha encontrado? He tirado la piedra esta. Me ha caído encima y he empezado ahí a... A volverme loco. No, así una receta, ¿no? ¿Cómo que depósito rápido? No lo entiendo. Con la F le metes aquí. Lo metes todos. Tío, pero no se nota. Esto tendría que tener una animación o algo, ¿a que sí? ¿Estás encontrando una piedra flotando? Mira, yo me he encontrado que no me quemo. De momento no tengo escaleras, tío. ¿Qué hacemos? ¿Está allá? Sí. ¿Otra vez? Vale, entonces... Puedo coger el hueviki este. Mover a mano secundaria. ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, que lo llevo en el huevo. O sea, en el huevo en la mano. Y me lo zampo. Nada, en fin. En fin, una cosa. La verdad. Pero no hay un botón de... Ah, bueno, es aquí y ya está. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Cuidado que habrá esqueletos por aquí, ¿eh? En fin, goti. La verdad. Pero no renta nada, tío. Lo del... O sea, picar realmente no renta, tío. Intentamos pillar los... Mira, mira los esqueletos. ¿Pero por qué? Pero, hijo de puta. Espera, que me lo vas a explicar ahora. Vamos a pillar huesos. Venga. ¿Estamos por la noche? Pues a parvear. Pss, 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 pss. No son nadie, ¿eh? Hostia, este no me ha dado nada. Chavala, no me ha dado nada. Me enfrento a un ejeleto, no me ha dado nada. ¿Sabéis si tiene crossplay? Que quiero jugarlo con mi hija y había pensado en la Play y otro en el PC. Pues a ver, yo entiendo que siendo del sistema que es, que es Fortnite y tal, yo entiendo que sí que tiene que tener. Pero no lo he leído en ningún lado, ¿eh? En cuanto sepamos y demás, pues lo comentamos. Pero vamos. Yo entendería que sí. Yo entendería que sí porque funcionará igual que Fortnite, ¿no? Con los mismos lobbies y demás. Sí que hay, ¿no? Dice Lazy que sí. Pues mira. Gracias, Lazy, tío. La verdad es que va a ser el típico juego, además, muy de padres y hijos y... Como es Minecraft, ¿no? Que puede serlo, pero... Sí que tiene la sensación este de... De ser más... ¿Cómo decirlo, tío? Más cariñoso, ¿no? Más abierto a... Más abierto a jugadores. Ahora, al final Minecraft, tío, aunque ya hemos crecido todos con él y lo conocemos... O sea, puede ser más barrera, ¿eh? Sobre todo el aspecto visual y tal. Pero este es súper family friendly, tío. Súper, súper. Es que los Legos y algo son los Legos, además. Es que son súper... Ven aquí. Yo estoy haciendo acopio de huesos, ¿eh? Voy a tener un poco de cuidado. ¡Hala, que tiene un pico! Ah, vale, que es la chavala. Y no me da el pico. A lo mejor... Bueno, espero que tengan un ratio de... De posibilidades de darte otras cosas. Ah, sí, sí, que me están dando los picos. O farmear picos, niño, que son gratis. Vamos. Míralo. Este también. Ten cuidado, eso sí. Como me voy con el pico, igual. Míralo otro pico, tío. Vale, tenemos cuatro picos. Ahí va a decir, digo, ¿qué coño es eso? ¡Hostia, qué susto me estás dando, tía! Que no vengas por las espaldas. ¡Ay, va! Que puedo tirar la... Mira eso. Has llegado a agua. Que puedo tirar la antorcha y no se apaga, tío. Me parto la polla. Me mojo, tío. ¿Por qué te sigue? Pues porque está ahí. ¡Era, qué pasa! Porque es... Realmente esa tía hace tutorial, ¿sabes? Y entiendo ahí que cuando te están atacando, pues sí que te sigue. Ahí estoy viendo una hoguerilla, ¿eh? Ahí tiene que haber civilización. Nos vamos a mover para allá, ¿eh? De hecho, vamos para allá ya. Sí. Uh, ¿habéis oído? Sonaban como lobos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que hay lobos, ¿eh? ¡Ah! Se esconde. El somierda. Ah, es que ya es de día. Vamos a ir para allá. Uh, mira esto. Uh, podemos romperlo y todo. No me interesa romperlo, ¿eh? Pero... ¿Y esto? ¡Mira la araña cómo corre! Ven, ven. No sé si estoy dando a todo el puto puente, ¿eh? Me da un poco de miedo. Suenan lobos, ¿eh? ¡Hostia, míralo! A por él. Cuidadito, ¿eh? Ven aquí, subnormal. Dios, qué guapo, ¿no? Nada, no es nadie. Uh, colmillo. Uh, carne. Vale. Se ha cargado también ahí a una... A una arañita, ¿no? Sí, porque es seda, ¿no? Ah, no. Pluma, un pollo. Un pollazo. Uh, ahí construcciones. Vamos. Qué guapo, tío. Qué buena pinta tiene, ¿eh? Vale, me gustaría... ¿Hay alguna manera de guardar el objeto secundario sin necesidad de tirarlo? No, porque encima se saca otro. Tengo que meterme en el inventario, ¿no? Vale, un momento. Anda. No se puede con... Ah, W el inventario. Ah, qué guapo. O sea, con la W... ¡Ay, pero mira qué mierda los picos! Te los dan súper rotos. Vale, yo sé que por aquí había luces. Así que lo siento mucho, amigo, pero vamos a echar un vistazo. Hace frío. ¿Hace frío aquí? Vale, un momento. Ah, pero no puedo... Pero, tía. Tengo que darlo así. ¿Tú qué? Me vas a empezar. ¡Hostia, me muevo súper lento con el frío! ¿Qué ha pasado? Otro lobo, tú. Sí, pues con el frío no me ayuda nada, ¿eh? ¿Esto qué me dará? Me estoy congelando, ¿eh? Ah, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Hasta que no tengamos con seda ropa y cosas así, seguramente nada. Estamos en la pradera, vale. Súper confi, sí. Y van off. Que no te he dicho nada. ¿Qué pasa? Me gusta lo que veo, ¿eh? Me gusta lo que veo, que es algo que no dijo nunca tu madre. Cuando te tuvo enfrente, pero me gusta lo que veo, sí. Otra araña, qué pesas eres. Qué pesas sois, lo he dicho. Que le digo en el... Vamos. ¿No puedo juntar los picos? No creo, ¿eh? A ver. No. Ah, mira, ¿y esto en equipo? Uh, aquí nos haremos cositas de equipito, ¿eh? No creo. Ya veremos, ya veremos. A ver, son los picos más normales del mundo, ¿sabes? Así que tampoco espero... Nada. Vais a echar un toliguito, ¿eh? Pequeñas. A que sí. No sé yo. Aún así, este juego... Me está molando la idea. Pero me hace... Este juego me hace apreciar aún más, tío, lo que es Minecraft. Y el desfase que es Minecraft, tío. De verdad, ¿eh? Vamos. Sacarte un click, claro. Puede ser por eso. Las vacas no tienen... Pero no lo sabíais vosotros que las vacas realmente no tienen ojos. Lo que pasa es que nuestra imaginación siempre se los ha añadido. ¡Eh! ¡Una puta casa ahí! ¿Has visto eso, pollazo? ¡Es una casa! ¡Sí! Vale, a ver. Quiero hacerme la otra mierdecilla que puedo hacerme. No, en el menú de construcción. El aserradero. ¡Uy, uy, uy! El aserradero. Entiendo que el aserradero es para aserrar. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Vara de madera. Tablón. Vara de madera. ¡Uy, uy, uy! Pero ¿cómo que asignar receta? Vale, esto es que lo pones aquí y puedes poner la madera que quieras y te va haciendo lo que te apetezca. Vale, vamos a meter cuatro. Vaya casita nos hemos hecho ya, ¿eh? Nada, en fin. Vale, los tablones. Ay, tenía que haberme hecho tablones, pero bueno, eso ahora. A ver qué podemos hacer ahora con... Escudo de caballero. Espada corta. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe la que manejo, tío? ¿Cómo es posible? Esta no me la vi venir, la verdad. Procesando cuatro objetos, cinco objetos. Atrás. Una rueca podemos hacer ya para hacernos ropa. Entiendo. Vale, vara de madera. Me falta una más. ¿Y qué más? ¿El escudo como era? Con un tablón y un cordel. Uh, el cordel en la rueca, entiendo. Con la seda, ¿no? Muy posiblemente. Vale, me has metido algo de construcción por aquí aparte de... A ver, la rueca. Garra lobuna. O sea, tenemos que matar lobos. Vale, sabemos dónde hay. Atrás. Va a haber que hacer más aserraderos de estos, ¿eh? Vale. Esto. Pi, 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 pi. Hace todos estos. Y nos hacemos una espadita y vamos a por lobos. Venga. Ojo, esta sensación de los videojuegos siempre me encanta. La verdad. Ya, y te dan el bris de leche, en verdad, que no te he dicho nada. Te dan el bris de leche con el cartón y todo, ¿eh? Te te abrí, ya, ¿eh? Ojalá. Ojalá pues así la vida. Vale, con los tablones estos, tío, no nos dan ninguna construcción nueva. Me parece raro, ¿no? No, parece raro. Un poco... Un poco broma, ¿no? Ya veremos. Vale, tengo la... No, espérate. ¡Hostia, una pala! Una pala básica perfecta para excavar la tierra para la agricultura. ¡Vámonos, agricultura! Vale, pero primero lucha. ¡Pero si me he hecho varas! ¿No me he hecho varas? ¿Qué sí, coño? ¿Que nos hemos hecho más de cinco varas? ¡Ah, pues no! No pasa nada. ¡Deja la piedra esa, niño! Tengo... No me he hecho un hacha, ¿no? Me he quedado sin hacha. Vale, no pasa nada. Llego piedras. ¡Ah! ¡Toma, col... No, pero que le quiero dar! Y voy a decir, toma con la calabaza, hijo de puta. ¡Que no, coño! Es que... Un momento. ¡Ah! ¡Fuera ya, coño! ¡Ah! ¡Que se me va la seda! Vale. Vamos a pillar unas piedras y nos cortamos unos árboles. Venga. Tú no puedes experimentar. Te falta energía. ¡Joder con las arañas! A puñetazos, ¿eh? Nada. Necesito madera también. Pilla todo lo que te ofrezca... ...la tierra. Las calabazas rentan, ¿eh? Hay que hacerse una pala y plantar calabazas. ¿Se plantarán así de... ...de simple? ¿O necesitarás... ...semillas? No, supongo que... Vamos. Me sigue poniendo que en el tap hay algo que no... Ah, los huesos. Suelen soltarlos... Si no lo usaron es porque no quisieron. ¡Ja, ja, ja! Los esqueletos, ¿eh? El hueso. Si no lo usaron es porque no lo quisieron. Y ya está. Más clave el agua. Aún así... ¿Veis? Ya escasean las piedras por aquí, ¿eh? Plantar 1500 calabazas es la clave. Eso es. Vale, el hachita. La... Esta es que me da tirria, tía. No, pero venga, con el hacha. Bueno, esto se rompe a puñetazos. Estos son los que no se romperán puñetazos. Lo bueno es que los árboles sí que vuelven a salir, ¿no? Creo. Creo que estos ya los rompimos. Igual al día, ¿no? Igual cada día salen los árboles. Vamos a quitar todos y lo comprobamos. Pilla. Vale, como explotan, ¿eh? Y opale. Spawneamos por las noches, sí. De momento esqueletos que hayamos visto. Sí, sí. Vale, tú por aquí. Vara. Que no, coño, tablones. No, vara, coño. Sí. Claro, por eso he fallado antes. Porque es que le tienes que dar a la E. Vale, si no le das a la E, no te lo haces. De hecho, me tire más. 5, 1, tal, sí. Vale. Atrás. Tú aquí. Espada corta. Vale, claro. Cotoclo. Vale. Ahora, mi pregunta es... ¡Oh! Fabrico una espada corta en un mundo de supervivencia. De hecho. Vale. Mi pregunta es... ¿Se puede hacer algo así? No. Vale. Vale, nos queda claro. Nos queda clarínete. El inventario no es muy grande tampoco, ¿eh? El escudo sí que se podrá poner. Vamos. De momento los tablones no me valen para nada. Que yo sepa. A ver... Ah, y el cordel, es verdad. Vale. Vamos a por un lobo. Vi que había un lobo... Creo, ¿no? Donde estábamos antes. Vamos. Vamos a pillar las calabazas. Bueno, y la madera y todo esto. Todo lo que puedas pillar ya. ¿Hasta cuánto se estaqueará, tío? De objetos. ¿99? Ojalá hayan cogido igual que en Minecraft, tío. Con toda su polla, de pronto. Y haya cosas que solo estaqueen 16. ¿Y tú por qué? Porque... Porque hexadecimal, tío. Creo que sí que había un lobo por aquí, ¿no? Sí, lo estáis oyendo, ¿no? Ojalá podré ir a duales. Mira, 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 mira. La vida natural se abre paso. Hostia, la musiquita. Ven aquí. Te pillé. Hostia, la espada ataca rápido. Hijo de puta, pero hazme caso. Vale, ya tenemos. ¿Qué acaba de somar? El apópolis. Vale. ¿Tú otra vez? Ahí vamos, va. Uy, si iba a comer la fibra. Un momento. ¿No puedo ponerme la fibra en la mano? No, la fibra no puedo ponerme. Tío, porque igual se lo podía dar de comer. A ver, ¿qué comen las ovejas? Aparte de putísima fibra, tío. A lo mejor una mazorca les apetece. ¿Te apetece? No te apetece, ¿no? No te apetece. A lo mejor un... No, lana no. No comes lana. Es imposible que comas lana, tío. ¿Estamos tontos o qué? Te dan lana, eso sí. Pero comer lana no, por Dios. ¿Les va a dar algo? Eso sí, me ha recordado que tengo que pillar lana. Seguramente que me vendrá bien. ¿Qué tal está el Lego, pues? Como el Minecraft. De momento algo muy, muy parecido. A mí me está ya... Yo estoy ya a tope. Jefe de equipo. Vamos a ir por aquí. Y por acá. Pero no te rayes. Ya somos compas. ¡Ah, que es que hay una araña! ¡Avísame antes! Madre mía, cuando las cosas caen al agua parece que... ¡Míralo! Ah, no. Iba a decir, digo, me ha dejado una mierda. Lo de acariciar funciona un poco de lado, ¿eh? Pero bueno. Cosas todavía que son mejorables. Mejor por el chile. ¿Tú crees una gallina o un gallo? Pregunta. ¿Cómo te defines? ¿Vale? Vamos. De camino podemos matar a... A unos cuantos... Uy, susto. A unos esqueletos, si saben, por ahí. Bueno, los enemigos se generan súper rápido, ¿eh? Ya, ese es el tema. Eso es lo que me gusta. Que sabiendo cómo es esta gente, tío, seguro que van a actualizar esto, pero súper rápido. Hola, hola, hola. Hombre, igual... Igual que haya dos, no me renta nada, ¿eh? No, no me renta nada. Hostia, qué falso de mierda. Vámonos. ¡Corre, niño, corre! ¡Corre, que vienen! Que tengo medio de vida, tú. ¡Hola, los que se pelean entre ellos! ¡Dios! ¿Cómo voy a matar al... Júrate. ¡Ah! ¡Sultantes! ¡Sultantes! Son en la mierda. Es el momento. ¡Fue! La triple. Ven ahora tú, imbécil. ¡Ja, ja! Y el vencedor es... Esa, María, ¿qué pasa? Este es el modo leguito. ¿Eso es un objeto? Ah, sí, en madera. Me nos han hablado de cangrejo, pero entiendo que en el lago no habrá. Y si te cansas dentro del agua, ¿mueres? ¿Te ahogas? No quiero comprobarlo ahora, pero... Bueno, a ver. Tenemos ya para... Para no me digas el qué. Tenemos algo. ¿Para la pala? No, para la pala tenemos. Pero no había algo que necesitaba yo. ¡Ah, la rueca! La rueca, la rueca, la rueca, la rueca. La rueca. Esto es... La rueca. Ojo lo que es grande, ¿eh? ¿No? Vale, la rueca aquí, a este lado, tío. Vamos a poner cada cosa en un sitio y ya está. ¡Pum! Rueca. Pues mira. La fase 3. Puedo jugar a Fornite, créetelo. ¡Uy! El cordel lo podemos hacer ya. Vale, el cordel es con la fibra vegetal. Así que métele. Vamos a hacer... No sé, 10. Únicamente. Se usa para fabricar material de este estilo en la lana. Se tiene la lana... Ah, no. El hilo de lana. Hilo de seda y cuerda. Vale, vale, vale. Vale, y con el cordel... ¿No puedo cogerlo? Ah, sí. Vale, con el cordel nos podemos hacer el escudo. ¡Uh! Colgante de salud. Dale un empujecito a tu salud máxima. ¡Oh! Con hilo de seda. Vale, podemos hacerlo. Necesitamos tablones. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. 10. En fin, cositas, ¿eh? ¿Vale? Eh... ¿Cuántos me has dado? No lo sé. Vale, pero hazte ahora hilo de lana de estos. Sí, pero con todo. Vamos con todo. Que hay unos cuantos. Vallesta recurva. Esta la tenemos que hacer y disparar a la peña con ella también. Vale, varas de madera. Varas de madera. ¿Me he hecho ya el escudo? Ah, no, no, porque no tenía tablones. Vale. No sé cómo hacer... ¡Grande ese yesma! No sé cómo hacer cofres, que para mí es la vida, ¿eh? Porque a mí que me digas estas cosas está bien, pero... Si no me das pa' cofres, me rayo. Vale, a ver, un momento. Entonces, el escudo este... Será seguramente en la... Sí, en la mano secundaria. Vale. ¿Has visto? Eh... El casoplón del cabañas. Así es. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Y ahora hazte... Hilo de seda. Sí. Todo el hilo de seda que se pueda. Luego nos hacemos más cordel, ¿vale? Para hacer cuerda también. Supongo que para caballos, a lo mejor, la cuerda y tal. Cositas, ¿eh? Hacemos... Más varitas de estas me vendrían bien también. Hazte diez varas. Vale. Trabajen. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Todavía no me he ido a buscar por ahí, que había un poblado, ¿eh? No, los picos esos los usaré hasta que se rompan. No quiero tirarlos, tío. Aquí no se tira nada. Aquí hay que ahorrar. Mmm. Un par de huevos fritos, ¿no, coño? Claro que ahora. Luego igual, si te portas bien, nos hacemos una mazorca de maíz. Mira, se ha hecho el día ya. Vale, a ver tú. Dame los palitroques. Dame las cuerdiquis. Vale, luego me haces aquí el este. Y vemos. Vale. Ya tengo el inventario hasta arriba, tú. Pues mira, desde ese día que... Además me compré hasta el... Me compré hasta el... Hasta el este del... El paquete de expansión, ¿eh? ¿Cómo se llame? El Season Pass, el Gate Pass, el Gate Pass, este... El pase de batalla. No sé si. Me pillé todo. ¿Qué haces tú? ¿Una extensión de Fortnite? Sí, es como un paralelo, pero dentro del universo Fortnite. Y por eso me voy a comer esto. Claro que sí, y así me curo. Vale. Tú pa' mí. Tú pa' mí. Tengo el inventario hasta arriba, ¿no? Sí. Vale, entonces. ¿Qué podemos hacer? Uh, nos hacemos la ballesta curva. Claro que sí, fabricar. Lo que pasa es que igual no puedo guiarla. ¡Oh! Flechas. Fabrica. Con la pluma de los pollazos. Claro, pero tengo... Ah, no. Vale, he gastado. Debe ser que he gastado justo el inventario. ¿Y esto? ¡Dios, que es un shooter! Ya, pero... Es que no tengo... O sea, no hay pa' cofres. O sea, todavía no tenemos el este para hacer un puto cofre, tío. No hay el... El recipe de cofres. Eh, acabas de tirar uno sin querer, hijo de la gran putísima. Acabas de tirar uno sin querer. Vale, duda. Eh... Si me tomo un huevo... Vale, escuro aquí. ¡Pum! Huevazo. Y me da más energía. Pinta el juego. Como pinta el juego. Vale, tú. Haz de estos. Sí, haz todo, tío. Deposita rápido. Bueno, casi todo. Vale. Llevas un huevo y un... Oh, mira. Si pongo el... Vale, como voy a necesitar, hemos dicho... Plumas. Fuera, toma algo que culo. Fuera. Ahí lo tienes. Vale, vamos a ir al poblado. Bueno, la espadita no es para siempre, ¿eh? Estoy viendo que hay ahí una casa. Quiero echar un vistazo. Buah, ya habrá que investigar y además. Ah, bueno. Muy posiblemente tenemos que hablar con la chavala. A lo mejor hablando con la chavala nos da para poder hacer... ¿Sabes? Quiero hablar con vosotras. ¡Que paréis! Tenemos el inventario lleno, chata. Bueno, pero aunque esté lleno... Siempre se puede pillar algo. Ah, ¿el alana no se estaquea o qué? A ver. Hilo... Ah, es que llevo el hilo de alana aquí. Se estaquean en treintas. What the fuck? La gallina está loquísima. ¡Oh! Se come la... ¡Se come las frambuesas! ¡Y te da un huevo! Pero ¿desde cuándo han dicho a esta gente que las gallinas comen frambuesas? Y hay otra casa, ¿eh? Hemos aprendido una buena elección. Vale. Vale, tetas. Vale, veamos esta casa. Hostia, Dios. Esa es la vieja casa de Fortnite. Hola, güita. What the... ¡Yiii! ¿Qué dice un cofre? Tierra. Hueso y leche. Coger acumulación. Y suenan como los cofres del... Vale, mi duda es... Como Fortnite. Si lo rompo a lo mejor me quedo con el Recip. Eh... No se rompe. Me voy a cargar el hacha, ¿verdad? No se rompe, tío. Ah, sí, sí que se ha roto. Joder, con el final del hacha se ha roto, tú. ¿Qué? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? Otro. Eh... Otro. Semilla de... Eh... Esto es importante. ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? ¿Y por qué no me estaqueas la madera, hijo de puta? Vale, que con esto puedo... Me quito un pico. Venga, va. Joder, me estás jodiendo. Vamos a ir rompiendo estos picos. Venga, va. ¿Me vas a llevar a un poblado? Pero que está muy lejos. Que yo no puedo seguirte tanto. ¡Ay! ¿Qué dices? Pero si es igual que lo demás. Me lo pones aquí súper guapo, tío. Y acabo de coger lo mismo prácticamente en el otro. Me estás jodiendo, eh. La vida, eh. Te lo digo. Voy a pillar los cinco granos estos de trigo que tienen buena pinta. Pero el engaño ha sido increíble, eh. Me siento muy engañado, la verdad. ¿Sí o no? Pero bueno, está bien saber que hay cositas así también. Vámonos a casa. Pero que todavía no he podido hacerme... No he podido hacerme cofres todavía. No, en el panel de muebles todavía no he podido. Vamos, el panel de muebles lo tienes aquí. A no ser que es que el panel de muebles lo tengo que hacer... O a lo mejor es que al lado... Es que todavía no tengo ni para la cama. De nuevo, tengo que hablar con la hippie colga esa. ¡Eh! Ahí hay más casas. Espera, a ver... Ahora veremos. A ver. Va, funciona bien, ¿eh? Pues mira. Lo que me faltaba por hacer de pruebas... Está hecho. Que tengo el inventario lleno, tío. Si es que tengo... No tengo mierda aquí. La puedo coleccionar. Pero si es que hay... Graso error, ¿eh? Que hay cosas que no se stackean. No me digas muy bien por qué, pero... Vamos. ¿Por qué llevas tantos picos? Porque me los dan los putos tontos de... De hecho, vamos a hacer una cosa. De los esqueletos. De los esqueletos llevan picos. ¡Toma! Este no hace falta. Tú, idiota. ¿Ah? ¿Eh? ¿Y te atreves? A ver, yo estoy contento porque el combate es un poquito mejor que Minecraft, ¿sabes? Tío, los jugadores de Minecraft estamos tan acostumbrados a un combate de mierda que... ¡Eh! Que nos des cualquier cosa que nos des, tío. Nos vale. Eh... Granos de maíz. Vale, tío. Pues me puedo llevar un montón de granitos para... Uy, oigo la voz de una mujer llamando. Diciendo hola. Yo lo he oído, no sé tú. Yo lo he oído. Vale, vamos a comer antes... Voy a comer este huevo. Al hacer... ¡Oh! Hostia, no sé a qué te refieres exactamente, pero veremos, veremos. ¡Uh! ¿What? ¿Y esta puta caja? Vale, por lo que veo, las semillas no van a ser un problema. Me las llevo. Po, 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 po. Pa' casa. ¿Se podrá romper la caja? Sí. Si se ha podido romper el cofre. ¡Ay, arañas! ¡Vaya fantasía! ¿Se te desbloquearon al hacer O? Pues yo le he dado a la O, no se me desbloquea nada, pero bueno. Ya veremos. Mira mi casa. Uy, que podía haber hecho... Uy. ¿Por qué la has saltado? ¿Te has tropezado? Pude haber hecho la casa ahí, en medio del lago. ¿Se podrá tirar para arriba como la piedra seca? ¡Hola, chicos! Os traigo la caja. ¿Esquivar, elevar? Mi pregunta es... Mira, está ahí. Está ahí abajo. Qué bien guardada. Justo donde yo quería. Que aquí de momento no. Voy a hablar con la chavala. A ver si me... Es que, tío, como no me de los putos cofres, tú verás. ¿Se puede bucear? De momento que yo sepa no. Voy a quitar este fuego, porque esta hija de puta se queda aquí en el fuego este. A mandar. Qué difícil moverse cuando hace tanto frío. ¿Cómo le hago de tener mi antorcha para entrar en calor? Dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué más deberíamos preparar? A lo mejor necesitamos un refugio. Puedes construir una cabaña simple desde el menú. O sea, tú quieres que construya una puta cabaña simple. Es que es eso. Esa no la considera cabaña. Y no puedo poner una puta cabaña simple ahí, tío. Que es lo que más me raya. Entonces, como no puedo ponerla... Hasta que no construya la cabaña simple, esta mujer no va a estar tranquila. Porque el juego no reconoce esto como cabaña, tío. ¿Sabes? O sea, el juego sí me deja poner aquí una puta cabaña. Cosa que me pego un tiro en la polla. Si te fijas, ¿vale? Pero no me deja encima del externo. Vale, hazla aquí. Haz como una cabaña de vigilancia. A ver. Empieza a construir... ¡Oy va! ¡Oy va la madre! A ver. O sea... What the fuck? Pero, ¿qué? ¿Me lo pones aquí con el...? ¡Uy, qué gracioso! Vale, ya entiendo. De fase 1 de 3 completado. ¿Y ahora tengo que poner el techo o qué? ¡Oh! ¡Graciosísimo! Ya ves, teniendo yo mi puta casa. ¡Mira cómo se va ella mi puta casa! Bueno, ya hemos visto cómo se pueden romper piedras sin ni siquiera utilizar recursos. De una manera mucho mejor. Así que guay. ¿Cumbre? Ah, que me falta también esto. Vale. ¿Ves? Ahora me he dejado lo de la cama. Justo que me decías tú. Y el cofre pequeño. ¿Ves? ¿A dónde vas? Habla con ella. No quiero hablar con ella. Estoy cabreado. Voy a necesitar madera, ¿eh? Plaza del pueblo. ¿Será para hacer un pueblo y que vengan NPCs y demás? Seguramente, ¿no? Vale. A ver. Necesito un cofre. Bueno, la cama va a venir bien también, pero necesito un cofre. Que no, que no, que no. Que me dejes de líos. Uh, tengo justo, además. Es que, tío, es necesario. Uh, ¿cómo no vamos a hacer una zona de cofres, eh? No está ni medio escrito. Toma. Vale, vale, vale. ¿Se puede pasar? No se puede pasar como en Minecraft con el SIF. Me cago en tu puta madre, Fortnite, ¿eh? Estas mierdas te tienen que hacer, ¿eh? Fortnite, no me jodas, ¿eh? Vale, aquí de momento vamos a poner las semillitas. Sí, de momento es más como Terraria que otra cosa. Sí. Vale, vamos a dejar el leño también. Vale, y con leño me refiero a esos mierdones. Eh, y ahora hacemos más... Pico desbloqueado. Sube cinco niveles de la... ¡Ah! Que me están dando cosas del Fortnite. Por jugar al lego. Madre mía, obligándome. ¿Qué ha sonado? Me ha sonado algo, ¿eh? Me rayes, ¿eh? Que me están... Me han quedado semillas, ahora las pillo. ¿Y por qué no construyes más? Ah, porque son... Que es cada cinco, ¿no? Vale. Me queda una semilla, ¿no? Esta. Sí. Debe tener un poco de cuidado. Creo que están viniendo los hijos de puta estos. ¿Qué hace? Que se ha metido en el agua. Pero... ¿Pero qué hacéis tarados? Como me rompáis la casa, la tenemos, ¿eh? Ahí tengo que probar el escudo. ¿Veis? Por eso tengo un montón de pico. ¡Miro, miro, miro, miro! Madre mía, que nos hemos hecho... Nos hemos hecho una mob farm. Este refugio es perfecto para protegernos del tiempo y de los posibles enemigos que hay acerca. ¿Crees que somos las únicas personas que han llegado aquí a través de una grieta? Quizá deberíamos construir algo más que una plaza de pueblo para atraer a más gente. Vamos, que deberíamos construir una plaza de pueblo. Lo que tú digas. Vale, de momento me voy con mis 55 picos. ¿Tengo para hacerme...? Sí, vamos a hacernos un hacha. Y vamos a sacar materiales. Amena. Jugador de Fortnite desde la beta. No te digo más. Vale, de momento me voy a dejar eso. Me voy a dejar la carne también por aquí. Esto va a ser un poco la milk. Va a ser un poco recursos y el huevazo. Sí, llevo calabazas, así que no hay problema. A los picos estos hay que darle salida. Así que ahora me doy un pico con vosotros y ya está. Vale, esto por aquí. ¿Hacha? ¡Me cago en Dios! Que no puedo. Necesito... Vamos. Acoso. Exacto. Como supiste. Vale, necesito madera, pero... No de árboles. Será un poco mal. Ah, bueno, pero esta la puedo reventar a puños. Bueno, si no, a picazos. Uno. Uno. No da igual. Lo importante es conseguir madera. ¿Vale? Y quitarme los picos del medio. ¡Police fiesta! ¿Has visto? Soy un... Además, soy un árbol de Navidad, eh. Ay, me ha dado, eh. Ay, hijo de puta. Cuidado que tengo hambre, tú. Que no te puedo pegar, que tengo hambre. ¡Bum! ¡Hijo de puta, no falles! Eso es un mazo, tú. ¡Pero bueno! ¡No! Me queréis dejar en paz. Ay, que le tiro una antorcha, tú. Que no tengo flechas, tú. Vale, me dejáis ya. Que esto en cuanto se queda sin comida, explota. Además, el chaval. ¡Ah! Me pago en mi puta madre. Ah, mira, puedo recoger las flechas. Entiendo que las flechas que no haya dado, claro. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Lo único que en el... Con la ballesta no tengo pa... ¡Bum! Joder. Mola bastante la ballesta, eh. Está guapa. Cómo explotan, ¿eh? Pobrecillos. ¡Ay! ¡Que creía que era la chavala! ¡Hijo de puta! Al pico no vale para nada, eh. Prefiero dar como puñetazos. ¡Ay, que sí que tenía munición! ¡Pero si ponía cero! Claro, es que ya tiene una espada que no se le rompe. No te jode. Que ya está rota, tío. ¡Poco, coco! ¿Qué pasa? No, no. Es que, claro, su espada no se rompe. No te jode. Así que yo también. Bueno, yo he venido por madera, tío. Venga, vamos. ¡Qué vicia! Nos vamos a meter a esto, tío. Ahora, sobre todo, ¿no? Que es el principio del juego. Lo interesante será llegar y conocer qué es lo que puedes hacer, ¿no? De recipes, de fabricación y demás. Pero sobre todo, todos los secretitos que tenga el juego. A nivel de aventura, más que otra cosa, ¿sabes? Entiendo que más adelante, a lo mejor, pues sí que nos meten contenido que se centre en, pues, la creatividad, en poder hacer una cosa u otra. Ya veréis. Irá, yo creo que este juego va a ir actualizándose a saco, tío. Sabiendo que Fortnite... Otra cosa, ¿no? Sabiendo que es Fortnite... Lo que sea, tío. ¿Hacemos una cuerda de estas? Vamos a hacer una cuerda. ¿La estás haciendo o no? Ah, es que... Vale, me lo finco. A ver, tiene modo creativo. Tiene modo creativo, además. ¿Puede ser el primer Fortnite para mi hijo de 7 años? Pues sí, yo creo que sí. Este es, ¿eh? Este es. Tiene muy buena pinta, tío. Vale, ¿en qué momento estábamos? Esta tía quiere decirnos algo. A ver, cuéntame. Sí, lo del... Ah, lo de la plaza del pueblo. Que haga una plaza del pueblo me está pidiendo. Para que venga gente aquí, a lo mejor, y demás. Va a ser como terraria, tío. Igual vienen NPCs y no dan misiones y demás. Vale, quiero... Primero. Sí. Hacha. Tengo que hacer la pala también para hacer cultivos, ¿eh? Me apetece. Eh, pero... El colgante, esa luz este... Eh, vamos a hacerlo. Sí. Esto será para ponernos. Seguramente que será un... Será para acá, ¿no? ¡Wow! Uno más de vida. ¡Qué de puta madre! Ahora tenemos un corazoncito más de vida. Vale, la cuerda está hecha. Ahora mismo la cuerda creo que no me vale para nada. A no ser que me haya dado... A ver. Se utiliza para fabricar materiales de construcción tejida con cordeles. Que no se te haga un nudo. A lo mejor con la cuerda podemos pillar animales y llevarlos a algún sitio que nosotros queramos. Para hacer las granjiquis. Muy posiblemente, ¿eh? Vale, tengo que volver a hacerme otra espada. Pero me quiero hacer una pala. Venga, primero una pala. Vale, entonces... Vamos a ver cómo funciona la pala, ¿no? Sí, la animación de curarse es la... Eh... Los espos es igual que la del... Que la de Zelda. Total, total. Mira, tío, esto de que las... De los pollos me dejen mierda, tío. Me flipa. A ver cómo funciona esto. Tierra. Ya, pero yo así no puedo hacer cultivos. Ah, será con determinadas cantidades de tierra que podrás hacerte cultivos. Mira, si lo mantienes... Vas pillando tierra aquí a saco. Granos, también. Pero molaría que tuvieras que hacerlo en distintos sitios, ¿no? O que si no. Para. Para que te entra la yoncada, tú. Vale, y ahora mi pregunta es... No... No me puedo poner tierra aquí en el este, así que... Es aquí, amigos. Es aquí. Una polla. Guachaval, que me puedo hacer los cultivos aquí. Justo. Justito, justito lo que yo quería, tío. Y aquí, ¿por qué no? Ah, porque no tengo suficientes recursos. Ah, porque es con mierda. Vale. Tiene sentido. Eh, parcela de tierra. Ni la riega ni nada. Pregunto. Y tú pensando que el barro eso es... Entiendo que si le meto más... Se meten más. Yo creo que sí, ¿no? Que no será solo una. A ver, vamos a probar. Sí, yo creo que puedes meter hasta arriba. ¿Veis que... Eh... Según estaqueas... Bueno, ahora vemos. ¿Puedo meter más tierra? Sí. Vale. Ah, ves. Se quedan ahí y van... O sea, cuando una se gaste, entra la otra. Ah, qué guapo, tío. Bien, bien, bien. Bien, bien. Vale. Dejarme hacer... ¿Y esto de juntar? Fusionando objetos. Ah, por si hay... La hace automáticamente, ¿no? Vale. Un momentito que la están peinando. A ver. Hilo de lana, hilo de seda. Ahí, con la F, ¿no? Creo que se da y pones todos. Los círculos de las piezas de lega son mentiras. Son un shader. Y los de abajo también. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué círculos? ¡Ah! Los que vemos, que no son de verdad. ¿Qué es el shader? Hostia, pero... Joder, pues se ve demasiado, ¿no? Coño. Joder, pues están... No sé. Se ve de puta madre. Ya, ya. Normal que te vuelva loco. Joder. Sí, sí. Vale, vamos a hacer lo que ella quiere. Vale. Esto es lo que hay, tío. Vivimos para la que una desconocida nos demande. Vale. La plaza del pueblo esta se puede poner... Vale, pues vamos a ponerla aquí. De acuerdo, que nos ha dicho que... Pueblo 1 de The Shining Game. Y le pones aquí tu... Vale, este como está en el lago... Va a ser así. Y ahora podemos hacer cabaña doble. Ver mejoras del pueblo. Ay, la madre que me vale. Visitantes amistosos. Exploradores amistosos visitarán el pueblo. Pueblo 1 aumento. En este pueblo puede vivir un aldeano adicional. Va a haber un problema, ¿no? Ya verás cómo va a haber un problema. Al ponerlo aquí en el este, en el lago. Porque esas, las casas prefabricadas no las puedes poner ahí y ya verás. Va a haber un problema. Vale, 3 recetas nuevas de construcción. Marcador del mapa. Vale, y por aquí, ¿qué más? ¡Dios! La cabaña doble. Puesto de vigilancia. ¿Ves? Pero el problema es que el puesto de... El problema es que el juego todavía, no sé por qué, no es capaz de poner objetos encima de... De estos, ¿sabes? Es algo que... Lo puedo poner aquí, tío. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué os parece si lo ponemos aquí? Porque incluye el cimiento. Ah. Vale, de momento no lo quiero. No lo quiero construir. Está bien. Y más piezas... ¡Uh! Pero más piezas de construcción. Vale, 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 vale. Ya empezamos ya. Vale, escaleritas. Ah, pero las escaleras sí. Vale, vale, vale. Uy, pero qué mierda es esta. Uy, no me jodas. Vale, estamos ya teniendo los primeros problemas... Los primeros problemas civiles. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vengo preparado para esto. Vengo preparado para esto porque yo sabía ya que... Estas cosas pasan. Cuando uno es minicraftiano... ¿Vale? A un minicraftiano no se la dan con queso. Estas cosas se tienen. Se tienen. Se tienen en mente. Simplemente que va a poder pasar y claro. Una polla que no. Vale. Me parece bien. Vale. ¡Wey! Vale, el problema es... De momento no tengo nada que sea de un huequito de dos. Davos. ¿Qué va, tío? Y el pueblo puede llegar al nivel dos, pero ¿qué hay que hacer, tío? Mejora disponible. Pero ¿dónde se le da? Es que no lo sé. ¿Aquí? Ah, mejora del pueblo. 15 de madera. ¡Ah! Vamos a mejorar el pueblo. ¡Eh! Pero tú, ¿quién es Nache? Eh, bueno, soy Aura. Si buscas aventuras, has venido al lugar indicado. Un placer conocerte. Un placer conocerte también. Nada como una buena excursión en plena naturaleza. Para aclarar las ideas. Dormir en la naturaleza puede ser peligroso. Hay muchos lobos hambrientos pululando. Pasar el Anosha en tu pueblo. Recopiado tu pueblo. Vale, vámonos. Eh, esto está creciendo. De acuerdo. Pero... Buen día. A ver, tener un pueblo por llamar. Tengo ganas de... Vive en mi pueblo. Ah, o sea, ahora irá viniendo peña. Y le diremos, pues sí, quiero que te quedes. A ver, tengo ganas de chachara. A veces me gusta ponerle ruedas a una plataforma dinámica. O sea, saltar encima y hacer como si fuera un monopatín gigante. Hostia. Ahora solo necesito que alguien cree un halfpipe gigante. Igual ahí hay una traducción que no está hecha. Te voy a intentar hacer probar el mate hasta el Lego, tío. Así es. Vale, voy a ir a por unas... A por unos maderos. Y ahora vengo, tío. Subo de nivel esto para que venga más peñita. Y esa se quedará seguramente en el pueblo. Esa es la primera vez en venir. Qué guapo, tío. Quitamos 15. Eso sí, lo que noto es que el PC está a máximo rendimiento. Porque el PC que tengo yo... Bueno, el PC está más, ¿no? Genera un calor de la hostia. Y noto que debajo de mi mesa hay un calorazo entre mis pantalones. No, no, pero en serio. O sea, noto que le está pidiendo al... O sea, si está haciendo que lo ordena, genere todo el calor del mundo el puto Fortnite, tío. Qué cosa más loca. Espérate y no me explote el ordenador, eh. Un PC parapolo. No, 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 tío. Pero está... De verdad lo prometo, eh. No sabéis... ¿Tienes nanite y lumen activados? No tengo ni idea, pero el último día... Vamos, pero hace un tiempo fui al hospital a hacerme un chequeo médico. Y no me dijeron nada que tuviese de eso, pero... Se te van a freír los huevos. Sí, de hecho, tengo un... Y mira que es invierno. Estoy pasando calor, eh. De hecho, tengo un ventilador siempre abajo. Tengo un Dyson por eso, ¿no? Igual está jugando con RTX. Igual estoy jugando con la vida de alguien. Puede ser, no lo sé. No tengo ni idea. Suerte que está hecho por la que sale en su propio coñado. Bien. Vamos a cargarnos todo el este que podamos. Tío, no quiero dar al... Al árbol. No al arbusto. Pero bueno. Pilla madera, anda. Oye, pero de momento la experiencia muy guay, eh. Tengo que decir que de momento todo lo que estamos jugando muy bien, eh. Claro, yo ni he mirado los ajustes. Aunque estuviera en español me valía, eso es. ¡Oh, Dios! Con que estaba aquí la madera que guardé. Estaba escondida. Cuidado que el pueblo que nos estamos haciendo... Tiene pintita, eh. Y esto es un poco Animal Crossing, ¿no? El de traer a... Vale, mejorar pueblo. ¡Vamos, pradera número dos, hijo de puta! ¡Che! No te vayas. Tú. Hay tanto que explorar. Vive mi pueblo. Mi propio espacio estaría muy bien. Tu pueblo no satisface mis necesidades. ¡Hija de puta! ¿Qué te crees, eh? Vete a tu puta casa ya. No te queremos aquí. A la hora ya no te quiero. ¿Ahora de qué? ¿Ahora de mierda? Me has pintado tu pueblo muy bien. Pero no me puedo quedar sin una cama. Ah, vale. Que es una cama. Ok. No te rayes. Literal como en Terraria. ¡Eh! Un cofre dorado. Pero no te vayas. Tengo hambre. ¡Oh! Que exploto tú. Ya, es que tengo que hacer camas, eh. Seguimos a la... Bueno, no tengo armas, ¿no? Y es comer ya, tío. Lo que tarda en comer una puta calabaza de mierda. Puedo subir al nivel 3 ya también el pueblo, eh. Yo no sé cómo coño lo hago, tío. Debe ser muy bueno. Espérate. Pues no, no tengo... Venga, va. Vamos a seguirla. Espero que no me lleve muy lejos. Da igual. Si se quiere ir del pueblo, que se vaya. Yo no obligo a nadie a vivir en mi casa, eh. En mi pueblo. Nada más. ¡Ven aquí, campanilla! Hostia. ¿Qué ha pasado, tú? ¡Ah! ¡Pero bueno que era una trampa! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Que me revienta! ¡Pero tío! Que no puedo hacer nada contra eso. ¡Uy, voy, voy, voy! Me han puto mentido, tío. Me ha metido en una puta trampa la campanilla esa. Justo he dicho, no tengo agarca. Me ha metido en una puta trampa la campanilla esa. ¡Pero esquiva! ¡Que he esquivado antes! ¡Y no ha esquivado! ¡Que es un cabrón! Bueno, y ahora estos. Espérate. Esta ya me la sé de Minecraft, eh. De vivir mi propia... Hijo de puta, eh. El bicho ese, tío. Es como una araña de roca, ¿no? ¡Qué guapa! Nunca he imagin... Ya, yo tampoco, eh. Imaginé haberme jugado a Fortnite. Pero aquí estamos. Haciendo lo que podemos. A ver, pesados. Encima, con el pico haces menos 10 de daño. Y ahora no salta, el hijo de puta. Bueno, bueno, bueno. Cojo el pico de tu compañero y te mato. Ya le sé. Ya le tengo hechiseado. Le tengo hechiseado ya. Vale. Vamos a ir a por una espada y ahora venimos. Vale, ya ha habido el cofre. Venga, vamos a por el cofre, va. Están saliendo muchos, eh. No me gusta esto, eh. ¿No es Battle Royale? Que va, que va. Si no, nos estaría jugando. Prácticamente vamos. ¿Qué va? Battle Royale. No, no. Uh, un cofre. Oye, oye. Que me pegan. Vale, a ver. Pero me queréis dejar en paz, hijos de puta. Vale, fuera. Vinisteis. Vinisteis a morir, tío. No. Pero cómo he podido fallar, cabrón. De momento el arquito en la ballesta esta está un poco rota, eh. Ah, es full maíz esto. Semilla de qué? De frambuesa y tierra. Venga, yo qué sé. Voy a pillarla porque total... No puedo aquí si no... Vale, aquí. Ya está. Tengo mil picos. Moleré que pudiese llevarte los cofres, pero ya veo que no. No hay aquí más cofres, ¿no? Otra caja. Pillamos otra caja y la llevamos allí para que se caiga como pasó con la primera. Sí, ¿no? Yo creo que sí, eh. Sí, sí. Vamos. Espérate que lleguen más tarde. Más tarde, ¿a qué te refieres? Más lejos. Esto es lo que debería haber sido LEGO Worlds. Eso es. Exactamente. Lo hemos mencionado aquí, eh. No se diga, eh. Que yo le sé. Pero sí, esto es lo que debería haber sido. Algo así. De hecho, yo te voy a decir una cosa. O sea, me gusta mucho la idea, pero sigo pensando que un mundo entero de Minecraft, o sea, de Minecraft, de LEGO. O sea, que poder quitar el suelo, ¿sabes? A mí es que me gusta mucho hacer cuevitas y demás, tío. La orografía y demás. Pero bueno, ya veremos. ¡Eh, Serrotri! ¿Y qué haces que no estás jugando, tío? Jugando a Fortnite, George. Has visto. He caído muy, muy bajo, tío. Solo para que os suscribáis. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero por qué la sueltas? Toma, hijo de puta. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¡Defendedme, chicas! ¡Defendedme! ¡Dios! Sabía yo que tener mujeres cerca me iba a venir de puta madre. Claro que sí. ¿Dónde está mi caja? Como no me deis mi caja, la tenemos, ¿eh? ¿Y mi caja? ¿Que me han robado la caja? ¿Oye, la caja? ¿No la han roto? Una polla. Estás editando mierdas, joder. Pues vamos rápido a jugar. Rostri. Y el George está jugando, ¿no? Está guapo, está muy guapo, ¿eh? De momento tiene muy buena pinta. Ya te digo que acabamos de empezar. O sea, tenemos que ahora ver, pues, todo... Cómo va y cómo viene esta movida. ¡Ay! Pero, tío. Siempre me pegan a mí, tío. ¿Puedo subir de nivel el pueblo otra vez? A ver. Ah, no. 10 tablones y 20 de granito. Vale. Para mí, recompensas de nivel y nuevo espacio de aldeano. Ok. Vale, vamos a hacer una cosa. Primero lo primero, señores. A ver. Ladies. ¡Uh! Tenemos casas nuevas. Cobertizo y todo. Pero esto no lo podemos poner aquí. Pero vale. Una cama sí que podemos. Yo creo que las camas van a ir arriba, ¿no? Sí. A ver, de momento esta está un poco mal. Pero vamos a ir poniendo por aquí kamikis. Kamikis aquí. Asignar cama. Mi cama. Oh. En fin. Confirmar ubicación de reaperición. Es que sí, que ya le he dicho que sí. Pero vamos a ver. Si ya está confirmado, hijo de puta. ¿Por qué te vuelves a dormir? Vale, ¿puedo hacer otra cama? Pregunto. Vale. Esta... Vamos a vivir ahora en una comuna, ¿eh? Es lo que hay, lo siento. Claro, igual aquí no llega, ¿no? La chavala. A lo mejor no considera que sea una cama válida. A ver. A ver, vive mi vuelo. Estaría bien. ¿Hay algún que para dormir? Sí. Genial, voy a preparar mis cosas. Tenemos que traer a cuatro, ¿eh? Claro, pero me va a dar... O sea, completa misiles de Tai y explorador en Lego. Pero me suda la polla lo de Tai. Si Tai no es para el Lego. O sea, me estás dando... Ah, bueno, sí, que tiene un... Vale, sí que hay un Tai Lego. Vale, vale, vale. Vale, dentro que cabe. Algo es algo. Vale, vale, vale. A ver. Esa cama tiene pinta de ser muy cómoda. ¿Te has echado alguna cabezadita en ella? Sí. Si queremos atraer a alguien como Miausculos, necesitaremos muchos muebles en los que pueda subirse. Miausculos. Es un gato. Tai es el de Agumones, ¿verdad? A ese gato le encanta gandulear. Muebles. ¿Podemos? Tú, a ver, tengo mucha mierda, tío. Necesito... Respirar, ¿eh? Sí, mira, muebles nuevos. Bueno, 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 bueno. En fin. Vale. No tengo recursos. Ah, tablones. Vale, vale, vale. No, no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. ¿Cuántos tenemos de...? Tengo una... No tengo. Chavala, me molestas un poco, ¿eh? Me encantaría echar una mano, así que si necesitas que te ayude con algún trabajo, solo tienes que decírmelo. Tengo... Hablemos de tareas. Hostia, una boya. Vamos a explorar. Ayuda al pueblo. Tareas de recursos. Refina madera, reúne recursos cercanos. ¡Oh! ¿Qué se pone a trabajar para nosotros? Tú dame un banco de fabricación para fabricar mis herramientas y me iré a explorar mientras no estás. Me va a llevar un día entero explorando para encontrar algo útil. Vale, ahí lo tienes. Bueno, 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 bueno. En fin. ¿Qué queréis que os diga? Pues la base está guapa, ¿eh? Vale, seis tablones. Tengo cinco. Vale, vamos a poner aquí lo típico. Ya sabéis, ¿no? Siempre. Aquí tablones y madera y demás, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con... Es una putada porque seguramente no. Si yo dejo la madera aquí, no... No creo, ¿no? Que esto entienda que tengo madera, ¿no? No. Vale. Eso ya sería pedir demasiado, amigos. Pero eso son los siguientes puntos. Vale. Bueno, voy a dejar tierra de momento ahí también. Y es que tenemos que hacer más tablones. Vamos a hacer más tablones y entonces así nos quitamos de problemas. Vamos a meter los doce. Sí. ¿Qué te iba a decir, chavala? ¿Pero te vas a quedar aquí dándole al este todo el día o qué? Porque necesito yo también. Ah, vale, se puede. ¿Fornite es la base del futuro mejor juego de la historia? Uh, cuidado, ¿eh? Lazy está muy cachondo, ¿eh? Mi ánculos es un PJ gato fuertote del lore de Fortnite. Ah, sí, vale. Lo conozco, lo conozco. Yo sé, sé poco, pero... Sé a qué te refieres. Vale, vale, vale. Vale, vamos a pillar esto. Vamos a hacer aquí otro cofrecito. De momento, cofres. Son cofres pequeños. Sé que son una puta mierda, pero... Lo único malo es que no se puede mover algo que ya has hecho, ¿no? Eso es una puta mierda. ¿Sabes, no? Pero bueno. O sea, porque en Minecraft si yo rompo este cofre, me da un cofre. Y lo puedo usar. Eso está Minecraft 1 juego cero, ¿eh? Oye, ¿cómo van las plantas? Vale, van bien. ¿Recoger calabazas? Ya puedo recogerla, pero si son dos chiquitas. ¿Diez calabazas? No tiene ningún tipo de sentido. Pero no me dan semillas. Me voy a cagar en San Quintín. ¡Oye! Zórrame, que hago en mi puta madre, ¿eh? ¿Se me comen las plantas? No se las comen, pero... Me rayan, ¿eh? Las semillas se consiguen excavando. ¿Qué tal el Lego? Muy bien. De momento es muy, muy guay. La verdad. De momento a mí me tiene... Me tiene... Enamorado, tío. Me está gustando mucho lo que estamos viendo de momento bien. Vale, hemos hecho aquí otro cofrecito. En este vamos a meter todo lo que tenga que ver con estos recursos, ¿vale? Sí, totalmente. Y vamos a hacer otro para la rueca. Eso es. Y en la rueca aquí ponemos, pues igual. Esto como en Minecraft, tío, igual. Vale, los huesos también van a ir aquí, ¿vale? Va a ser un poco como las movidas de mobs. Madre mía, todo lo que tenemos ahí de... Vale, esto por acá. Hemos dicho que aquí todo lo relacionado con maderas. De acuerdo. Vamos a ir a... Necesitamos recolectar maderas todavía. Para hacerme el hacha que necesitaba, tío. Madera normal, ¿no? Vale, vamos a ir a por un poquito de madera que no tengo. Y me tendría que hacer... Bueno, pero eso... Con varas y con plumas. Ah, y vamos a recoger las cacas de estas para poner más cultivos, ¿eh? Aunque bueno, no parece que necesitemos, ¿eh? O sea, que los cultivos dan bastante. Madre del amor hermoso. ¿Eso qué es? ¿Veis ahí que hay como unas piedritas pequeñas ahí abajo? El problema es que aquí... Claro. Hay ciertos recursos ya que nos los hemos burlado. Ay, ahí hay un pico de mierda. Bueno, píllalo, venga va. Vale, aquí hay maderita. Va apareciendo madera, ¿no? Yo creo. O sea, que la clave es hacer más y más grande el pueblo. Vale. A ver, es un poco una putada porque yo quiero hacer el pueblo en el... En el lago, ¿no? Pero, claro, las casas prefabricadas no me deja hacerlas ahí. Podemos hacer como una zona afuera, pero... No, yo creo que vamos a seguir trabajando en el lago, ¿eh? Nos meteremos hasta aquí, de hecho. Haremos una conexión con el centro. Esa es la antorcha que he tirado hace cinco días y sigue ahí. Y ahí hay como un halo verde, ¿no lo veis? Ahí, ahí al fondo, justo enfrente. Como si hubiera un tufillo. A ver. Si mi personaje... No creo que me ahogue, ¿no? Si me quedo sin energía. Punto. ¿Me muero? Como en... Otra cosa más copiada de... De Zelda. ¿Qué cosas tiene este juego, no? Que no la tiene. Tío, que me tira las antorchas sin querer, el hijo de puta este. Dale con el pico, venga, va. ¿Cómo se han copiado aquí tus amigos de Fornite? Ah, este no puedo, está demasiado fuerte. Ya os digo que no hemos explorado todavía nada, tío. ¿Y estas hojas? ¿Y estas hojas? Ah. Vale. Por lo que sea, me dan unidades de madera también. Me parto la pollísima. Ok. Vale, hemos pillado algo de madre. Vale, no muero. No muero porque no me tira el loot. Por lo menos... Pfff, eso que nos llevamos, ¿eh? Porque si no... Si no, me daría un bajón, ¿eh? Real bajón, de hecho. ¿Qué tal el Minecraft de Lego, tío? Muy, muy bien, la verdad. Pero estaría mucho mejor si os suscribieseis con Twitch Prime o Tier 1, ya sabéis. Amigos, podéis dejar vuestra suscripción en este canal para que el Lego Fornite vaya aún mejor. No quería deciroslo, pero... ¿Polo, Zelda Goti esta noche o qué? Va a salir el Baldur Gate, seguro. No lo quieren robar, como Zelda es un videojuego de nicho y tal... Ya sabes, tío. En fin. Pero no, va a salir seguramente Baldur. Lo veremos aquí en streaming, ¿eh? Yo me voy a ir luego a las... Bueno, ahora es pronto todavía. Me iré sobre las ocho y pico que tengo que entrenar. Bueno, las ocho... Sí, ocho y cuarto por ahí. Que tengo entrenamiento y luego vengo. Voy a estar un poco muerto, pero bueno. Veremos a ver qué tal. Y... Streaming. Streaming esta noche con la gala, tío. ¿A qué hora sale el Day Before? Creo que a las siete o a las ocho. A ver, también. Es que hoy salen un montón de cosas, tío. Ah, vale. Tengo el hacha en la mano, ¿no? Sí. Tengo el hacha en la mano. Casi me hago otra. Y una sillita. Sillita la reina. Uh, vale. Ya empezamos a cimientos de granito. Bueno, bueno, bueno. Suelo distinto. Suelo ancho rústico. Joder, nada que ver. Después de haber hecho el suelo de mierda. Esquina de... De barraca. Pared de barraca. Bueno, bueno, bueno. Ahora empieza ya. Esto es lo que... Uy, 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 uy. Uy, 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 empieza la movida, tío. Ya empieza lo bueno. ¡Mira la barandilliquis! ¡La barandilliquis! Sí, señor. ¿Y por qué no me dejas poner la barandilliquis aquí? ¡Ah! Porque no tengo tablones. Vale, vale, vale. Y soportito. ¡Oh! Pilar de barraca. Vale, vale, vale. ¡Uy, qué bonitos esos techillos! Techillos pequeñitos, techillos grandes. Vale. Pero tengo un... Tengo un problema, entre comillas. A ver. A ver, no creo que pase nada, ¿no? Seguramente que podamos poner de estos y ya está. Me refiero a... Sí, ¿no? ¡Hostia, lo hemos puesto mal! Me vais a matar. ¿Veis que no lo hemos puesto... Me cago en... Que no está en la misma unidad. ¿Qué te está mal puesto? ¡Ah, mierda, tío! ¿Puedo entonces...? A ver, a ver, a ver. ¿Hay algún modo para quitar esto? O directamente tengo que cargármelo. ¡Ah! Que está durmiendo ahora y casi le meto un leñón. ¡Grande ese Javi, tío! ¡Mierda, tío! Que esto está mal. ¿No lo ves? Que hay una unidad que está... ¡Ay, Dios! Que está descompensado, tío. La casa está... Ya no vale una mierda. Ya, pero es que no puedo quitarle la cama a esta tía. ¿Qué hago, tío? Que si le quito la cama igual se va. Y ella está trabajando, además. Eh, de hecho creo que ha terminado ya el curso. ¿Has escalado alguna roca buena últimamente? ¿Cómo va el trabajo? Tengo los recursos que buscas. Coger pluma. ¿Qué me ha dado, tío? Una pluma de mierda. Hombre, me gustaría... Tres. Me gustaría pedirle los ciertos recursos. ¿No sabes abrir puertas ahora? Mira. Ahora está abierta. Ahora puedes hacer lo que quieras. Es bastante edgy, eh. Dice, ten cuidado con los brutosaurios durante tu viaje. Son enormes, así que es difícil que no los veas. Hablemos de tareas. ¿Cómo va el trabajo? De momento solo llevo un 89% en el banco de fabricación. Ah, o sea que cada X tiempo me va pillando recursos. ¿Qué juego es este? El Lego... Lego Fortnite. Vale, pero a ver, tía. Joder, tía. El problema es que si te doy con esto... Espérate, quiero darlo con... Vamos a darlo con los picos. Me sabe mal, tío. Me sabe fatal. En serio, por esta chavala. Me sabe horrible. Ya lo sé que no tienes. ¿Oigo? ¿What? ¿Y esto? Que se han rompido todas. Ya lo sé que no tienes, tía. Espérate. Además ponemos este suelo que mola más. Hola, ¿quién más chiquito este suelo? Pero loco, ¿por qué me vi en el suelo? Me cago en mi puta madre. Pero es que eres tonto, perdido, ¿o qué? ¡No! Ah, pues huí. Vamos a ver la que acabas de mirar. Quiero que me lo pongas... No me lo puedo poner en el bordillo. O sea, este suelo, por lo que sea, no me lo puedo poner en el último punto del este. No me lo puedo poner. Joder. Mira que te follen, tío. Claro, porque tiene que ser este suelo ya. Pero yo quiero ponerlo aquí. Pero es que... ¿Entendéis lo que está pasando aquí, tío? ¿Entendéis que lo importante de ponerlo bien, tío, esto... Se va a ir la chavala y todo? ¿Qué has hecho? ¡Lo has puesto mal seguro! Métele con el pico, anda. Es que... Jodido tonto perdido. O no, o estaba bien. Pues igual estaba bien. Que ya lo sé, que no tienes casa. No, de hecho este es que puede estar mejor. Hola, que ha venido un pavo con un sombrero de... No, joder, chava. Qué difícil es saltar justo donde yo quiera. Un mapa de parkour de estos aquí... Nos vamos a echar unas risas, eh. ¡Ay, Dios! Vale, ahora sí. Vale, un momento. Vamos a poner el suelo de mierda este. Ya está, tío. Es que no lo veo, tío. ¿Será ahí? Espero que sí. ¡Joder! Y venga a gastar. Encima de noche veo menos que... ¡Oh, por fin! Vale, bien. Ahora bien. Vale, vamos a poner ahora sí la casa. Vale, un momentito. O sea, la cama. No te rayes. ¿Tendré que volver a decirle a la chavala que es su cama? No. Vale. Joder, que bien. Eso está muy bien hecho en el juego, eh. No, deja de pegar. Vale. Tienes hambre. Vale. Si duermo pasa más rápido el tiempo. Vamos a dar la bienvenida de este tío, ¿no? ¡Un paleto! ¡Nuestro primer paleto, gente! ¡Vamos! ¡Patán, míralo! Aquí está el patán. Joder, hacía tiempo que no veía uno. ¡Hola, colega, soy patán! Dice, yo sé que estoy por Twitter, eh. Avisa si necesitas algo. Un placer conocerte, tío. Es un absoluto honor conocerte. Me gusta mucho tu pueblo. Creo que pasaré aquí la noche. Me parece muy bien, tío. ¡Escletus! ¡Vamos! Eh, que hay bichos. No quiero saber nada. Que defiende a esta gente. Vale. Eh... Entonces... Tío, me quieren dejar en paz. Que yo estoy aquí muy preocupado con la construcción del puto pueblo, tío. Que me quiero hacer una puta casa que no sea un vomito. Va a ser posible. Vamos a poner el suelo este de mierda de momento. Vale. Por aquí. Pero sí. Vale. Esto por un lado. Y entonces, como no hay unidades de suelo más pequeño... Habrá más pequeño. Porque si hay mediano y hay ancho, habrá estrecho. Todavía no lo hay. Entonces, me voy a arrepentir un poco. Pero podemos coger esto. A lo mejor puedo coger este. No, este tampoco es que rente mucho, ¿no? No. De hecho, este es que ni te deja ponerlo. Pero este sí, seguro. ¿Ves? Este sí que deja aquí. Pero me va a dar... Verdad que no entra aquí. Me cago en mi puta madre, tío. No entra, tío. Mira esto. Grande, Víctor. Tres mesazos. Uno más por aquí. Muchas gracias. Uno más por aquí. A ver, lo podemos dejar así. Puede ser una construcción de nuevo diseño, ¿no? Sí. ¿Me caigo por este hueco? No. Sí. Sí, no. Realmente está hecho como una especie de... De cabaña técnica. Ala, y esto es todo el pueblo, ¿no? Lo que rodea, ¿o qué? Supongo, ¿no? Hay un esqueleto ahí pegando a mi colega, tío, de gratis. ¿Qué hacemos? Ah, no. Pues le pega. Los esqueletos van a ser un puto coñazo, ¿verdad? Sí. Que acaba de pasar. Ah, vale. Acaba de explotar. Por sí mismo. Se ha cansado, ¿no? Se ha hecho de día y estaba ahí en el agua y ha explotado. Vale. Bueno, en un momento voy a dejar esto aquí y así, pero lo quitaremos. Lo bueno es que puedo pasar corriendo. Si me quedo parado, imagínate que yo digo, quiero bajar. Pues mira, me meto justo y bajo. Qué guay. Lo he hecho aposta, ¿eh? Es legotécnico. No lo entenderíais. Ah, vale. Si suelto yo el este... No. Aunque le doy una vez, está bien. Legotécnico. Vale, entonces... Q. ¿Qué más tenemos por aquí? Los tejados. Ah, tejados sí que tengo 55.000 millones de tejados distintos. Pero el puto suelo todavía no tenemos de varias propiedades. Vale. Vamos a ver qué tenemos. Vale, mi hacha. La pala, bueno, la puedo dejar aquí. Escudito. Vale. Necesitamos hacernos otra vez una espada. Varas. Cinco. Le decimos a Kletus que se quede en el pueblo, ¿sí o no? Hola. Hombre. Hombre, es un patán, lleva bigotes y se tiene que quedar. ¿Te quieres quedar? Ay, pero no tenemos camas. Espérate. Te hacemos una cama. Primo, que no te va a faltar de nada. De momento vas a poner aquí todas las camas. Luego ya ordenaremos. ¿Vale? Ah, espérate que no tengo. Voy a ir para atrás. A por árboles. Joder, son... A ver, la guía al final es lo que es, ¿no? De momento son un poco tontos. Se parece a ti. A ver, se llama patán. ¿Cómo no se va a parecer a mí? Almas afines. Démelos. Vamos. Míralo, cómo sé sacar recursos. Es que yo he jugado muchas horas a Fortnite, ¿eh? Se me nota. Como... ¿Ves? Y mientras voy mirando. A ver si hay enemigos. ¿Puedes dar a dos a la vez? No. Es uno u otro. Vale, por aquí todo muy bien. Este chico me llena de... Vale, tenemos un problema. A ver, el puto subnormal este. Vale. No pilles ángulo. Joder, puta. Que sé que quieres hacerme el... El ataque embarrido. Eh. No, que no, que no, que no, que no. Que no te vas a ir... Se cree que soy nuevo. Te jode. ¡Uh! Me acaba de dropear un colgante de salud poco común. Que hay tiers también de cosas. Una polla. ¡Ay, mira! Son como sombreriquis. Claro, pues esto solo me lo puedo poner. No. ¿No me lo puedo poner? Caparazón. Componente de fabricación que sueltan los gigas. ¡Ah! Estos son los girangrejos. Cometelos para curarte y reducir el hambre. Mucho mejor cuando está cocinado. Pero... A lo mejor vale para fabricar. Para hacernos algún colgante... Sí, ¿no? Para hacer el colgante de tier... De... Un colgante uno más. Seguramente. Me ha dado la receta, ¿no? Eso es. Vale, vale. Te pongo muy nervioso. No leo, no leo. Vale, a ver. Entonces... Sigamos aquí, ¿no? Colgante de salud. Hilo de seda. Mármol. Su puta madre. Mármol. Vale, un momentito. Ponemos aquí las camas juntas. Las de patán con... Podemos poner así. Ah, asignar cama. ¡Ah! Le puedes asignar la cama que tú quieras a los demás también. Vale. Para no tener que andar así de que si te rompo la cama y tal. O sea, puedes hacer una y luego... ¿Dónde está el patán? Míralo, es que es un patán, tío. Venga, quédate aquí, anda. Vive mi pueblo. ¿Tu pueblo no se hacía... Me encantaría quedarme por aquí, pero tu pueblo está abarrotado. Ah, bueno, que tengo que mejorar el pueblo antes. De verdad. Vale. Vale, vale. Diez tablones y granito veinte. Vale, vamos a hacer tablones. Venga. Bueno, primero... Vamos a pedir esto. Tablones. Este. Eh... Haz diez. Exactos. Y vamos a ir a por piedras también. Vale, tengo que hacerme una espada. Es un poco el coñazo, ¿no? De... Al principio. De tener que hacerte... Pues eso. Dieciocho mil objetos. Porque se te van rompiendo súper rápido. Pero es lo típico. Estos juegos viven de esto. Vamos a ir a por unas piedritas y demás. Y a seguir pillando madera. Venga. De momento lo que me está gustando es que estoy hiper megaleado y no he salido de esta zona. O sea, no he tenido el... ¿Sabes? La necesidad o el impulso ese de venga, me voy a explorar. Venga, me tengo que ir para acá, para allá. Corre el mapa. ¿Sabes? Es como te dice... No te vuelvas loco. La zona de frío no puedes ir para allá. Mira, hay una casa, por cierto. No me había dado cuenta. ¿Sabes? Tampoco tienes tanta... O sea, primero gestiona lo que hay y luego ya veremos. Vale, uno que se ha quedado sin hacha. Y por aquí habrá lobos todo el rato, ¿no? ¿O no? No, pero hay arañas que son unas pesadas. Sí, sí que hay lobos todo el rato, sí. ¡Oh! ¿Un cofrecito? Vamos a buscarlo. A ver qué hay. Como me metas otra vez en una trampa, la tenemos, ¿eh? A ver, que tengo que pillar piedras, tío. ¡Lobo! ¿Me vas a obligar, tío? Porque no tengo vida, tío. O sea, que no tengo... Que hago menos 5 de daño, tío. ¡Buah! Me puedo tirar toda la vida aquí, tío. Vamos. Dime, anda. Ah, por el cofre primero, que sí, ¿no? No, otro lobo no, tío. Dos no. Dos ni de coña. Dos no. Polo, ¿se puede bailar en el juego? Hombre, entiendo que sí, ¿no? ¿Qué hice? La tenemos que romper. ¡Ay, lo siento, que no! Que había que acariciarla. Ahora ya no para. Ya se ha rayado. ¿Y yo qué sabía? Que había que acariciarla. La he enalgueado, ¿sí? No me jodas, tío. Que no tengo armas, además, para matarte. Pues nada, venga. Elegí violencia. Además es imposible, tú. Me cago en mi puta madre. No tengo... Ah, que sí que tengo. ¿Desaparecerá? Una polla. Los putos lobos, tío. Me han tenido que venir a joderla a esta. ¡Qué asco! Sí, ahora vienes tú también. ¡Qué pesados, tío! ¡Sí! ¡Ven aquí! Madre, que los parió. Y este igual. No me dejáis disfrutar de las... de las llamas. Me ha aparecido una llama en el salón. Es culpa tuya. No da caramelo. No me ha dado nada, yo creo, porque no la... ¡Uy! Vale, esto está buguet. Y hace frío aquí. Vámonos de aquí. Tengo picos. Son una puta mierda, pero tengo picos. Vale, vale, vale. Bueno, ya vendremos, tío. Ya saldrá una llama y a ver qué coño hay. Si la tengo que acariciar o la tengo que pegar hasta que explote. Seguramente que la tendré que pegar hasta que explote. Pero ¿por qué hace frío aquí? ¡Pero que no estoy en la zona de frío! ¡Pero que me estás engañando! ¿Pero qué es esto? Tío, una nalgada, tío. Que le he dado y se ha molestado, tío. Es que de verdad, ¿eh? Es diciembre, polo. Hace frío. Pero el mundo de Fortnite es un mundo ideal. Aquí no hace frío. No como en la puta realidad, que es horrible. Aquí está lloviendo y voy a tener que ir a entrenar justo el día que está lloviendo, tío. Por vuestra culpa, tío. Es que... Qué asco. Qué mal me está sentando el puto invierno, tío. Ni voy al gimnasio, ni entreno, ni nada. Solo por el puto asco de tiempo que hay, tío. Vaya escarcha. Un batido de vallas, épico. Epiquísimo. ¡Oh! Hijo de puta. Ven aquí, zorra. Es que no me dura la espada, tío. No me dura un... No me dura un día la espada, tío. ¿Esa es mi casa? ¿Dónde, coño, me he metido? Tengo que ver el mapa, ¿eh? ¿Dónde, coño, me estoy metiendo? ¿Me estoy alejando en vez de acercarme? Soy chiquito y no llego. Vámonos. Tío, me van a dejar en paz, tío. Pero bueno. Espero que me acaban de... A ver, el puto subnormal. Te nota lejes. ¡No me jodas! No me jodas. Vale, otro cobarazón. Quiero cogerlo. ¿Lleva dinamita? Igual no es la mejor idea, ¿no? Sí, irán porteando, claro. Irán poniendo cositas. ¿Puedo ver el mapa? Vale, muy bien. Es rollo Minecraft. Sí, exacto. Voy a tener que ir a... No me jodas. Ahí hay otro escarabajo giroscópico. No quiero ahora, tío. Que solo quiero llevar... Pero ¿por qué lo sueltas? Se can... ¿Es porque se cansa? ¿O porque hay malos o qué? Vamos. Qué cunco. Qué bien se ve, ¿eh? Este juego es permanente. Este juego es permanente. O sea, esto no es un evento de Fortnite. De hecho, que es que no es ni Fortnite. Si es que este juego que estáis viendo aquí no es Fortnite. O sea, es en paralelo a Fortnite. Es como otro di... Otro mundo de Fortnite, digámoslo así. Pero es que no es un Battle Royale ni nada. Es... Sí, como un creativo. Survivor, etc. Fortnite es porque es dentro de Fortnite. Pero no es un Battle Royale. No hay... Pues eso, no están los muñecos de Fortnite. Están los de Lego. Y las mecánicas son las de Lego. ¡Mira, chicos, lo que he traído! ¡Mira, qué guapo! Es dinamita. Bueno, si explota, pues... Peores cosas han pasado. Lo dejo aquí, ¿vale, chicos? Casi lo tiras, hijo de puta. Hay que tener un poco de cuidado, cabrón. ¿Lo dejas aquí como lo tiras ahí? Vale, ahí está muy bien. Vale, chicos, subimos de nivel el pueblo. Espérate. Tenemos. Ah, no, los 10 tablones, es verdad. Están aquí, tranqui. Tranqui, patán. Que ya lo podemos subir y te puedes quedar en el pueblo a vivir si quieres. Mejorar el pueblo. ¡Vamos! Cuencos y cucharones. ¡Bien! Míralo todos muy contentos. Patán, ¿te quieres quedar? Llevo todo el día corriendo detrás de los pollos. No puedo más. Voy a pasar la noche en tu pueblo. Me ha pasado muy mal el tío, ¿eh? Con los pollos. Vale, la aura esta tendrá ya recursos. Pero, patán, ¿me quieres hacer puto caso, tío? Tengo un sueño recurrente sobre un pueblo agradable donde colgar el sombrero. Es este. Vive en mi pueblo. Mi propio espacio estaría muy bien. ¿Hay algún coco para dormir? Sí. Me siento como en casa. Alá, ya está. Ya tienes casa. Bien. Bien. Cuenco y cucharones. Ole tus cojones. Tiene buena ritmo, ¿eh? Y de todas las búsquedas del tesoro comienzas con una gran aventura. Ten cuidado con las alimañas ahí afuera. A veces aparecen cuando menos te lo esperas. ¿Cómo va el trabajo, prima? Tengo los recursos que buscas. ¿Coger fertilizante o granito? Fertilizante. Venga, va. Vamos. Lo que es... Ah, no. Que tiene de ambas. Vale. Qué guay. Pues mañana les pondría a ambos a currar, ¿eh? Que trabajen. Que trabajen. Que estos cabrones no hacen más que... No hacen más que relajarse. ¿El de carreras? Sí. Pero el de carreras no está ya todavía. El del Rocket... El Rocket League Racing. Tu pueblo es increíble. Me gustaría ayudar a mejorarlo todavía más. Así que si se te ocurre cualquier cosa en la que necesites... Ayuda, dímelo. Hablemos de tareas. Ayuda al pueblo. Tareas de recursos. Reúne recursos. Refina madera. Vale. Claro, lo tengo todo dispuesto para cortar unos cuantos árboles. Oh, que de puta madre. Pero no hace falta que te vayas ahora de noche, loco. Hippie colgado, ¿a dónde vas? Que es de noche. Que hay un montón de bichos. Y ceñar elementos para aumentar. Ah, y los pueblos se mejoran aumentando elementos. O sea, haciendo los más cucos. Vale. Voy a dormirla. Un ratito. Si duermo pasa el tiempo más rápido, ¿no? ¿No? No es Minecraft. No es lo que queríamos, amigos. Está roto el hueco. No se puede pasar el tiempo rápido. Mañana, ¿no? Qué guapo. Pues, hombre. Este no podemos hacer una campañita bastante guay, ¿eh? Ya os aviso de que estos días... Qué agradable dormir, ¿eh? Mientras... Oyes como tus compas se cargan a todos los... Míralos. Que no puedes subir. Oye, como me rompas eso, la tenemos, ¿eh? Joder. Digamos. Eh... Tengo que hacer... Tengo que hacer un montón de varas de estas, tío. Vale. Hazme como 20 varas, sí. Hazme 20 varas. Porque tengo que hacer un montón de espadas todo el rato. Y si no... Si no, vale. Vale. ¿Podemos hacer hilo de seda? ¿Sí o no? Vamos. A cinco. Vale. Por aquí tenemos cositas para comer. Hostia. Estas son las vallas carchas, tío. Mira. Es que son igual que en el Zelda, tío. Qué canteo, ¿eh? Qué canteo igual que en el Zelda, tío. Créetelo, tío. Las noches va a haber que hacerse unas vallitas, ¿eh? Para poner en el poblado, tío. Porque es un coñazo que nos estén atacando. Olo, por Dios, el fornite. He caído tan... He caído bajo. Lo sé. Sálvate tú, que puedes. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Bien. Bien, bien. Ah, mira. Tenía aquí unas varitas. A nosotros nos olviden, ¿eh? Que aquí siempre hay varas. Uh, la musiquita está muy bien, ¿eh? La musiquita está increíble. Ah, mira. Dice, depositar acumulación. Ah. Vale. Pero júntamelo, chico. Claro. Luego lo tienes que juntar. Bueno. Todo esto... Todo el interfaz es mejorable, ¿eh? Bastante mejorable. Pero bueno. Entiendo que poco a poco irán... Irán haciéndolo. ¿Ves? Porque si le doy así, luego le doy a la M. No lo has juntado. Ah, vale. Es que es el máximo. ¿Y por qué no me viene...? Esto está bugueado. Esto tendría que salir un relleno entero. Hay gente haciendo cosas raras, ¿eh? Por aquí. Los oigo. Vale. Esto por acá... Hay las mierdas. También podía dejarlas. Vale. Más. 15 varitas. Esto está hecho. Esto no puedo hacer nada. Vale, mira. Cordel. Sí que puedo. A ver si se hace de día ya y me dejan de molestar, tío. Porque... Pesados. Vale. Espadita cortita. Fabricada. ¿Qué te ha pasado? Nada. Pues que tienen un modo nuevo, que es este. Y es la polla, la verdad. Está muy bien. Lo estamos probando y... Joder, me está gustando mucho. Es como volver a Minecraft, pero... Desconociendo completamente. Vaya palizas meten los del pueblo, tío. Vaya palizinhas meten los del pueblo, tío. Vale, voy a necesitar más calabazas y más comidita y toda la pesca. Vamos a pillar esto. Un poquito de trigo. Frambuesas. A ver, frambuesas tengo un montón ya. ¿Has cogido una sola frambuesa? ¿En serio? No renta, tío. Renta el trigo, entonces. ¡Ay, mira el trigo! Que no vengas a comer nada, eh. Me cago en mi puta madre, eh. Ese pollo al final. Vamos a comer pollo. Mañana, ya veréis. Mañana vamos a venir a comer pollo. Como siga el cabrón. O sea, las frambuesas no rentan, tío. Solo te ha dado de una en una. Muy cutre. Vale, quiero plantar más trigo. A ver si... Por lo que sea, pues nos deja... Nos deja hacer alguna cosita. Vale, esto quématelo también. Supongo que más adelante, ¿no? Tenemos que construir, eh. Así que a por madera y a por... A por madera y a por rocas, tío. Hay que seguir con el tema. Abrícatela. Hombre, yo un pico en condiciones me lo voy a fabricar también. ¿Es PVE? Es PVE. Sí. Con tus colegas te puedes. Tú te haces un mundo, además. Que no va a venir nadie a molestar. Vamos a ir para allá que hay un montón de... Uh, quiero sacar un árbol así de grande. A ver qué tal. A ver cuánto nos da un árbol así de grande. Oye, por cierto. Qué nuevos... No, coño. Yo no quería darle. Lo siento, pío, perdón. Mira, una encimera. Encimeras anchas. Iluminación. Oh, iluminación. Guaya, tormentón, ¿no? Oye, la puerta de empalizada. Esta no vendrá bien para que no nos molesten los... ¿Qué está pasando? Total, ¿qué es donde caemos? Eso es. ¿Eh? Ahí es donde estuvimos. Hostia, yo... Oló, oló. ¿Habéis visto el pedazo de trueno? Creo que están cayendo... Truenos, ¿no? Esos son truenos. Bueno, era pedazo de bicho, ¿no? No renta nada, ¿no? Dan como muy poquita madera. Hostia, veía que está cayendo. Ay, ¿qué le ha dado con el pico? Que no, coño. Tío, igual se han pasado con el sonido, ¿no? De los rayos y demás. Tengo miedo, tío. Me da la sensación de que me va a caer uno. Y me va a reventar. ¡Claro! ¡Es tipo Minecraft! Si es que no... Mira que os lo he dicho, ¿eh? Mira que lo dije y lo repetí y lo repetí. Tengo muchas ganas de ver lo del Lego en Fortnite porque es tipo Minecraft, tal. ¡Oh, flechas! Y granos de maíz. ¡Venga, venid! Claro, nunca pensé que jugaría Fortnite. Hasta ahora, exactamente. ¡Oh, no! Los rayos siempre ganan la espalda, tío. ¿Qué coño es eso al que le han quitado vida, tío? Además tenía mucha vida. Mira, y charquitos y todo. Hostia, ahora sí que he visto caer el rayo, ¿eh? No, no, no. Claro, han querido hacer juegos... Tío, quieren ser literalmente un centro de... Un centro de videojuegos. De todo tipo. Quieren un videojuego de cada género. O sea, quieren que todo el mundo esté dentro del ecosistema, tío. Se nota un montón. Pero un montonazo, tío. ¡Qué guapo! Vale, tenemos que construir y demás, ¿eh? Todavía quedan cositas por mejorar. Por ejemplo, la IA de Patán, pues es... Pues es la que veis, ¿no? Más tonto que una piedra. Cuidado con los meteoritos. Nunca sabes cuándo se va a dejar caer uno. ¿Un meteorito? ¿Cómo va? Acaba de empezar a trabajar. Vale. Pues venga, tío, vete a trabajar. Es que hasta que no le digo yo que trabaje, no hace lo que quiere, ¿eh? ¿Esta tía qué? Ya. A ver... Siempre puedes destruirlo y construirlo de nuevo en otro sitio. Fin, ¿puedo yo ordenar algo? No. De momento no. Vale, píllate estas varas. Vale. Entonces... Vamos a construir más zonas. Es que esto... Son tontísimos. Eso sí es verdad, ¿eh? Vamos, son tontísimos y yo también los estoy forzando. Me refiero a... Podría haber hecho una puta construcción en un puto lado que no sea... ¿Sabes? Que no sea una zona como esta. Pero no. No. Quise... Quise brillar. Quise... Quise aparecer, ¿sabes? Quise ir cerca del sol. Y claro, ahora podemos decir que van, ¿no? Estos son dos, este suelo, ¿eh? Hombre, está guapo, pero... Hombre, este suelito mola más que el que tengo, ¿no? Vale, vamos a hacer aquí una plaza. ¿De acuerdo? La verdadera plaza. Esto va a ser la zona central de la plaza. Yo voy a ser un poco más grande, ¿eh? Pero bueno. Da igual que me esté dejando toda la madera del siglo. Ya la arreglaremos. Vale, de momento así porque en el este va a ir otro tipo de suelo. A lo mejor si me pongo... No, tío, pero es que este es más pequeño y además este no conecta, tío. Hmm. ¿Y si? ¿Creéis que este conectara...? ¡Ah! Ahora sí conectas abajo. Te meto un puñetazo. ¿Y ahora no me conectas con este? Ah, vale, sí. Ay, que tengo hambre. No tengo comida. ¡Ah! Corre. Corre como hijo de puta. Espera, tío. Vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Qué miedo! Estamos. Estamos, estamos. Su puta madre. Vale, ok. Se para el juego si estoy aquí, ¿no? ¿No? Vale, pues un momentito. Me voy a meter en mi camita a dormir. Y ahora vengo. Ahora vengo. ¡Qué guapo, tío! ¡Uh! Sí, sí. Vamos a construir ahí como una plaza. Y a distintos sitios vamos a hacer casa para cada uno de ellos. ¿Vale? Unas casitas pequeñitas. Tampoco gran cosa ahora mismo. Pero mini... Mini casitas. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Sí, sí, sí. Unifamiliares. En este caso. Vale, si me permitís un momentito. Os pongo unos anuncios. Y vengo ahora mismo, tío. Voy a ir a por algo de ver. Que me apetece un poquito de chuflo. Ahora vengo. ¡No tardo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Bueno. ¡No tardo! ¡No tardo! ¡No tardo! Gracias. 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 Bueno, a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡No! ¡Que me he quedado sopa de día! ¡Hola! ¡Que está soñando y todo! ¡Que tiene pesadillas! ¡Tiene pesadillas como yo! ¡Porque no os suscribís! Normal. Son las típicas pesadillas de streamer. De que te quedas ahí y dices... ¡Madre mía! ¡Es que tengo que pagar la cuota de autónomo este trimestre! ¡Está soñando con ir a por hielitos! Eso es. Como le sabes. ¡Ay, que ricos los hielitos! Bueno, a ver. ¿Qué ha pasado en todo este video? ¿Sabes qué pasa también? Que está puesta la calefacción. Y el ordenador, más calefacción, más tal. Esto es una sauna ahora mismo. Y yo con la sudadera. Y eso es que está lloviendo fuera, eh. Eh, vale. Creo que casi podemos llegar al nivel 4. ¡Vamos, que hay que trabajar! Lo único, los recursos, tío. Me veo siempre jodido de recursos, tío. Si puedo hacerme... Ya ves que no voy a poder, ¿verdad? Joder, tío. Buena idea lo del suelo, eh. 5 de madera, hijo de puta. Lo tengo. Vale. Pídate un par de madera más y vamos a por madera. Eh, aquí hay una exclamación, ¿no? Ah, no. Hay redes. Vale. Vamos a ir a por un poquito de madera. Sácate el... El trigo. Es el maíz, ¿no? Sí. Sácate el maíz. El problema de los cultivos, y es algo que no me gusta, es que no te dan... Eso lo tienen que cambiar, tío. Que no te dan... ¿Cómo se dice esto? No te dan semillas los propios cultivos. No vea el casoplón, eh. Ya ves. Estás soñando con esto. Dejavi. Pero sí, eso es un poco una puta mierda. Vale. ¿Y si me stackeo la carne y me la hago ya? Sí, total. Venga, háztela. Seguro que los de carne van a gastar de puta madre. Y el problema de tener un... Sí, tío. El problema de tener un pueblo en el lago es que justo... El juego, tío, es... El juego está en sus inicios y no está pensado para esto. Se nota un montón, tío. ¿Sabes? Y los pobrecitos se quedan ahí ahogándose, ahí... Nadando para siempre. Ah, vale. Joder, es que los sonidos, tío. Quiero ir a por... Quiero pillar madera, tío. Que llevo dos maíces. Vale, sigue pillando granito que también lo necesitamos. Sois unos pesados, eh. Jodido pesado, tío. Los huesitos. Repesados, la verdad. Pero sí, la piedra... Tanto el granito como la madera nos sobran, eh. O sea, con... Pilláis... Con que pilléis 55.000 millones de... Uy... Porque hay una puta hoguera ahí. ¿Quién ha hecho una hoguera ahí? Yo no he hecho una hoguera ahí. Aquí se han pegado. Me gusta mucho lo de la esquiva, está guapo, eh. Oye, quiero ver lo del escudo, a ver cómo funciona. Vale. Funciona bastante bien. Que no lo he utilizado hasta el momento. ¿Crees que estos árboles pequeñitos... Los pueden meter a puñetazos? Como no llevo nada de... Esto quítatelo de aquí, tío. ¿Yo por qué me lo he puesto aquí? A ver... No, estos pequeñitos no. Eso sí. Esto sí. Gua, si meten barri... ¿Parrri? Sería lo suyo, eh. Meter un parri y un backstab y cositas así... Estaría guay, eh. Fuera de coño. Estaría bastante curioso. De renta más. Pegar puñetazos a los pequeñitos. Sube 50 niveles de la cuenta, tío. Me flipa que todo esto además te dé. Di que una de las cosas que... Le vendrían genial a Minecraft es algo así, tío. Progresión haciendo cosas. Tú imagínate. Que da igual que al final romperías la... Seguramente que podrías romper la progresión si te haces unas... ¿Cómo se llaman estos? Unas granjas, ¿sabes? Pero, joder, eso molaría, que sí. O que te incitase a... O sea, que la progresión estuviese anclada a un mapa. Y entonces, cada temporada tienes que subir de progresión. Con lo cual, cada temporada te obligaría, pues... Oye, a empezar una nueva aventura y a construir ahí de cero. ¿No? Eso podría estar interesante también. Poyitos... ¡Ay, que hay una araña! ¡Que me da, tío! ¡Que me da! ¡Ah! ¡Vala, conviértete! Polo Fornite que tiemble Agustín 51. Vamos a por ti, Agustín, hijo de puta. Guau, pero me lo estoy pasando muy bien, en serio, ¿eh? Vamos a tener juego para rato, ¿eh? Yo me, por lo menos... Yo quiero... Pasármelo, entre comillas, el juego, ¿eh? Quiero hacer todo lo que se puede hacer en el juego, ¿eh? Y como siempre suelo hacer, construir algo guapo, ¿eh? Además. Bueno, de hecho, el pueblo este ya se está erigiendo como algo bastante guapo. Me apetecía, tío, ilusionarme por un mundo así, survival y tal, y... Este puede ser, tío. Este puede ser. Vale, un momentito, voy a seguir... A ver, no es lo mejor hacer esto, pero... Pero, hijo de puta, gigante. ¡Grande, Haco! Ya lo sé, que estás desconectado. ¿Qué tal el proyecto ese, tío? Estás haciendo... Te has montado una empresa, ¿no? Puto Haco, tío, emprendedor, tío. Si es que... Ya sé que cuando no tenga donde caerme muerto, el Haco me va a salvar. No, no, pero está guapo. He visto que habéis hecho un proyecto, ¿no? De... En Galicia, además. Estadia, tíma, que se ha montado a Estadia también. Nos hemos quedado sin, ¿no? Vale. Esto va a estar guapo, ¿eh? Vale, es que me quedo sin tablas. Pero guay, tío, guay. Ya ha salido... No, es que encima ha salido una notificación. Lo sé, lo sé, lo sé. Si la he escuchado, sí, joder. Justo he dicho, mira. A ver, chico. No me gusta que no me quites el... Vale, quítame el huevo. Pues no me he hecho una... Sí. Vale, un momento. Vamos a dejar cositas. Pero vamos, un placerazo, Jaco, tío. FF. Vale, hazte unos huevitos de estos. Tenemos... Pídate de esto también. Ya voy acostumbrándome, además, a la movida. ¿O no? Hay veces que se... Hay veces que se buguea. Ah, no, es porque se ha quedado este. Hostias, ¿y esto cómo lo resuelves, tío? Oh, mira, hemos encontrado un bug, tío. Ah, tienes que quitarlo desde aquí. Un poco bug sí que es. Pero vale, un poco bug sí que es. Aquí tenemos más. Vale. Pues deja... Todo lo que te... Vale, vamos a hacer... Si este es hilo de seda, aquí. Y esto es hilo de lana, aquí, ¿no? Entiendo. O sea... No, esto es hilo de lana y esto es cordel. Vale. Vamos a poner así, si no. Y ya está. Y por aquí el tema huesos y toda la pesca, a ser posible, lo metemos por aquí. Ah, tenía lana, además, también. Y tengo... Pero júntamelo, macho. Todavía tiene cositas que mejorar el juego, eh. Se nota. Pero bueno, poco a poco. Vamos. ¿Podemos ya subir de nivel el pueblo? Sí. Nudo raíz. Madera robusta que se encuentra en cuevas. ¡Hostia! Un estudio de branding y digital. Joder, qué guay, tío. Pues a ver si... Ya he visto alguna cosita que habéis hecho. A ver si me entero, tío. Me intereso y demás. Que me apetece. Ver cosillas así de ese palo. Vale, quince tablones y diez nudos raíces. Uy, tengo hambre. Uf, y tengo una sed que flipas, eh. Yo. Ya, ya, salió hace tres horas, coño. Al juego le queda la de Dios. Claro, claro. Debería llevarme algo de comida. Pero es que la comida aquí es una puta mierda. Ponte aquí todos estos picos. A ver si puedo gestionármelo. Tengo que seguir haciendo cofres. Aún así hay que seguir subiendo de nivel. Es... Es primordial subir de nivel el pueblo. Simple y llanamente porque es el que te libera los crafteos. Con lo cual se nota un montón, tío. A ver si estos cabrones me... Tengo que ponerme... No, no. Estos... Los árboles pequeñitos... No les dejo en el hacha. Víctor. O sea, esos con puñetazos. Pero es que casi que no renta utilizar. O sea, me dan cinco de madera. Por ejemplo, estos árboles. Ahora mismo que el hacha dura nada... Que los otros me dan tres a puñetazos. Vale, pues tenemos que encontrar una cueva, eh. Para encontrar los nudos raíces esas. Así que igual le tenemos que decir a un... A uno del pueblito... A Ura o a Patan que se vengan con nosotros. Y nos vamos de exploración. No me voy a querer ir muy lejos tampoco, eh. Pero... Que no... De vez en cuando vas a los arbustos. Y estos no te dan mal... Uh... ¡Hostia! Si le metes con el escudo le tumbas. Qué guapo, tío. Qué guapas las mecánicas, tío. Vale, estos árboles sí que tiran... Otros árboles. Y el árbol puede cargarse otros árboles. En fin. Mira qué guay, tío. No, pero es una muy buena base jugable, eh. Ya te digo. Es una muy, muy buena base jugable para que... Hayan cosas muy guapas. Vamos a romper unas piedras con los picos que tenemos. Que tenemos un huevo de picos que no nos vale para nada. Bueno, pues tío, tenía un poco de incertidumbre, eh. Acerca del... Acerca del juego, pero... Veo que sí, eh. Que es el rollo. Venga, ¿quieres que nos peguemos? Bueno. Me dan carne, eso lo vuelvo. Uy. Lo que no va a hacer nunca un árbol es destruir otro árbol. Pues ahí lo tienes. Nos mintieron todo este tiempo los árboles. Los seres más traicioneros del mundo. Ahí lo tienes. ¿Quién lo diría, eh? Árbol no mata árbol. No, no, pero auténticas locuras, eh. La verdad es que es una... O sea, creo que... Tío, de Fortnite se podría hablar muchas cosas. Pero que entienden perfectamente a los consumidores, a los jugadores... Y lo que quieren desde el principio, tío. Montaron toda una movida de la hostia. Y ahora están cogiendo y están diciendo... Los siguientes giros tienen que ir por aquí. Tienen que ir orientados a pillar a el resto de... El resto de nichos o determinados mercados, tío. Que están ahí que... Solo teniendo mucha pasta y con ciertas colaboraciones puedes... Plantearte el... El enfrentarte, ¿no? A Minecraft, por ejemplo. ¿Cómo? Con una colaboración con Lego es perfecto, tío. Si lo piensas, es literalmente perfecto. No significa que vayan a tener éxito, pero desde luego tienen... O sea, si alguien tiene infraestructura para ello... Para intentarlo y demás, es esta gente. Me estoy pillando las vallitas estas que vienen muy bien para el frío. Estos árboles tienes que poder romper. Tío, no me creo que no puedas romper estos árboles con las manos. A puños, a peñetes. ¡Mira la bola! Un 12. Es que con estos te los cargas. Con la bola. Hostia ya, pero es más difícil que nada, ¿eh? Me cago en mi puta madre. ¡Socorro! ¡Es imposible! Yo no mando. Da igual, ve a donde sea, tío. Date con este árbol. Explotar ahí los dos. Joder, tío, es imposible, ¿eh? En serio. Una fuerza de la naturaleza. O a donde le sale la polla, ¿eh? ¡Bien! ¡Madera! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Eh! Que cuesta un montón. Voy a tirar aquí todo el día. Haciendo el bongol. ¡Eh, Ibi! Ven, mira, por aquí hay frío. ¿Qué hacemos? Pues nos tomamos unas escarchitas de estas, ¿no? ¿Eran? Vaya escarcha. Pues solo cuatro tengo. Entonces se supone que con eso aguantamos el frío. O es al revés. Me han metido más frío. Igual es al revés, ¿eh? Resistencia al calor. Pues sí. No resistencia al frío. Pues sí, me meten más frío. Oye, estoy oyendo... ¿Veis eso ahí al fondo? Eso marrón se ha movido, ¿eh? Ah, no, no, no. Se ha movido la flor. Pero he ido pasos muy fuertes, ¿eh? ¿No lo oís? El problema es que si voy para allá voy a perder la vida, tío. ¡Ah! ¿Hay una cueva aquí? Una polla. ¡Ah! El problema es que no me puedo quedar aquí, tío. Una po... Es verdad, tengo antorchas. Me estoy metiendo en un coño. ¡Hola, hola, 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 hola! Infinito frío. Vámonos de ahí. Y además no tengo armas, tío. Crypto frío, ¿eh? Pero literal. Me la voy a jugar un poquito, pero estoy muy lejos de casa, ¿eh? Hostia, ¿y ese lobo? Lobo frío. Lobo frío no puede hacerte daño. No, me han visto. Ah, pero tienes poca vida. ¡Que me he equivocado! ¡Que me he equivocado! Y que me he equivocado y le he dado a saltar en vez de... Me ha pasado tres veces. Además, las tres veces. En vez de darle a esquiva, le he dado a saltar. Me cago en mi puta madre y con el frío... Bueno, pues tenemos que ir a por las cosas, ¿eh? Que estaba lleno. Joder. Déjame bajar. Mierda, no tenemos encima. Tengo que correr así como un loco. Déjame. Que se va desde noche, además. ¡Uy, el burger! ¡El burger! ¡Caudillo cárnico! Luego le vemos. El burger se queda en el pueblo como dios, ¿eh? Echamos al patán si hace falta, ¿eh? Joder, que he perdido las cosas. Joder, estaba un toque el puto lobo ese. Corre como Naruto. Sí. Caudillo cárnico, tío. Bueno. No hay mejor nombre, ¿eh? Caudillo cárnico. Qué genio. Ese es otro clásico. Encima los muñequitos de... Los muñequitos de Fortnite molan un montón. El Lego, ¿eh? De hecho, me gustan más que rollo... Porque están lo de las skins que si de Marvel, que si no sé qué. ¿Sabes? Es como... La skin de Spiderman en Lego no me dice nada, pero en cambio la skin de... Las skins de Fortnite en el Lego, tío, me molan mazo. Caudillo cárnico, tío. Va, hace frío. Vale, está aquí mis cosas. Ojo, qué putada, tío. Voy a haber matado a ese puto lobo. Y ver qué me daban de... Si es que nos morimos. Me he quedado sin escudo, además. Déjate mucho frío aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? ¿Un reno? ¿Qué me dará? Quiero... Oh, es una vaca marrón. Es una puta vaca marrón. Hostia, pero me da mucha más... Creo que me da mal leche. Tú, que me muero, tío. Demasiado frío. Nos morimos, tío. No, pero no tírenla a esta. A madre que te parió. Pero que por qué... Porque tengo tanto frío, tío. Que no estoy tan en las montañas, coño. Vale, ya. Que me dejéis en paz, tío. Que no tira... Ay, Dios. Que le doy al botón secundario y la tira, tío. Me piro. Vámonos. Vámonos a casa, anda. Uy, mira todos los que han salido. Son un montón, ¿eh? Las Lego películas están guapas. Sí, yo recuerdo... No he visto todas, ni mucho menos. No sé cuántas hay, de hecho. Pero creo ver la primera y me gustó un montón. Nada más, el concepto de la peli está muy bien hecha. Con el puto Batman, tío. Es graciosísimo. Soy Batman. Qué putos quedaos. Aún así necesito... Es que, claro. Tengo que buscar una cueva, pero que no esté en el bioma del frío. ¿Sabes? Tío, quiero hacerme con el... Con el cárnico, ¿eh? Mira el cárnico, tío. Mira cómo pega. ¡Hala! Está bugueado encima, ni se mueve. ¡Mira que no anda el cárnico! ¡Que está bugueado! ¡Que no tiene animaciones! Genial. Justo lo que yo quería, tío. Pídate este huevo y vamos a dormir. Tengo que encontrar el... No sé si a lo mejor el nivel 3 de pueblo me deja meter más ciudadanos de los que tenemos. A ver. La noche es un poco coñazo, ¿eh? No. Vale, hay cinco niveles. Entiendo, ¿no? Bueno, seis niveles. Porque en el uno no tienes a... No puedes meter a nadie. La aura esa lleva todo el juego ahí pillada, tío. Vale. Eh... Vale, hay que trabajar, tío. Vale, para el frío no podemos hacer nada, así que solo podemos explorar. Es que no nos queda otra. Lo que sí necesitamos son varas. No, no. Necesitamos varas. Necesitamos 20 varas. Haremos tablones también, pero 20 varas ahora mismo nos va a venir muy bien. El tío la vara. Vale, ¿podemos hacerlo el tal? Vamos a hacer uno. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Es que no se estaquean, tío. Cuando guardan las cosas no se estaquean. Qué horrible eso, ¿eh? Pero bueno. Cosas que pasan. Necesitaría tablones para hacerme un par de cofres. Uno de madera y otro de... Uno de madera... Y otro de granito. Para poder meter todos. Vale, estas guardalas por aquí. Lo de la tierra también tengo que meterlo en algún otro lado o directamente hacer... No tenía yo más tierra, por casualidad. Pregunto. Me he pillado yo aquí algo de... Sí, mira, esto, por ejemplo. Se puede guardar por aquí. Tengo la fibra y todo el este. Sí, tenía aquí más tierra. Ay, pero lo que no tengo es mierda. Literal. Tenemos que pillar mierda. Tenemos que hacer granjas, ¿vale? Zonas donde... Donde tengamos ovejas o tal. Pero eso tengo que ver cómo coño funciona. Supongo que como en Minecraft. Porque se ve en el trailer, ¿eh? Que se hace. Se ve en el trailer que se hace. Esto por aquí. Esto por acá. La Milky está por aquí. El huevo está por aquí. Ah, vale. Fertilizante. ¿Ha tirado cosas? Me está tirando piedras el hijo de la gran puta ese. Mírale. Está cárnico intentando ir a por él, pero son muy tontos. Y no pueden. ¡Joder! Vale. Fertilizante. Fertilizante. Me acabo de cargar unos... Puede ser, ¿no? Recoge el trigo, por favor. Lo de las frambuesas se quedan. Vale. Parcela de tierra disponible. Tendremos que poner más cosas. Ya viene el puto pollo aquí a picar. Matar frambuesas. Plantar frambuesas se ve como... Plantar mierda. No vale para nada. El trigo, sí. Entiendo que sí. El maíz también, pero vamos... ¿Hasta cuántos puedes poner, tío? Un poco un stack entero, a lo mejor puedes poner Eso mola Yo puedo poner un stack entero y te olvides Vale, hay que buscar Una cueva Pero una cueva en un bioma que no sea Por aquí, tío, ¿sabes? Vale Pinchitos Espadas me tengo que hacer mínimo dos La ballesta viene muy bien también Con lo cual, si me puedo hacer unas flechas Plumas, vale Creo que tenía plumas por aquí Pues me voy a hacer todas las que pueda, ¿eh? Que la ballesta está rota Está rota, digo, de buena Sí, lo de la casa en el lago Tenía ventajas, no sé cuáles Se supone que tenía ventajas Pero no Ya hemos descubierto que literalmente ninguna ventaja Es una pena, pero es la realidad Vale, quiero que me hagas tablones Pues prácticamente todos los que puedas Bueno, quince Quince porque creo que me puedo hacer Hazte un hacha, sí Se nos ha jodido la otra De hecho me tendría que hacer hasta otra Pero bueno, de momento no podemos Vale, pues aquí deja un poco lo que tengamos Que nos vamos a ir de aventura a buscar A buscarnos la vida, tío A buscarnos la vida Que es lo único que se puede hacer Aquí Buscarse la vida Es lo importante Vale, fertilizante y eso no hay más Así que ¿Dónde lo dejas, tío? Que no tengo mucho Vale De momento déjalo aquí Aunque no pinta nada Tengo que llevar comida Bueno, llevo frambuesas Que no es mi Tío, toda la carne Me la he fundado Hijo de puta Se la ha comido Tenía mazo de carne Y se la ha comido toda Seguramente Bueno, yo he comido un poco Pero se la ha comido toda El puto lobo seguro, tío Bueno, yo he comido Un par de ellos igual Esperamos, el lobo seguro Que se ha puesto las pilas Ah, no, la tengo aquí Vale Vale, vale Ya lo hemos pasado un poquito De hecho, píllate esta carne Haz así Y hazla Vale Tal, 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 tal Las varitas Déjalas aquí También Vale Vale, un montón de varitas Píllate estos Nos hacemos ya Otro cofrecito A ver Aceite y sartén Lingote de hierro Hostia fundición Hostia fundición Que ya vamos a empezar Con la movida Vale Los de madera Sé que me voy a arrepentir Pero es que ¿Dónde ponemos Lo de madera, tío? Molaría que pudieran Que pudieras Stackear uno Encima de otro Pero, amigo Vale El de madera aquí Bueno, se supone Que lo pondremos aquí Ah, bueno Pero si el de madera Tenemos acá Entonces ¿Para qué quiero yo? Ah, el de granito Eso es El de granito Vale Y la fibra esta Vegetal También, ¿no? Me sirve para Vale Con eso, eso y eso Ya podemos irnos ¿Cómo vamos de comida? Bueno, llevo el arco Que está de puta madre ¿Me he hecho un hacha? Sí Vale, hacha en el uno Ah, el escudo Hazte un puto escudo, tío Que te va a venir bien La verdad Cordel y cinco tablones Vale Ya estamos, ¿eh? Con la movida Creo que había tablones En el este ¿No? Sí, cinco además De puta madre Vale Y Cordel tenía uno, ¿no? Sí, teníamos Divide Vale Nos hacemos uno Fuera A ver Genial Y ahora hacemos así Esto por aquí Esto por allá Vamos a empezar a ordenarnos, tío Que me gusta Uh, pero la ballesta Sí que se rompe Por el uso Bueno Da igual Me la llevo tal y como está Vamos a explorar por ahí, tío Estamos buscando Vamos a buscar cuevas Que necesitamos madera especial de cuevas Que solo se encuentra en cuevas El problema Que no sabemos cómo coño Son Las cuevas Por cierto Esto al revés Eso es Vamos a irnos acostumbrando ya a ciertas cosas Calabazas hay que pillar Que están increíbles Vale Fertilizante Hombre, si me puedo llevar unas mierdas Que nos encontré por aquí Nunca vienen mal Vamos Calla Por ahí estuvimos Hostia Y eso que hay al fondo ahí ¿Lo veis? Qué graciosas son las arañas Como andando saltitos Molaría que de alguna manera También pudieras domesticarlas ¿Sabes? Yo que sé Que si las das algo de comer O lo que sea Esto habrá que ir mirando más el mapa Que otra cosa, ¿eh? Por cierto Tenemos aquí Construcciones Puerta de fuerte Y techos también Entiendo de fuerte, ¿no? Sí Que nos los han dado Y no los había visto Qué guapo está el juego, tío Vamos El plan de la... El plan hace aguas Oye, Ilias No hagas planes Que tenemos que... Nos tenemos que pasar el... El Jurassic Park, ¿eh? Que te necesito como guía ¿Habrá algo en este Que ya pillamos? No Se va viendo lo mismo Tienes hambre Pídate Hombre, de aquí se ven bastantes cosas Hola, mira Ahí hay unos cultivos Y ahí hay un cofre Pillamos el cofre ese Vamos, ¿no? Hola, ¿y estos? Hola, habitantes De un planeta desconocido ¿A que son malos? Tienen huevos Y lana Tienen como... ¿Y estos mendas? Salen de... De la nada Vale No se puede hacer... Eh... ¿Qué acaba de pasar? Igual ha sido eso como si... Como si hubiese enemigos ¿No? Me ha tirado para atrás Como si hubiese enemigos Y por eso no me ha dejado... Abrirlo En un primer momento Luego sí Eso puede ser... Eso de ahí puede ser una... Una cueva, ¿eh? Esto Vamos a ver a este pibe Vale, fuera Vamos a ver Molaría un minimapa, ¿no? En el juego, ya que estamos Tiene pinta de que eso es una cueva, tío Tiene pinta de que llegamos Y esta mierda, tío Esta que ame las cosas Me cago en Dios Bueno Videojuegos Míralo A entrar Vamos La primera cueva Estoy viendo gusanos y todo, ¿eh? Vale Cofrecitos Entiendo que seguramente estoy... Seta sorbete Las probamos Un ingrediente de cocina que suelo encontrarse en cuevas Son como los caramelos de las cuevas Oh Hace un poquito de frío en esta cueva Hostia, te puedes caer abajo ¡Hola! Tú, son mazos fuertes, ¿eh? ¡Uy! Una capita, ¿no? Parece Que deja... Ah, no, dejan el... El cuerpecito Esta es la madera buena, ¿no? Vale, un momento Primero voy a cargarme estos tíos Vale, quiero probar una cosa No, pero esto es madera normal Pero no me cojan los picos de mierda Molaría que pudiera juntar los picos Pero no hay trato, ¿eh? Hostia, igual veo nada, ¿eh? ¡Mármol! Vale, esto me interesa Otra puta ballesta Que me viene muy bien, ¿eh? Ah, mira, hay aquí mármol también Mierda Joder, ¿en serio? Bueno, pues nada Ahora ¡Ah! Me caigo Vale Uf, qué buena pinta tiene esta A ver ¡No! No lo puedo romper con este hacha Entonces A ver si voy a tener que hablar con la tía No puede ser, ¿verdad? Y esto tampoco lo puedo romper con este pico Pero entonces Si no me han salido para craftear otras cosas mejores No se están jodiendo, ¿verdad? No se están jodiendo Semilla de calabazas que está de puta madre, tío Te dan hasta 10 calabazas Bueno Vale, tengo esta espada en la mierda, pero ¡Hostia! ¿Tienes mapa interno? Ah, no Entonces necesitamos De un tier más grande ¿Pero esta es madera normal o no? Es madera común, sí ¡Hostia! Por aquí no te dejas y no puedes romper esto ¡Qué guapo! ¡Rasen! Ya, tío, lo sé, lo sé, lo sé Encima, como hay pocos videojuegos últimamente Su puta madre ¡Buah! Aquí hay un montón de mármol Vale, aquí hay un bichillo de estos Me voy a poner Esta espada también preparada Mi pregunta es Y no le hago nada No ¿Vale? Facilito Vale, tenemos tres caparazones Tío, qué putada Tener mármol No Y no poder, tío Esto granito normal y corriente, claro Vale, o sea que las cuevas Tanto del... ¡Uh! Cuidado Has llegado a cueva Joder, qué pasa No lo sabía hasta este momento No me jodas No me jodas A ver si por casualidad Aquí pillamos recursos que necesitamos ¡Oh! Míralo Pólvora Vale, gana por aquí Vamos a quitar el granito Y me llevo la pólvora Bueno, hemos pillado dos de madera Espada larga Ahora me dejas, ¿no? Hijo de puta Y a lo mejor también el resto Ballesta Y a lo mejor pico y... De otro tier más grande Será con la madera esta, claro Pala Claro, pero esta madera ¿Pero entonces? O sea, o la consigues así de pillar O... Si no, nada Receta Dinamita Interruptores Madre mía Vale, es una pena Pero nos tenemos que ir de aquí, ¿eh? Hemos pillado... Propulsores ¿Pero esto qué es? Hemos investigado un poco esta zona Necesito más madera ¡Uh! Más mármol Qué guay, tío Pero dame más... Es que con dos no hacemos nada Seguramente, ¿eh? Con dos de madera normal No podré craftearme nada, tío A ver De hecho, si me sale por aquí No creo, ¿no? Juguetes Ah, o sea, estos son juguetes El barril detonante Este me traje uno, tú De una... De una de las zonas Nada Y el resto lo tenemos que echar un vistazo Vale Bueno Pero hemos conseguido cositas, ¿eh? Hemos conseguido cositas, tío Qué guay Vámonos de aquí ya Que no se nos ha perdido nada Ya sabemos dónde hay una cueva Para encontrar recursos Estoy oyendo un lobo por ahí, ¿no? Vale, mapa Podemos intentar rodear un poquito por aquí Mira, luciernas Hostia, parece que ahí hay un... ¿Eso es un pueblo? ¿Vamos? Parece un pueblecito, ¿eh? Sí que lo es ¿Qué hacéis? Relocos Que sois unos talais Mira, morís ¿Cómo que cero, cabrón? ¿Cómo que cero, hijo de puta? Ala, ya está Se están cargando a los ciudadanos ¡No! ¡Ah, que me atacan a mí! ¡Hostia, que es un poblado de malos! ¿Pero son malos o es que como ha atacado uno me atacan? Pregunta Fuera 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 Vale, se me ha roto Hostia Cuidado, ¿eh? Hostia, son mazo, tú Tío, esto no puede ser un poblado de malos ni de coña, tío No hay fuga, amigo, además Palo, uno menos Otro menos Otro menos ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder, pero no falles! ¡Mierda! Vale, otro menos ¡Oh, me he quedado sin! No me está rentando, ¿eh? Tómate un este Bien No me jodas, ahora viene tu primo, tío Vale Vale, esta recurva Vale, creo que es la que ya tenía, pero... Ok, Scooby No, tío Y ahora salen los... ¡Ja! Tío, de verdad ¡Qué pesados! Vale, se hace de día ya Se esconden Digo, justo, tío Ahora van a salir Tío, no me jodas Vale, quiero pillar este cofre A ver qué tiene Estaba en custodio... ¡Uh! Semillas de payascarcha Y un montón de armas Y pan Un panecito Vale, verás que... Joder, el inventario, ¿eh? Tío, es el día uno de este juego Y ya necesito mochila En el puto inventario, ¿eh? Vale Vamos a ir a pegar por aquí Y hombre, las semillitas estas Ya que son así más raritas No las llevamos, ¿no? Ya, tiene que ir a por hielos, ¿eh? Vas andando y flipas Vale Eh... Bueno, voy a quitar una de estas Aunque se van a ir rompiendo Vale, vale, vale A ver, han dejado un mazo de loot Estos cabrones Dejo una ballesta Flecha La flecha me interesa La pólvora también Porque la tengo ahí Me stackea La mazorca no la puedo pillar Todo esto ya no la puedo pillar, tío Es demasiado Ah, wow, sí que puedo Vale Ballestita con... Joder, ya ves Mira todo lo... Claro, entiendo que todo... O sea, todas las flechas que te tiran También se pueden stackear Esas no se pierden Que sabéis que es muy típico En los videojuegos Que solo puedes stackear las tuyas ¿Sabes? Mira, mira, mira A todos los que hay Hostia, tío Pues te renta... Joder, en serio Te renta muchísimo el... Casi que venirte uno de estos, tío Y dejar que disparen Así no tienen ni que... Farmer... Ni que craftearlas, tú Excedente ya, ¿no? Espera, tío Fuera Sí, total Con todas las ballestas que hay Están en la mierda Eso sí Todas las ballestas estas, ¿eh? Y ya pilla toda la mierda Que puedas... Claro Que ya no puedo pillar Más ballestitas A no ser que... Bueno, está bien así No hay ningún cofre man, ¿no? Vale, o sea Que estos poblados... Estos poblados son de... ¡Uy! 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 ¡Que esto tiene almacenamiento! ¡Una polla! O sea, que las despensillas estas y tal Sí que tienen almacenamiento Esto no La caja esta no sé muy bien por qué Ya la pillamos antes La caja no Lo bueno es que las cajas te sirven Para poder subir Y toda la pesca Vale Vale, aquí tenemos la puerta Del este Ok Venga, vamos a volver a casa, ¿eh? ¿Y ahí llegué a ir? Creo que aquí no, ¿no? No lo sé Ahora tengo dudas Vamos a echar un vistazo Ahí llevo un pico medio roto, tío Podría haberme pillado otra ballesta Fuera No sé ahora si estuve aquí o no Un poco de trampa, ¿eh? No me vas a dar, amigo Así que... Hombre, cuatro plumitas me pondría... Bah Me da igual Si viene de frambosa igual ¿Vamos a matarle o qué? Ven aquí Si le pones con el escudo Directamente te lo cargas, tío O sea, da la vuelta y... Y le metes críticos Frambuesitas Que puedo añadir Más lana Y semilla de calabaza Bien Genial Otra caja por aquí Y poca cosita más Joder, qué guapa la exploración, tío También, ¿eh? De momento Tren, ¿qué pasa? ¿Qué tal está el juego? Buah, a mí me está gustando mucho Me está enganchando bastante La verdad El puto este El problema va a ser, tío El tema de recursos O sea, me toca un poco la polla El... O sea, que lo de la madera Que tengamos que pillar La de las... Uh, mira, ahí hay un puesto Hay una zona de vigía Que la madera que tengamos que pillar Sea de cuevas Eso te obliga un poco, tío A decir, para el siguiente tier Tener que construir al lado de una cueva, tío Porque es que si no Todo el rato voy a tener que hacer viajes aquí Y pillar cosas Está muy lejos, ¿eh? A no ser que haya alguna manera A lo mejor de poder tratar Vida útil del servidor El servidor se reiniciará En 40 minutitos Vale O bueno, ya lo sabemos Un descansito No está mal Una polla No puedo subir Tendré que craftearme algo Claro, pero es que aquí no puedo Yo... A ver, un momento ¿Te imaginas? Claro, hijo de puta Pero yo aquí no puedo ¿Y qué me hago, tío? Es que... Vamos a ver ¿Qué os ha aparecido? Qué guapo Vale Bueno, no es gran cosa Pero nos lo llevamos Solo había uno Y esta caja... Mira, nos ha roto por caída, ¿eh? Vale, vámonos ¿Qué? Madera, es gratis Vamos a seguir al este A ver que nos llevará Un cofrecito mágico O a una llama Veamos Visualmente es precioso Sí, sí Visualmente es muy, muy bonito Vale, es a ese cofre ¿Lo estáis viendo ahí? Lo único que nos vamos a tener que enfrentar Siempre te llevan a movidas, ¿eh? Venga Va a venir otro, ¿no? Venga Vale, están... Estos están pilladísimos ya ¡Au! Tiruriruriruri ¡Hombre árbol de Navidad, eh! ¿Qué pasa, Hyuga? Vale El loot de esto todavía no es tan importante Como para... Pero bueno Mejor que nada siempre es, ¿no? Estos cofres molan un montón, tío Son doraditos Vale, ¿cómo estamos de mapa? Vale, vamos a ir para allá Estamos un poco a poco Explorando un poquito más la zona, pero... De nuevo Necesitamos ciertos materiales Y esto es lo raro Que son ciertos materiales Que no puedo conseguir Si no tengo el siguiente tier de... Tanto de hacha como de... Como de pico, ¿no? Y es un poco raro Es como, vale, sí Me lo puedo encontrar de manera aleatoria En cofres Pero no puedo yo sacar los recursos Eso no tiene... No tiene ningún tipo de sentido La progresión de... De este tipo de juegos, ¿sabes? O sea, siempre me tienes que... El siguiente tier de cosas Que neces... De materiales que necesite Los tengo que poder pillar con el anterior Que si no... Si no, ¿qué sentido tiene la movida, tío? Pero bueno, yo qué sé Vale Necesito comer un poquito Venga, va Frentate a mí, anda Esto si tienes un escudo Es súper fácil Aún así, sin escudo También te lo puedes hacer, claro Ahí no hemos ido, ¿eh? Ahora estamos Sobre todo... Hostia Me he quedado sin arma, tío Vale Y tú te has quedado sin vida Vale, y tú también Y a puño, si quieres, tú y yo Vale, soy 2 ya no me gusta La movida Hijo de puta Esto es como Fortnite, ¿eh? Ahora sí Lo que queráis Estéis muertos Vale, hay más cositas por aquí Más cositas por allá Está bien Pero entonces, ¿a dónde has ido? Eso es Mapita, además Todavía no hemos explorado prácticamente nada, ¿eh? Hemos explorado nada y menos Tío Voy a pillar madera Porque... Joder Tienes que farmear madera Ese es un problema también, ¿eh? Farmear madera y no poder... Y no poder esto... Cultivar árboles, digamoslo así, ¿no? Plantar árboles Que los árboles vuelven a crecer Sí Pero vuelven a crecer en las zonas en las que estén ¿Sabes? No te lo puedes organizar para que crezcan Eso es otra cosa que yo creo que se cambiará seguramente en el juego, ¿eh? Tengo una duda Si yo pongo esto y le meto un petardazo Sí ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, vale Eso hace pum Qué guay, tío ¿Esto no? No Eso hace pum Si le tiras... Vale, este es otro pesado Venga, va Vale ¿No me ha dado el gorrito? Sí, sí, me la he dado No me entra ya más madera Que es lo que llevo Prefiero más madera ¿Cómo que no? Ah, bueno, porque... No he puesto el pico Ahora sí Vamos Pero es la hostia de guapo, ¿eh? El juego La hostia de bonito, tío Vale, y lobos No me apetece acercarme Son unos pesados El mapa como de grande Es que no lo sé, tío Pero pinta O sea, pero eso que ves al fondo Eso que ves al fondo Que es las montañas nevadas Se puede ir Es que no sé yo hasta qué punto Es que no sé si el mapa es también Porque no es un... O sea, por lo visto Tienes semillas No todos los mapas son iguales O sea, cuando tú te crees el mundo Será distinto al... Que estoy bebiendo, hijo de puta Ven, anda, ven No, me tire Venga Desde luego el combate podía prender un poquito Minecraft ¿Ves? Ojalá 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 Te lo digo de verdad, tío Tengo ganas de que este juego le vaya muy bien Y obligue un poquito a... Bueno, obligue A Microsoft le suda la polla Pero que a lo mejor pueda, ¿sabes? Meterle un tientito a Microsoft Como para que... Igual, tío Se ponga las pilas Y vuelva con Minecraft a hacer cositas Que están ya... Bueno, bueno, bueno Hace frío Por aquí no podemos entrar Pero ¿cómo que no? Hijo de puta Si es mi... Está chulo mucho Voy, está muy guapo Vamos, por lo menos a mí me está gustando mucho, ¿eh? Luego ya, como todo, ¿no? Habrá peña que le guste más, menos, ¿o no? Por ejemplo, la barrera entre un bioma y otro Me gustaría que te la marcasen mejor O sea, si va a hacer frío Aquí ya me tienes que poner movidas que estén congeladas, tío O blancas, ¿sabes? Y entramos en zonas, tío, sin querer Que te dicen Hace frío Y tú, bueno, hace frío porque te sale la polla, ¿no? Tío, quiero volver a puta casa Vale, para allá Pero sí, sí Siguiente tier de herramientas puedes hacerlo sin ir a la cueva Tienes que mejorar el banco de trabajo Ah, que se puede mejorar el banco de trabajo Claro, cabrón Y yo eso no lo sabía Qué guay Gracias, gransa O sea, que es Es ineptitud mía Eh, cuidado Toma, tío La ballesta, si haces críticos, es increíble, ¿eh? Se me ha roto Hablando de ballesta Ahora vamos a echar un vistazo aquí Oh, mira el horno, ¿no? Será, a lo mejor, va Se hace de noche No me gusta un pescado, ¿eh? No tengo nada más Hostia, vámonos ya Vale, estamos a la de casa, ¿eh? De hecho, estamos más cerca de lo que parece Vamos que salen ya los muertos vivientes Bueno, Riot tiene 15 juegos Que están pendientes de a ver qué pasa con ellos, ¿sí? De mil millones de movidas No, pero este sí que... Bueno Vamos, se pegarán entre ellos No, pero este pinta muy bien, en serio, ¿eh? Por progresión Uy, uy, uy Por idea y por... Y por marca Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito O sea, que el siguiente tier de esto sí que lo puedo hacer, tío Pero yo no lo sabía No estuve en esa reunión Tío, tenemos a Mr. Burger en casa Y no le podemos invitar a vivir con nosotros Me cago en Dios Que yo quiero que Mr. Burger viva con nosotros Y también lo de que estos tíos salgan 24-7 Me toca un poco la polla, ¿eh? Mira, se han bugueado, tío Las animaciones de... De los compis Voy pasando, tío What? Joe Burger se ha ido, ¿no? Y todo Joder O no, o está aquí nadando No, esta es Aura Joder, petas Yo quería que Joe Burger se quedase Ese es otro, ¿no? Tú eres otro, cabrón Hola ¿Quién eres tú? ¿Un comando o qué? Velociraptor Se llama No, pero yo quería Burger Te odio Joder, tío, estaba aquí Es que ni hablé con él Si hablas con él yo creo que se queda esperando por si acaso Pero si no Vale, voy a dormir un momentito Bueno, hemos llegado a casa Ahora vemos lo de mejorar el este Traemos un montón de cosas, ¿eh? Hay que tener en cuenta No sé cuánto van a estar los servidores apagados, ¿eh? Que van a reiniciarlos A ver Claro, esto es lo de las mejoras Amigo Pero es que yo esta mierda no la sabía, tío Vale ¿Lo de los tablones? No, vale Tablones Mete 10 tablones Vamos a ir para atrás Vale, mete por aquí maderita Luego metemos más Y toda la pesca Y ahora vamos a hacer así Y vamos a mejorar el banco Claro, cabrón Yo qué coño sabía, tío Y ahora ya el pico poco común y todo eso, ¿no? Claro, tío Aura ¿Qué coño haces? Pienso en todas las gemas que hay por ahí Esperando a que las encuentre ¿Cómo mal curro? Me he volcado en banco de fabricación Pero solo he conseguido avanzar un 15% Vale El siguiente Vara de nudo raíz Losa de mármol Garra de arena Los lobos de arena O sea, hay bioma de arena Hay bioma de helado También Caparazón de arena Míralo Vale Y ahora Recetas que podemos hacer Vara de nudo Pero si necesitamos la vara de nudo raíz Para el pico Ah, pero para el hacha Vale Para el hacha forestal sí que podemos O sea, primero se hace el hacha forestal Y luego ya el pico con la vara de nudo raíz Cuando pillemos la madera de nudo raíz ¿Vale? Con cuerda y vara de nudo raíz La ballesta recurva Que podría tener otro nombre Porque esta es poco común Pero bueno, son tiers distintos Vale Igual Colgante de serenidad Aumentar resistencia a temperaturas cálidas Ante el calor, mente fría Claro, pero no ante el frío Vale, vale, vale Qué guapo, tío Raiden, ¿qué pasa? Qué guapo, tío Qué guapo Y dinamita Vale, dame con varas Vale, o sea que el hacha sí que puedo hacérmela A partir de ahora nos tenemos que hacer hachas de esas Vale Por aquí esto Y tú Más Comidita necesito, eh Métele A los pollazos ¿Cómo te va? Pues muy bien Muy, muy enganchado a esto Hostia, receta de construcción De gratis ¿Por? Rompe piedra ¿Y por qué? Transforma piedras Para usarlas en la fabricación Pero transforma piedras En Por el nudo raíz Y el mármol Para usarlas en la fabricación O sea, hará otras piedras Como de un tier más alto Ahí, mira Me puedo hacer un marcador aquí Y marcar Pero bueno, este es el pueblo Se sabe ya que Madre mía Qué cosa más loca, tío El juego tiene cosas, eh El juego tiene cosas Ah, mira La vara de nudo raíz ¿Ves? Con la nudo raíz normal y corriente Es que claro De esas no, tenemos muchas Vale, entonces Vamos a seguir haciendo Tablones A saco Más como 15 Bueno, 15, sí La mitad Vale Y vamos a ir dejando cositas Y... Entiendo que también podremos mejorar ¿No? A lo mejor alguna cosa Podemos mejorar por aquí Vale, cógeme esto Vale, primero Eh... Cultivos Bueno, tenemos el trigo Tenemos... Esto está bien, ¿no? No hace falta que... Ah, tenía... Tenía mierda Tenía mierda Pero no teníamos tierra Podemos cavar a lo mejor Y... Y cositas Vale, tengo bastante lana Hilo de seda Vale, pues... Espérate Esto es aquí Vale, voy a meter la lana A que se vaya haciendo Hilo de lana Que sí, que sí Total Vale, tenemos mármol Tenemos 8 de mármol, eh No está mal De hecho, vamos a meterlo por aquí 8 de mármol El granito por aquí Y el hacha forestal Porque la tengo ya medio... Ah, vale Pero este es el forestal No la de... No esta Vale, 3 de vara de madera Y 3 de hueso Qué fácil Bueno, dividir 3 Y de hueso ¿Cuánto era? 3 Vale De hueso tenemos un montón además Aquí Dividir Vale Siguiente tier Hacha forestal rara Fabricar Y tenemos que ir a la cueva Si o si, eh ¿Se ve entretenido? Súper entretenido Buen enganche, la verdad Buen, buen enganche Oye, tengo que ver Un momentito El... ¿El móvil? A ver si por qué lo he dejado aquí Quiero ver un momentito Que tengo que entrenar De momento rojo Pero si se va lloviendo No sé si cogeré Vale Un momentito Porfa Que estoy Ya estoy Te está encantando Lleva buena viciada también Qué pariña Es que está muy guapo, eh A mí me gustan mucho además estos juegos Y... Realmente Yo creo que son el tipo de juegos Que más me gustan, eh Donde más horas y horas puedo pasar Minecraft Eh... Valheim Y toda esta pesca de juegos Pasa que bueno Luego al final también me gustan El resto de juegos Y por eso mismo traigo también Al canal Otras cosas, ¿no? No simplemente No simplemente estos Vale, haz así Tengo que hacerme otro cofrecito Para... Movidillas de estas Vale, vamos a hacer una cosa Ya que estoy por aquí Mientras Vamos a sacar tierra Mira esto, tío Esta es la mierda, tío Que me dejan esto lleno de... Lleno de huesos Picos y mierdas La madre que los parió A pillar tierra No, es que esto no tiene nada que ver Si es que lo bueno Lo bueno es eso Que esto a la gente que le digas Es en plan No es Fortnite De verdad Esto es otro rollo, tío Es... O sea, no es... Aquí no vas a... Vas a tener PvP Aquí si quieres Puedo jugar con colegas Pero ya está No te tienes que pegar con nadie No es... Sabes, la idea no es esa Esto es literalmente Minecraft Lo que pasa que Utiliza el mundo O el universo de Fortnite Punto, ya está No sé si seguir poniéndolos Hombre, este de aquí sí que lo voy a poner Sí, vamos a ponerlos aquí Total ¿Tengo todavía más? Vale, ya no tengo nada más Vale, pues las semillas de valla y escarcha Mismamente ¿Puedo poner todas? Joder, chaval Vaya fantasía Eh... Sí De por aquí estas también Y ya te digo Cuando vayas mejorando cositas Pues irá mucho mejor Vale, aquí es que necesito nudo Raí Eh... Vale El que, el que Se comentaba por ahí que Eh... Puede que también implementen Un modo Fall Guys Qué guapo No, no, si... Esta gente no va a parar De hacer cosas así, eh Eso sí que... Eso sí que tiene... Y se nota que el juego todavía Que es que es normal, eh O sea, que tiene cosas Que van a mejorar Y que tienen que mejorar En cuanto a implementaciones Y ideas del juego base Rollo de Si tengo cultivo Me tiene que dar semillas ¿Vale? Con un ratio No... A lo mejor no Que todas me den semillas Pero mínimo Me tienen que dar semillas O sea, no puedes obligar Al jugador Entre comillas, vale No puedes obligar Al jugador A que tenga que Volver ¿Sabes? A explorar por ahí Para pillar las estas O sea, hay ciertas cosas Que tienen que ser Y que serán Tengo una barra de pan, eh Así como quiero Aquí en el coche Vale, a ver De hecho La barra de pan me jala aquí, tío Más 10 de vida Y... Joder, más 10 de vida, chaval Vamos, más 10 corazones ¿Sabes? Ah, y ¿sabéis lo que me tengo que hacer? Una... Que me va a venir bien Una ballesta A ver, la recurva La recurva esta no puedo Pero sí la normal Vale, cordel Uno y cinco de... Va, pues mira Uno de cordel Y cinco de estos ¿Puedo poner cinco así? No Y esto, bueno También En cuanto a implementación del hub También tiene que mejorar Y parecerse mucho más a Minecraft Les vendrá... Les vendrá muy bien Que eso ocurra Y yo creo que terminarán copiando eso Pero, como Dios Sería absurdo no hacerlo Capicar Eso por un lado Por otro De espadas como voy Y espadas hay que llevar siempre Un buen número Vale Vale, barate Me voy a llevar dos De hecho Voy a ir Sí, me voy a llevar dos espadas Es que las espadas al final Nos pegamos con tanta peña Vamos Eh, creo que el servidor Iba 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 ya a chapar, ¿no? Es que lo digo Porque igual me voy a ir Y me va a decir Que un nabo Que un nabo Que me coma Vale Tengo un montón de huevitos Y mierdas Y demás Guarda todo lo que puedas Ahora mismo aquí Antes de que haga pop Que si no De hecho tengo Maderita de esa Toda guapa Tendría que guardar aquí Esta madera de tier alto Por acá Las espadas por aquí El huevito por aquí La carne esta Si no metal A hacerse Por aquí más comida Huevos Un montón de ellos Eh Vale, me llevo esto Me dejo el champi aquí La fibra vegetal No sé ni dónde Ah, esto era aquí Vale Aquí, vale Todo ordenadito Como a mí me gusta, tío La dinamita de momento Bueno, si es que no tengo sitio aquí Vamos a dejar aquí la dinamita Pero Igual que el mármol Que está ahí Pero ahí sí que tiene sentido eso Y la madera Lo suyo es dejarla aquí Y estos tablones De hecho tendría que hacer Más tablones Pero bueno Ya los haremos Si no más adelante Vale Y la tierra y la mierda Me la dejo aquí, tío Es que no tengo sitio Para todo Venga Vamos hasta Que aguante La cosa Llevo escudos Sí Llevo ballestas Sí La pala la llevo Por las risas Vamos a ir a la cueva ¿Has visto el clip del huevo? No El del que has subido Es que creo que O sea, has visto que me has puesto Has sido tú Por Twitter Me habéis puesto Me habéis mencionado Es que encima Como se me ha hecho Es que hablo esto Como si fuera un flipado Pero Hoy, tío He puesto un tuit Que era simple y llanamente Un buenos días Y digo Voy a poner este Que me hizo gracia Y Vale Y de pronto Se ha viralizado Con lo cual Se me llena Tío La tele De comentarios Y Pues no leo ciertas cosas Si me mencionáis Y demás Pero sí que he visto Que me han mencionado ¿Sabes lo que pasa? Que cuando es un clip Cuando compartís un clip de Twitch Si lo ponéis en Twitter Sale solo Sí, ponlo por aquí Por el chat si queréis Y ver el Sale solo el este ¿Cómo se llama? Sale solo el enlace No sale el vídeo Por eso mismo siempre Yo por lo menos Siempre que subo algo A Twitter O sea, lo que hago Es que me descargo el vídeo Y subo el vídeo ¿Sabes? Y entonces se puede ver el vídeo Porque es reproducible Los truquitos del Porque si pones solo el enlace Nadie va a clicar Para entrar en Twitch Y ver el clip ¿Sabes? Mejor que Te salga el clip Directamente En Twitter Y entonces sí que lo ves Entonces la gente Sí que se anima a verlo ¿Vamos a primo? Venga, atácame A la fuera Vamos ¿Sabes cómo se consigue La vara de madera torcida? Vamos a pillarla ahora Creo que es la que Me estás preguntando La vara de madera torcida Se consigue con madera torcida O con madera No sé cómo se llama la madera Vamos Pero sí Pero eso se pilla en una cueva O sea, ese es el siguiente tier de madera Y ese está en una cueva De hecho estamos yendo a una cueva Pero con el hacha No con el hacha original Sino con el hacha Poco común Es esta ¿Vale? Hacha forestal poco común Que es subiendo de tier Que eso yo tampoco lo sabía Es mejorando la mesa de crafteo La mesa de... Sí La mesa de crafteo Vaya, la primera Andenico Muchas gracias por el follow Así que es así ¿Vale? En la cueva De hecho está Tanto el... Tanto eso como el mármol También Que es el siguiente tier de rocas Digámoslo así Ese es el clip, ¿no? Hostia, pues no sé por qué no sale en el este Pero vamos Que la gente lo puede ver El clip es el de los huevos Yo si me lo pasas por Discord Lo termino... Bueno, yo lo terminaré viendo, ¿eh? Porque sé que me lo has puesto por Twitter Tío ¿Aquí no estaba la cueva? Tío, si aquí había una puta cueva De hecho es esta ¿Y por qué no me la marca el mapa? ¿Será porque he entrado ya allí y la he explorado? No En Twitter sí te sale con el vídeo Sí, o sea Si es el clip del este de Twitch Yo creo que no Hostia, sabí lo que no me he traído Una antorcha, tío ¿En móvil? Nada, pues en... Que no, que no, que no, que no Que no me líes Hostia, pero es que no vamos a ver una mierda Qué gilipollas, tío No me he hecho una antorcha Bueno, a ver, no pasa nada Porque por aquí sí que se ve Un poco Vale, entonces Con este hacha ¿Ves? Ahí lo tienes Nudo raíz Nudo raíz Nudo raíz Esta tenemos que pillar Todo lo que podamos y más Y luego con la nudo raíz esta Nos podremos craftear El pico de Tier 2 Para sacar Margo Ahí sí Por ejemplo, ahí me sale Mira mi huevo Sí, pero no Sí, pero no Yo me refería antes A lo de Twitter ¿Vale? O sea, no Aquí da igual Aquí si pones el enlace Se supone que sí Que te sale así como Para reproducir Ahora aquí lo inteligente es Llevarnos toda la madera Esta que podamos Y más, eh Cuanto más nos llevemos Menos tenemos que venir Vamos, tenemos que volver a venir Los estoy viendo, ¿no? Yo sí que los veo Hostia, no me jodas ¿En serio? Me cago en mi puta madre ¿En serio no les he dado? ¿En serio? Uy, que me caigo Vale No son picos mejorados, ¿no? Podrían serlo, tío Podrían ser los piquitos buenos Pero qué va Eh Ponte una Estas Qué gilipollas No traerme un A ver, aquí como ya hemos estado Pues tampoco pasa nada Pero No, pues ya te digo Lo del vídeo Es así como te digo Igual a ti te sale No sé A lo mejor tienes iPhone Y en iPhone Si sale directamente Pero Se nota Pues, tío Me dejas a cuadros La verdad Ya no te puedo decir más Mira, sube 20 niveles De la cuenta Tío Me flipa que con esto Esté subiendo niveles Tío Del pase Vida útil del servidor 9 minutitos No queda nada Vale Semillita de frambuesa Y tal Da igual Podemos llevarnos estos champis Me los voy a llevar Total Ya que estamos aquí Aunque bueno Es lo típico Que luego nos sobran Por todos los lados Aunque ahora vamos a lo importante Si me quedan 9 minutos Uf Y luego puede ser Que salgamos en esta cueva Que no me gusta a mí El este Que esto es el principio Del juego Y Lo problema es que Estando tan oscuro Me pierdo bastante ¿Eh? ¿Alguien sabe O alguien puede ver Si han dicho Cuanto va a durar Lo de los servidores O va a ser solo un Un recargamos Y volvemos Me vengo sin antorcha Tío Que gilipollas No voy a ver Una mierda De hecho es que No sé ni por dónde es Ahora al volver Uh Pone que Poca conexión o qué Están cortándome el grifo ya Tío Si quiero salir de aquí Espérate que me ahogo Por aquí Bien Por aquí no hemos entrado Esto es lo siguiente De la cueva Pero por aquí Ya no me quiero meter Menos ahora Ahora no Me parece que me quede Sin conexión o lo que sea Vámonos Llevas cuatro horas jugando Prácticamente Sí porque Iba Iba a continuar Streameando el Jurassic Park De la Super Nintendo Que estábamos jugando El otro día Joder siempre que salgo De noche macho Y Y justo cuando he entrado Tío ya Han dicho Los servidores Se han abierto ya Y yo Jugamos Es solo un reinicio ¿No? Ah vale Guay tío O sea que va a ser Solo reiniciar Y para adelante Vale A ver si llego a casa No Por aquí no es Para allá No sé cuánta madera Llevo Pero creo que bastante No De momento Tío Nos hemos salido Del juego Una vez Vamos Se ha salido Del juego Una vez Que entiendo Que por tema De que ahora Hay mucha gente Entrando al juego Por eso Exacto Justo lo que dices Se han dado Prácticamente problemas Tío Muy muy guay Tengo que comer algo Sí ¿Puedo comer algo? A ver Mira el lobo ese La que está liando A ver Vamos bien Para allá Todavía hay dos lanzamientos Más Te refieres a The day before ¿Qué hora es? A seis En una hora Hago dos ¿No? Ah Te refieres a los De Fortnite Sí Mañana es el de coches Y pasado el de música ¿No? El de coches Puede estar guay Tío Se supone que es Un videojuego Que va a ir A por el nicho De Mario Kart Curras en los tres ¿Cómo que curras en los tres? Uy Información privilegiada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así que es a ti A quien le tengo que pedir Los pavos Es eso No me acuerdo de nada Ser No me acuerdo de puto nada La mayoría de cosas Yo sé que O sea Los pido perdón Pero Si se me olvidan Mis cosas Imagínate La de los demás ¿Dónde estabas ¿Dónde estabas en SEGA? ¡Hostia! ¿No has visto Lo que me pillé de SEGA? Compré en SEGA El otro día Tío Tira 100 sub Y ya verás Cómo me acuerdo Eso Nada Tío Ya verás Ya verás Mira Me compré La taza de Kiryu Mira De Kiryu De Laika Dragon Y Y Y el mando de ladrincas Que es cargador Del móvil Esto mona El Aprovechando que era el Black Friday Y el este Esto es un cargador Esto es un cargador Mira Es el mando de ladrincas En la tienda de SEGA O sea que Te echo de beta tester Sin problema Tío Sin problema Genial Ya te digo Que me lleguen Que quiero pillarme Unas esquintos guapas Con que me lleguen 2000 pavos Por ser la primera vez 2000 pavos Me parece bien No, no, no Me alegro tío Me alegro de que Os haya ido de puta madre Tío Ojalá De verdad Ojalá el juego vaya increíble Tío Tengo muchas ganas Y yo Con él Además Si desde luego El juego sigue Por la línea que sigue Y demás Voy a estar aquí Mucho tiempo Vale Para mejorar el A ver 20 Oh Hemos pillado 50 de nudo raíz What Chaval De puta madre Entonces Vamos a meter 10 de nudo raíz A hacerse Sí Vale Para mejorar esto Que está aquí el burger Que está aquí el burger Burger Muy buena Puede llamarme Caudillo cárnico Y la respuesta es Sí Tengo hambre de aventuras Siempre son el burger En una cara nueva Bueno Esta se va a venir a casa Quiero pasar aquí la noche No creo que te vas a quedar aquí A vivir Pero como dios ¿Puedo mejorar esto ya? Tablones 15 Y granito 25 Corre Pilla Creo que tengo ¿Eh? Sí Y granito Antes de Tío El servidor ¿Qué pasa? No se ha A lo mejor ha sido Ese segundito de nada Lo del servidor Puede ser ¿Eh? Yo pensaba que me iba a haber echado Cama encantada Puedes pillar Vale Burger ¿Te quieres quedar en mí? Este Estante acogedor Vale Lo hemos subido de tier Así que guay Un momento Dice Un espacio cómodo Para descansar Así nada A tus nuevos amigos Para reclutarlos A ver La cama encantada Esta Lo que pasa Es que me la voy a quedar yo Vale Esta Me la voy a asignar a mí Eso es Uy Se duerme de lado El loco Burger 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 Vente Qué guapo Tío Esto es de Animal Crossing Tío Han cogido mazo cosas De todos Vive mi pueblo Porfa Mi propio espacio Estaría muy bien Tu pueblo No satisface mis necesidades Me encantaría quedarme por aquí Pero tu pueblo estaba rotado Que no Si mejoras el nivel del pueblo Que no Que no estaba rotado Ay que sí Que en este nivel No me da cosas Vale ¿Cómo le puedo decir a un Aura Y si te dijese Que quiero que te vayas De aquí Tía Y además es que esta tía Está aquí Stuket Se ha quedado ahí Stuket ¿La veis? Y entonces no hace nada No puede trabajar Ni nada Es que No me vale para nada Te rompo la cama Te lo digo A ver Igual si lo hago así No, no Lo batillo Tío Que esto es Minecraft Tío Pero con Lego Y Fornite Y mejor combate Está muy guapo Tío Mira Aquí te vienen los tier Y lo que te da cada uno Ya veo Pero Es que No sé cómo hacer Para Aura De verdad Hija No podemos hacer algo Tío Aura No te puedes ir Del pueblo Hablemos de tareas Deja de trabajar Anda Sí Vamos a explorar Sí Vamos a explorar Ven Ven Aura Ven Vamos a ver Si dándole A que venga Con nosotros Sí Sí La sacamos De ese problema Si se deja De meter ahí Porque es retrasada Vale Ya está Aura Por favor No vuelvas a hacerlo Tiene pintaza Y la está Y la está Y lo está haciendo Vale Descartar al seguidor Ya no necesitan Mi ayuda No Descartar Descartar Vale Por favor No te metas Más por el agua Aura Es lo único Que te pido Alguien sabe Cómo cojones Hacer para que Es que quiero que Caudillo cárnico Se quede conmigo A vivir ¿Cómo se sube de nivel? El pueblo El siguiente Tablones Vale Solo con mármol Vale Pues ya está Vamos a por el Bueno Y construyendo Vamos a por el pico Tenemos que hacer el pico Y demás Vale Tenemos 10 barritas De estas Fuera Guay A ver El pico El pico El pico 10 Y hueso Tenemos Vale Tenemos ya el pico Y el este Genial Pues entonces Esto por un lado Por otro Necesitamos antorchas Fibra vegetal No No Aquí no está Fibra vegetal Aquí Vale De acuerdo Flicky Vale Hecho Una ballesta Una ballesta larga Podemos hacernos Perfecta para combates Cuerpo a cuerpo Contra enemigos Me hago una de estas Salud en el nuevo tier Ya ¡Eh! ¡Hombre! ¡Ese easy, tío! ¡No! La espada esta Que no me la han dado Sí, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal estás? Bienvenidos a todos Pónganse cómodos Estamos dándole Fuerte y flojo Fuerte y flojo A la movida del Lego En Fortnite Así que no os digo más Vale Tenemos ya de esa maderita guay Tenemos de esto también Tenemos estas varitas De hecho tendríamos que hacerlo Así, ¿no? Yo creo que sí Así queda mejor Más ordenado Más Igual Igual podría dejar Alguno de los 55.000 picos Que tengo Que no valen una puta mierda Que me los han dado Todos los bichillos Menuda paja Está jugando también, ¿no? Me imagino ¿Qué pasa, Timig? ¿Por qué metes tu pueblo En un lago Si después no saben salir de ahí? Ya Ese es el problema Que soy gilipollas Que lo primero que he dicho Ha sido ¡Wow! Como en Minecraft me caso Vamos a meter a todos En un lago Seguro que no me arrepiento Exacto Así es Y no me he arrepentido Ni mucho menos Cada segundo De mi puta vida Arrepintiéndome Pero bueno No pasa nada Vale Vamos a pillar La carnaza Y vamos a meter esta Genial Vale Más de estos Hay cositas todavía Que tiene que mejorar el juego Ya sé que lo he dicho 20 veces Pero voy a decir Una más Tres Claro Pero sí que está increíble Y lo batido Esto se puede jugar en equipo Y demás también Se pueden hacer cosas muy locas Yo la primera De normal No lo sé Pero la primera run De conocer todo Quiero hacerlo en Más o menos solo O sea Quiero que la Quiero ver cuánto tardas En conseguir más o menos Todo ¿Sabes? Todo lo que tiene el juego Que enseñarte y demás Y luego ya más adelante Ya A partir de ese momento A vivir la fantasía Vale En cuanto a eso Los picos estos Los vamos a tirar A tomar por culo El hacha Lo hemos dejado a la mitad Me voy a llevar Otro hacha gorda Yo creo ¿Esto con qué era? Con hueso Y con barras de madera Vale Pues haz así Divide y vencerás Tres Mira tío Ya me va saliendo Ya voy siendo uno Con el juego No Coger Bueno Coge tres Eso es Vale Hecha por estar No le gusta Fortnite jugando Por el Lego Puede ser Puede ser Puede ser No sé A mí de momento Joder Lo que me está ofreciendo Y tiene pinta De que ¡Eh! ¡Leguerra! Muchas gracias La idea de esto Hombre Entiendo ¿No? La idea de esto Es que al final Así a lo tonto Meten a la peña O sea Yo que sé Yo mismo ¿No? Me pongo a jugar Qué guapo Venga skins Tal No sé qué El pase de batalla Bien Hostia Que me meto En el pase de batalla Hombre Pues ya que tengo Lo del pase de batalla Pues a lo mejor He hecho unas partidas En el Fortnite ¿No? Porque me han metido El pase de batalla Tal Ala venga Ahí me Ya me estoy liando ¿Sabes? O sea Al final es un ecosistema Donde Lo que quieres es Que Tus jugadores Estén todo el rato jugando Y que tengan Y que tengan Varias opciones Que no sea Venga Nos metemos 8 horas A jugar a Fortnite Si no rollo Venga Hemos empezado Nos hemos echado Un par de partidas Hasta que ha llegado Nuestro colega Y nos metemos En nuestro mundo De De Fortnite Lego Y a jugar Como locos ¿Sabes? Muchas gracias Le guerra Y entonces Ya te digo que Me parece una idea Tío De la hostia Necesito monturas ¿Eh? Seguramente Que las tengamos Tarde o temprano Pero necesito Caballitos también Y monturas aquí ¿Eh? En el juego Vas a ir preparándote Para la chamba Vale Duro tío Muchas gracias ¿Eh? ¿Eh? Y esto Por ejemplo Se pueden hacer Seriecitas También Tío Teniendo en cuenta Riot Que siempre está Bastante cerca Mucho más Que Microsoft El servidor Se reiniciaba Dentro de 0 Menos Uy Eso Está un poco Loco Dentro de menos 5 minutos No sé cómo es eso Se tenía que haber Reiniciado ya ¿No? Hace 5 minutos ¿O qué? Será 5 minutos A lo mejor Pero Grande ese Easy Cabrón Pero eso Que Riot siempre Cuida muy bien A los creadores de contenido Los ha cuidado bastante Y tío Yo me veo Con una seriecita aquí De un grupo De 5 streamer Haciendo cosas ¿Sabes? Muchas gracias Tío Con el Prime Muchas muchas gracias Tío Y si Estoy poco a poco Haciendo cosas Con gentecita Estoy obligándome A hacer cosas Con peña Igual que De lo a ti Y demás O sea De jugar a juegos En cooperativo Y todo eso Ahora estoy jugando Mucho con Con Borja Con Trolls Y demás Estamos como Haciendo una serie Que hemos hecho Desde Lethal Company Pero a ver si Como excusa Tío En algún momento Algún jueguito Y jugamos a varias cosas De hecho Incluso a este Se puede Pero tío Que estás invitado Como siempre Estoy intentando Hacer siempre Una serie En cooperativo Al mes Así que No, no, no Pero no negociamos Con terroristas Nada de VTubers Somos Imagina Voy a dejar aquí Los picos Esto porque Me parece un abuso Ya de pico Vale Cuidado Que llevo ese hacha Sin problema Ya estamos En el siguiente tier Ya No trabajamos Con VTubers Solo personas De verdad A broma A broma ¿El Lego Está solo en Nintendo? ¿Cómo que solo en Nintendo? Que va Yo lo estoy jugando En ordenador Si es en Fortnite Entiendo que están Todas las plataformas Además tiene crossplay Y hemos dicho Se ha comentado Tengo que ir a por unos hielos Pero claro Ahora ya no puedo Estamos de exploración La chamba es esta Quiero irme más lejos Tío Pero claro Métete ahora más lejos Bueno Ahora primero las minas Luego el mundo Ahora por el mármol Ya por todo O sea Esta mina La tenemos que dejar vacía Sí Sí, sí Si no es el Lego Cualquier otra cosa Pero vamos Que sí Ya te digo que sí Quiero ir a hacer cositas Vale Las antorchas Así va a ser mejor Así vemos más ¿Creéis que Esto Es también Madera guay? ¿O no? No, esto es madera normal Me acaban de timar Cabrones Vale Un momentito Claro Pero es que la comida No me la quiero quitar Y el arco tampoco Ah bueno Claro Esta comida de mierda Y esta por aquí Vale Pico mármol Hasta en Android Y cuidadito con las jugadas Que puede haber Enemigos grandes Y eso también Lo que mola Estoy un poco hasta la polla Es que tío El problema De los poquitos problemas Que tiene en Minecraft Por lo menos para mí Es eso tío Que el combate Es una puta mierda Aún me acuerdo tío Como nos dijeron La actualización del combate Va a estar guapísima Y de pronto Encontramos un combate Que sería sin tener Lo que tenía Lo necesario Para poder Meter enemigos distintos Distintas movidas Es uno Hostia llego Si me cargo el pico Que tiene pinta Pillando mármol Mejor que mejor Hostia Como es por la noche Salen ahora O que Pero esto Porque han salido De gratis Tío A lo que se ha tirado El loco ¿Dónde vais? Están ciegos Un escorpión Cuidado que son más fuertes Y me da carne ¿Por qué? Porque los escorpiones Dan carne Claro Todo el mundo lo sabe La típica carne de escorpión Un manjar En grandes cantidades Uy Vale Movida del servidor No sé qué significa Eso De menos 10 minutos Y menos 47 48 O sea realmente Lo que me dicen Es que tendría que haberme salido A lo mejor Nos salimos de la cueva Y nos salimos A lo mejor Todo lo que estoy haciendo No vale para nada Porque el servidor Se ha ido a tomar por culo Y esto va a caer En saco roto Aviso Pero sí Vamos a hacer una cosa Vamos a salirnos Un momentito Siempre que me salgo De aquí De noche Tío Es una cosa loquísima ¿Cómo se sale De aquí Abandonar? No Esto es canal del juego Tú que no sé Salir del Aquí no Quiquear Aquí Volver a la sala Sí Allá va Si pierdes algo Dilo Creo que he perdido El último tier Creo que era oro ¿No? Oro mágico No sé qué Como 20 unidades Creo Ojalá no haya guardado Caos Gilipollas Caos siempre me desea Lo peor Tío De verdad Mira como tengo fondos Del fornite Porque soy tremendo jugador La verdad Mira eso Subes de nivel Has alcanzado el nivel 12 Pero Esto ¿Y esto cómo? Nivel 55 ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado En este juego Piloto de pasarela A ver A ver A ver A ver No entiendo nada Recurso de temporada Recurso de temporada Que se usa para conseguir Recompensas del pase de batalla Piloto de pasarela Pompones de primera ¿Pero por qué tengo tantos pompones de primera? Está un poco bugueto Puede ser Porque me han dado 55 pompones Lo puedo vender en El mercado negro de pompones Y las mismas skins No estoy entendiendo nada Un disco Tema de Lego fornite Que no he pagado nada Me han dado 18 pompones A ver Eh mira Tenemos al nuevo Tenemos a Tai Explorador Por haber hecho el Las misioncitas Que son muy facilitas Son como una especie de Paqueta de costumbres Tío que putada Calan Wake No tiene Y el del Borderland Tengo el psicólogo Que putada Que estos no tienen muñeco Tío Que putada Mira el Tai Más feo El Que un pie Este me gusta Me gusta mucho este Y el árbol de navidad Me representa Yo que soy cero Navideño Pero estas mierdas Sellos de la guerra De la alianza Las hemos pillado ahora ¿No? Estas de Tai El calaverizo Yo creo que sí Que hay algunas Que las hemos pillado ahora Hay otra que no Pero ¿Qué picos hemos pillado? El pico Pero capítulo 2 Temporada 1 Buah Mía Esto es de cuando Jugué la última vez Los pompones Este sí De Fortnite Orígenes De Loggi Creo que había Una a la delta Feo de cojones ¿No? El del Borderland Cuesta 1300 pavos Lo pillé Ah bueno no Pero eso me lo dieron Seguramente Es que no sé Si me lo andaba Por jugar al juego Igual que el poni De diamantes este Es por haber jugado Al Tinny Tainas Que también estaría En la temporada ¿Sabes? Cada uno en su temporada Pero Pero vamos Yo no me acuerdo De nada Esta temporada Te dan un ala delta Súper feo Eso sí que lo sé Ah pero El problema es que No sé cuándo puedo Entrar y cuándo no Que pico me falta Por ver Ah que te pone ahí El este Ah vale Que tienes que entrar Y verlo desde aquí Este igual El ala delta Ese de agua Mola Agua así Para que se quite Gestos Vaya mofa Un corazón Y esto como te lo pones Ah en el gesto cuadro Y lo pones todos Mira eso Que me saco unos plátanos Hombre Mira Vaya curro tienen eh Animaciones también Con los del lego Como se nota Que aquí hay dinero ¿Ves? Este no vale En Ese le tengo ya puesto Un ball Y se lo cope Que rico Vale O sea que aquí Solo me valen Estos gestos No pero Este está en el No está en el gesto 1 El baile ese Ah pues no Están los gestos 6 Y estos envoltorios Son para las armas Ah Cada uno con su envoltorio De armas Vamos lo que Opa la Dios Que cantidad de cosas Solo para que te gastes Dinero Y en la sala también, con la música y demás Este me encantó cuando me tocó En el pase de batalla, la verdad es que me gustó un montón La colección del Cascanueces Y el Cascanueces molaba un montón Pero era con el final del pase de batalla, creo Y no lo conseguí porque no jugué tanto Tiene sentido, ¿no? Dios, este era el clasicazo, este, me acuerdo Hombre, me gusta más este Que es más yo Instrumentos ¡Hostia! Esto es para el de... Igual, ¿no? Y vehículos, claro, estos son para... Para el Rocket League Racing y el otro, tú El de música, no sé cómo se llama El Bananero Tengo 650 pavetes Que no me da para una puta skin De nada, pero... El Banano Cómo mola el Banano Pero hay otros que me gustan más A mí Palito de Pescado me gusta más, ¿eh? Mira, Aura, que la teníamos en el puebleíllo A mí Palito de Pescado me flipa Ah, Muñeco de Prueba Estos son los malos que nos hemos encontrado Oh, y este flipas, ¿eh? Líder de equipo, arrumacos Dos mil pavos, tú ¿Cuánto es esto en dinero? ¿Esto en cuánto es en dinero esto? Ahora, 20 euros Y yo Y me da un este y me ahogo Decidme que son 2 euros ¡16 euros! ¿A cuánto está la conversión? ¿Cómo van a ser 16 euros? ¿Estamos locos o qué? Han matado a alguien Y no se nos da cuenta Vete a ver los pavos Ah, bueno, lo de misiones Por cierto, mira ¿Y esto? Sube 35 niveles de la cuenta Uy, me darán eso Dios, qué ganas Esto no me vale para nada No lo quiero Uy, hay una nueva misión Buscan agua y entren en un mundo de superficie ¡Esto ya lo he hecho! Esto no lo he hecho ¿Y por qué no me ha contado? A lo mejor porque se ha recargado ahora Construye un banco de fabricación en un mundo de superficie Crea un mundo de creación libre Y juega un rato en él Vale, esto habrá que hacerlo Obtene una puntuación del pueblo de 4 en un mundo de superficie Esto lo hemos hecho ya, pero... Sí, estas misiones son nuevas Vamos, entiendo yo ¿Qué pasa, Juan? A ver Mil pavos son nueve euros Me he hecho daño y todo, tío No lo creo ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser mil pavos? ¿Qué está pasando? ¿Mi dinero? Que me los están robando ¿Dos mil pavos entonces son? O sea, la skin es... Dieciséis euros Me cago en mi puta madre ¿Con quién hay que contactar para que te den pavos en Riot? Pregunto ¿Cómo la de...? Joder, tendría que vender a Peter Griffin en el Lego, ¿eh? A ver las recompensas del pase de batalla ¿Pero esto cómo sube de nivel? Ah, bueno, pero que son distintos No, no son distintos Esto es como la línea, ¿no? Esta es Hoped Y cuando te hagas estos ¿No? Ah, no Esa es distinta Esta es Hoped glamurosa Uh, tío Es que ahora tienes que conseguir el resto de recompensas de esta página De esta página Pero que son como misiones aparte Usa estrellas de batalla Para obtener recompensas Sube de nivel para conseguir más estrellas de batalla A ver ¿Y esto cómo se hace? ¿Pero cómo se hace? Lo de las estrellas estas Ah, es click porque las gastas Ah, lo puedes gastar en lo que tú quieras Con las estrellas, ¿no? Lo que pasa es que con el pase de batalla habrá cosas que podrás pillar y otras que no Mi pregunta es Este no está en el Lego ¡Ah! ¡Que sí que está! ¡Mira eso! ¡Míralo! Que podemos ser un tigre Y este también Pero este es el mismo Oscar, me estás jodiendo Y esta también Bueno ¡Ay, pero tío! Molaría que estuviese en el color No todo es en el... Claro, es la Hop esta No es la rosa ¿Será porque el glamuroso sigue de batalla? O sea, de... Excelente Creo que hay versiones pero no he mirado, ¿no? Ya, pero del estilo Lego no Me da a mí que no No lo sé, ¿eh? Vamos tú Jones vengativo Bastante refachero, mi primo Quiero uno... ¡Uuuuuh! Esto está increíble Alcanza nivel 38 Claro, pero soy nivel 12 No puedo O sea, primero tengo que alcanzar el nivel 35 Y entonces podré empezar a gastar estos O sea, que sí que va por un cierto orden ¡Hala, cómo mola, chaval! Esta puta skin La verdad es que mola en un huevo, tío Claro, conforme va subiendo de niveles Los hay más locos ¡Hala, qué guapo! Pero es que igual es en Lego, tú Pues no hay un... ¡Mira, Peter! ¡Dios santo, tío! Y que este no esté en Lego Me estás jodiendo, ¿eh? Me estás... ¡Y la mochila! ¡Qué, Brian! La mochila Bueno, bueno, bueno Qué cosa más bonita, tío Qué bien implementada está, tío Valeria Hombre, Valeria En el Lego no me dicen nada, la verdad ¡Holo, holo, holo! ¡Hostia! Y con estos niveles coches ¿Y estos te valen para el Rocket League también, o no? Solo para el... ¡Sí! Ahora que estoy disponible en Rocket League ¿Ves? Esta es la movida, tío Esta es la movida, amigos Esto es el dinero Pero entonces ahora el pase de batalla Que te da más experiencia y punto ¿No? Ah, pero esta es distinta Esta no Ah, esto es una animación ¡Qué projero! ¡No! ¡Déjame para atrás! Vale, y esta es la última página Madre del amor hermoso Pues nada, vamos a empezar a gastar, ¿no? Supongo ¡Bien! Aceptar Que bien Ya lo tengo Justo lo que yo quería Ah, vale Pero estos los que son Estos son los que no puedo Si no tengo el pase de batalla, ¿no? ¡Me jodiste! Pero esto sí que puedo 100 pavos Guitarra secreta Aceptar Vale, vale ¿Cuánto dices que vale el pase de batalla? ¿Pregunto? ¿Mil? Vale, mil A que sí Oye, 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 oye Oye, oye, oye ¿Por qué no puedo pillar a esta piba? Oye Las skins me las Eres un hijo de puta No tienes donde caerte muerto Las skins no se puede ninguna Pero sí Es lo único que me Pero videojuego Pero tío ¿Pero qué es esta broma? Pase, ¿no? Tengo 650 Que encima no me vale para nada Tiene que gastar 9 euros Tío Cargando el pedido Cargando el pedido Realizar pedido Venga ¡Grande ese ser que la paga! Casi Casi Un poco, ¿eh? Pero no es suficiente Al cambio salgo perdiendo yo Grande, muchas gracias Acabo de decir mi email Yo en cip Soy un genio Espérate que digo mi contraseña Ahora en un momento Grande, muchas gracias Confirmar con la aplicación de Paypal Venga, va Tic, 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 tic... A ver Cristian, hijo de puta Y verificar Puta madre, tío Fortnite de mierda ¿Qué pasa, Javi? Ya me ha enganchado, tío El puto Fortnite Hay que pillarse el pase de batalla Habrá que pillarlo porque Se paga solo, ¿no? Porque luego te lo devuelven, ¿no? Si te portas bien y trabajas En el pase Juanje, ¿te piras ya? No, 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 que va, que va Bueno, amigos, pues Estamos aquí de nuevo Misiones, no ¿Dónde estaba la tienda, no? No, la tienda de los pases de batalla Hazte con el pase de batalla Y luego lo del club Fortnite Me meto a la club Fortnite Recompensas adicionales Recompensas de misiones, a ver Pero, ¿y estas cómo puedo pillarlas? ¡Ah, próximamente! Claro, pero estos van a ser el mismo muñeco O sea que, bueno Igual por misiones sí que te puedes pillar Pero, claro, si son misiones solo Si son misiones solo Para el Battle Royale A mí me jodes No me vas a obligar a jugar Pero bueno, pase de batalla, amigos ¡Pum! ¡Como Dios! ¡Que sí, que sí, que sí! Ahora lo que tengo que hacer es jugar como un perro No, o sea, al de Lego voy a jugar Y voy a subir ahí con ellos ¿Y esta qué? ¿Me la da ya? ¡Ah! Me la da por haber llegado al nivel Se va a alcanzar el nivel 12 Siguiente Y cinco Aceptar Entonces Ver recompensas No, ver recompensas de estas, ¿no? Si le doy a ver recompensas No me dejas ver el Ver el bichillo en Lego, tío Que no me interesa el Fortnite ¿Cómo te lo explico? Vale, entonces Hemos pillado a esa chavala Y ahora podemos seguir pillando esto Pero ¿Por qué esta tía no me dejan? Porque tengo que pillar estas seis antes ¿No? Vale Qué guapo Es por eso, ¿no? Sí Vale ¿Qué dice Raxen? ¿No es solo con el BR? ¿A qué te refieres con el BR? Me ha pillado Cien pavos, ¿ves? Ya está Ya estoy ganando dinero ¿Se pueden pillar rápido? ¿Cómo? Le doy algún voto Ay, pero realmente esta tía no me interesa Claro Me interesaría pillar este Más que No, porque puedo No hace falta que pille todos Claro Con el Battle Royale Se pillarán antes seguramente No, tío, yo que no A ver Ten en cuenta que con el Claro Me interesa el del Fur A ver No, cabrón Me interesa todas las Todos los muñecos del este Pero, ¿ves? Aquí yo no puedo Pero ahora me reservo de gastar, ¿no? Esperando a esos Si es que Lo del Lo que no sea del ¿Ves? Por ejemplo Esto es del Lego Fornite Pues bueno, me interesa Me interesa un baile, por supuesto ¡Vamos! ¡Míralo como se lo baila! Equipar, claro Equipar ¿Cómo no vamos a equiparlo? Y estos pavos me interesan No, no, han hecho curro Han hecho curro Los nueve pavos mejor invertidos, ¿eh? Ya ves La madre que me parió Pues mira que están ahora Tienen productos bastante guapos En Nike Y bien rebajados Y no sabéis, tío Qué Qué trabajo estoy haciendo De no De no calentarme Y gastarme algo de pasta, tío Y me gasto nueve euros aquí Soy un gilipollas Nada, pero aquí Como voy a jugar bastante al Lego Voy a subir de nivel Y esto me lo pillo Pero como Dios Pero así Me lo pillo Como Dios Vale, esto por aquí Tío, es que lo pichillo del Lego Molan un montón Vale, vamos a ver si podemos entrar ya Entiendo que sí Disponible en cinco días Vale Bueno, tenemos que hacer estas misiones ¿Puedo seguir todas las misiones? No, no Hay que seguir de una en una Vale El problema es que estas Las tenemos ya en nuestra partida Igual No nos va a contar A lo mejor no nos cuenta Vale, esta la tenemos en el número uno Tenemos todos los gestos ya, amigos Vamos al mundo uno Carga completada El tema es que En el Battle Royale Sí que te sale La barrita de progresión El problema de aquí es que Cuando estás jugando No te sale ninguna barrita de progresión O sea, a mí en algún momento Me han dicho Está nivel 12 Nivel 13 La molaría que te fueran poniendo La progresión Ya tengo mil pavos Si os habéis dado cuenta Ya tengo mil pavos Creo que me sobraba y demás Ya me puedo Ya otro pase de batalla Gratis Míralo Gratis, eh Ese es el lío, eh Que te hagan el Pero sí que es un soplo de aire fresco, eh Yo lo noto bastante guay ¿Vas a comparar Lego con Nike? No hay color, no hay color Ese es el truco Directo, ese es el truco Así es He caído en el truco otra vez más Y me meto en la hueva del tirón, eh Pero este jueguito está muy divertido Este jueguito está muy divertido Y mira un bug Mira un bug Estoy así como en plan de Ponme el cubata Pero es porque llevo la antorcha Pero no la llevo Un arcoiris Si voy al arcoiris ese habrá un Puede ser, eh Que haya un cofre De un leprecao Vale, de hecho voy a hacer una cosa Vamos a romper el este Porque si no Vale ¿Ves? Ya está Terminado Mira, ser Haz un mando en este No hay comandos de voz habilitados Yo los tengo habilitados Eh Ah, vale El de la cueva Pues ahora sí que me están contando las cosas Pues es una putada Porque yo llegué al nivel 4 ya en mi En mi pueblo Así que a lo mejor tengo que hacer otro poblado No lo sé Me habéis llenado de enemigos otra vez esto, eh Me cago en Dios Vale, bien ¿Tengo los recursos que pillé? Sí Tengo un montón de mármol y demás Vale, guay Vamos a ir a la nueva zona Aquí a la derecha Que esto no lo hemos explorado Ah, mira Alguien se dejó un cofrecito aquí Ah, vialo Ah, vale Vaya escarcha Las conozco, las conozco Diez flechitas Genial Vale Pillamos esto por aquí Fortnite se ha convertido en Minecraft Y le asienta genial Tío Vaya es casi un nostálgico Soy Soy un fat Te imagino Ay, no llego Eh, que sí que llego Qué broma Tengo hambre Bueno Yo siempre tengo hambre Y después de trabajar Eh, que mando un pedrado Pero bueno Pero que se me ha roto No Me estás jodiendo Toma Uh, las armas duran nada, eh Hay que llevar cinco de cada todo el rato Voy a comerme otro Carnazo Voy con un poco de miedo por aquí Porque sé que me van a salir Bichos raros Ah Me has dado, hijo de puta Ya hablaré con vosotros Bueno Se puede decir que soy el mejor jugador de este juego Muy posiblemente No quería yo decir nada Pero muy, muy posiblemente Puedo tirar alguna Sí Puedo tirar alguno de los cincuenta y cinco picos Que te da esta gente Atrás Ay Vale Ahora que era sub, ¿no? Ahora hay que aprovechar Uf, cómo le vamos a dar a este juego, tío Cómo me voy a hacer el lolito de este juego Qué cosa más loca Espero que estéis preparados, eh El canal va a cambiar por completo En una semana 10.000 viewers Y en dos semanas Empiezo a decir cosas Pero que haces comiendo ¿Qué haces comiendo? En dos semanas empiezo a decir Que si los impuestos es esto Que si los impuestos es lo otro Y que me voy a Andorra Y en tres Que si no se puede hacer humor de nada Y en cuatro Que si tuve un aferro con una chavala de 12 años Todo mal Todo mal Broma, eh De Dream Valley Incident Un poco sí, eh Un poco sí La verdad Vale Esto es una trampa, eh Estamos viviendo una trampa ahora mismo Me están jodiendo Pero Ven aquí Hay que mirar lo que hay aquí Hace el... Ven aquí Eso es No, no me tiren nada Dios Voy a pedrazo Rueda Ah, que no me veo o qué Bueno, pues no has querido Hostia, es que estoy con el arma Que hace más daño, eh Claro, es que me he quedado ya sin Tendría que pillar mármol también, eh Que hemos venido a eso, de hecho 2024 Semanas De mudas, eh No, pero si este juego da espacio a hacer muchas cosas Me apetecía mucho meterme Algo así, así que Es posible que me haya hecho dos Dos Que haya sido precavido previsor Sí He sido Genial Pero pico no me he hecho dos Pero bueno Lo que saquemos Ahí no llego Oye Pero, tío Me jodes, eh ¡No! Pero pilla eso No te dejes el mármol ahí De tus hijos Vamos A partir de ahora ¿El juego más jugado de 2024? Fornite Tío, que no Que no llego A ver, puedo craftearme un Puedo craftear ahí un este Un escaloncito, si no Bueno, no sé cómo funcionará No sé si te dejarán hacer Porque no sería el primer juego, eh Que no te deja craftear cositas en... Ah, vale Que lo puedo coger así Vale, ya está Vale, ¿cuánto de mármol llevo? Uh, 63 Muy bien Bueno, pues vamos a aprovechar Y vamos a seguir pillando Madera Y tiramos No, de 2024 he dicho No 2023 2023 ya no llegamos a ser El juego más jugado ni de coña Mi juego más jugado de 2023 Lo he dicho ya varias veces Es Pokémon Sleep Y no es coña No sé cuántos meses llevo ya Con el puto Pokémon Sleep, eh Durmiendo con él Pero son más... Son varios, eh Son varios ¿No era periodo de Zombo? ¿Y qué va? De hecho en 2023 No hemos jugado periodo de Zombo Prácticamente, ¿no? O sea, fue el año pasado, ¿no? Ya no me acuerdo ¿Qué va? Pensar Pensar una cosa Pensar que Pokémon Sleep Son mínimo 8 horas todos los días Durmiendo, claro Pero son 8 horas todos los días ¿Sabes? Claro Pensar que 8 horas todos los días Durante 4 o 5 meses mínimo Pues ya lo tenéis Ya os salen las cuentas O sea, es que no hay juego Que hayamos Que cosa más loca esta, tío Se ha dado la vuelta No nos ha visto Ya ves Hoy ya han puesto los servidores No, no Si es que hoy pasa un montón O sea, hoy está pasando todo Servidores privados En el Sea of Thieves Se supone que sale Y a ver cómo sale El Day Before Esto Los Game of War Por nada Por si faltaban cosas Hostia, se nota que este arma es matura Me va a salir por aquí un bicho En algún momento Hostia, tío Y las cuevas estas son grandes Son grandes Y ya no solo que sean grandes Sino que te pierdes Merece la pena A mí me... De verdad Yo, por ejemplo Me acuerdo que jugué Eh... Lego Worlds Lego Worlds ¿Han visto? Soy el Chocas Hablando en inglés Yo jugué Lego Worlds Y os puedo decir que me gustó Y... Estaba vacío Nada que ver Este juego O sea, nada, nada, nada que ver O sea, este juego tiene contenido De momento a saco, tío No sé cuándo Cuando llegará al final Del contenido Llegaremos, claro Pero, pero vamos Pero ahora mismo Merece mucho la pena, tío Ya no te digo que es que es gratis O sea, que es que encima No tienes que pagar a nadie No... Uy, cómo me gusta Que las antorchas Parece ser que son infinitas, eh Y cómo dura el hacha, chaval Espera, ¿eso es un lago? Sí, hay agua Hay agüita también Por dentro de las cuevas Ahora voy para allá Porque quiero sacar Toda la madera que pueda Que no quiero luego Tener que depender De esta madera Y es una pena, tío Tenía que haber hecho Más picos La más es que el universo El único problema Es que me estoy perdiendo, tío El universo del ego, tío Mola un montón, tío Tiene un montón de De posibilidades Tronco ¡Oh! ¡Zumo de subidón! ¡Vamos! Nos lo tomamos Espera un momento La tomo ya del tiro A ver ¿Sonará el glu-glu-glu-glu Del este? Oportunidad perdida, eh Si hubiese sonado ahí Glu-glu-glu-glu Vale, ¿me llevo la pólvora o qué? Bueno, estos me los llevo ¿Me han venido a atacar? Hay que llevar la pólvora Vale, pues quítate el granito este A tomar búlbola Quítate el granito Odio el ego ¡Viva España! ¡No estoy pillando la madera! Me engañaron Es cine No me di cuenta, tío Que me quito Espérate No pasa nada Ahora la pillamos Gracias por avisar, pero ¿Cómo que inventario? Yo no me cago ¡Mi puta madre! Vale, espérate ¿Qué pillas, coño? Me he dejado de madera Por todos los lados, ¿no? Desde hace un rato Joder, pero desde hace un rato Estoy tan enyoyado Que no me doy ni cuenta Tú, no me gusta meterme más, tío Me da un poco de miedo, ¿eh? Los huesitos creo que los voy a tirar En esta ocasión, ¿eh? Yo tuve muy poquitos legos también Es que los legos Los legos eran juguetes bastante caros, ¿eh? Los legos eran de niños de dinero, ¿eh? Algunos legos tuve Pero muy poquitos Los niños de barrio Realmente teníamos Flymobil Si acaso Seamos sinceros Esa es la realidad Uf, mira todos los stack Mira todos los estos que llevo, ¿eh? Vale, la carne la voy a estirar Prefiero el trigo ¿Qué carne tengo por un tubo? Me has dado tú y yo a ti no Me jodes, ¿eh? Ahí viene esa musiquita Creo que ya hemos llegado al final, ¿no? Tú tenías los legos de mentira, ¿no? Claro Como normal Y, Ser, si se puede saber ¿Qué concha estabas haciendo exactamente tú en...? O sea, ¿en qué departamento? ¿En qué cosillas estáis? ¿Vosotros? En marketing Mira aquí, anda Ven, coño, ven No llego No llego No llego Mi set de objetos Ha llegado a su fin Posiblemente, ¿no? Bueno, cuidado, ¿eh? Ah, incidencias O sea que sí Te viene de puta madre, claro Estar viendo A peña Para ver que Uy, ¿eso? Ah, vale, era un reflejo Javi, no te calientes No te calientes, Javi Tío, ¿podrás salir por otra cueva? Por arriba se puede ir, ¿eh? ¿Puedo craftearme unos escaloncitos? A lo mejor Soy chiquito No llego Vale, yo creo que es momento de irse, ¿eh? Bueno, espérate que por aquí igual no es Olo, olo, olo ¿Qué va, tío? ¿Tú qué tan grande es esto? ¿Tú qué tan grande es esto? Que no tiene ningún tipo de sentido Oye Me voy a quedar sin espada Y eso sí que no va a tener sentido Ya verás Veo por ahí Y veo más entrada, tío Ay, ¿sabéis lo que hemos hecho mal? Que estas aventuras Tienes que traerte un compañero Y así te lo facilitan mucho más Se acabó Lo que se daba Vámonos Vendida Es que por aquí no llegamos, tío No llego ni de blast, ¿no? Mira, se han quedado stucas ahí De puta madre Oh, Dios Estoy intentando apurar el salto Pero no sé yo, ¿eh? No llegamos ahí, ¿eh? ¡Oh! Llegamos Hostia, pero está stuc ¡Vaya subidón! ¡Vaya subidón! Parece que lo dice Chimo Bayo ¿A que sí? ¡Vaya subidón! Nos tomamos uno de estos A ver qué tal A ver Pues hombre, igual me han mentido Pero Te da energía Pero bueno Vale, ok Bueno, lo que tendríamos que hacer ahora Sí o sí Es irnos a tomar por culo de aquí ¿Eh? Tío, es que me gustaría ir para la... Vamos ¿Te sales de la cueva por aquí también? No te creo O es otro nivel Salimos en las fraderas Tiene dos salidas ¿Dónde coño estoy? Una polla Su puta madre estoy en Narnia Y encima lloviendo Toma, tío ¡Ah! Oye, ha hecho aim eso, ¿eh? Eh ¿Qué hace el pollo picando a un muerto o qué? He pillado grano de maíz Nuevo Ok ¡Eh, eh, 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 déjeme! Semilla de calabaza Interesante Cinco de estos Eh Hombre, he pillado una mierda por ahí No me digas el qué ¿No? Bueno Nada, todo lo que llevo está aquí Vámonos Me lío un poco el tema de... Vale, tenemos que ir para allá Igual me enfrento al lobo De hecho, sí Uy A morir, amigo Tito, 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 tito Mira que nos toca un paseo, ¿eh? Sí, la espada esta mete bastante bien Que es la del tier 2 No me imagino las siguientes Pero claro, te cuesta pillarlas, tío Hasta que pillas esto Y aún así la durabilidad Bueno, sobre todo las del tier La durabilidad de las armas Bienvenidos a Zelda, ¿eh? Porque es más o menos lo mismo ¿Eh? Qué cuco se ve, macho Ya ves Mira, ahí hay De una crew Vamos Son muchos Son Hostia, son muchos No, no, que son malos Menos mal que se ponen ellos ahí ¿Sabes? Se ponen ellos detrás O sea, delante Y entonces no me dan Si no, ¿de qué? Entiendo que ese tiruriruriri Bueno, es que puedo pillar el cofre Vale, espadita corta No la quiero Mira ese picando todo El trigo y demás Si hubiese disparado a esto Hubiese explotado A ver, ¿qué hay por aquí? Semilla de... ¡Uh! Semilla de valla subidón Vale ¿Qué dejamos, tío? A ver Querría... Estoy por dejar la lana Bueno, es que aquí Reunimos bastante Hombre, prefiero semillas de calabaza Sí, a fibra vegetal fuera Antes que la esta Y esto... Ahora tengo dudas Hombre, el pico está en la mierda Ahora mismo no lo quiero Ya, pero esto no lo puedo meter Claro Y esto tampoco Ah, pero esto sí que puedo meterlo aquí Y esto meterlo aquí Genios En fin Gestión de inventario Una cosa Decía que si podemos jugar partidas en COP Y tal Cuando terminen la historia A ver La idea es La idea es que si me... Primero que me termine la historia Como he dicho Y luego ya Pues... Lo que sea, tío Seguramente que A lo mejor alguna cosilla Sí que... Tenemos que ver todavía Qué ofrece el juego, ¿eh? Pero igual un día por la risa Sí que podemos hacer Si queréis O detener un puto mundo, tío Que no tenga Ni por qué ser en directo, ¿sabes? Y echarnos unas risillas Y demás Todo depende de lo que te ofrezca el juego Pero sí Que igual es una buena idea Para el... ¿No? Para avivar un poquito El tema del Discord Que dije que quería hacer En plan bien Y todo eso El coger y decir Venga ¿Cómo mete este arma, chaval? Madre mía, chaval Se me va a joder ya la espada Eso sí Pero ¿cómo mete? Vale, estamos ya en casa No, eso me lo podría cargar Pero para qué No me ofrecen nada Pero sí Puede ser una buena, tío ¿Te pira ya o qué? Vale ¿Crees que caben hasta 8 personas? Hostia, 8 personas Pero si el lobby Creo que es de 5, ¿no? De 4 Igual es que se pueden juntar Como dos grupos En un mismo servidor O algo Bueno, sí Tendría sentido, ¿no? Que habilitases el servidor A lo mejor hasta para 8 No, pues 8 está bien, ¿eh? No me sigáis, tío Sois araña No me interesáis A ver, tú me interesas Pero no, a la vez, ¿no? Casi me da Me he quedado con las manos En... En el ano Me he quedado sin arma ya Pero estoy en casa ya Vea Sí, el Discord está súper abandonado Y además, mal planteado El Discord hay que darle un girito Ahora cuando vaya a casa Voy a ir a por unos hielos Pero como Dios, ¿eh? Hostia, tío Está todo lleno de rodacangrejos De estos, tío No tengo arma, coño Que no, que no, que no Déjame en paz No me interesa Sí, para grupitos de colegas está bien Hombre, para... Para hacer eventos O alguien que haga cosas Tiene que ser más una serie cortita Pequeñita y tal No, ¿dónde está Cangre? ¿Dónde está Paloma? Eres una básica, tía No me interesas ¿Dónde está Burger? No, Capatán Tú tampoco Hay un montón de madera Que talar por aquí Perfecto, pues ¿Cómo va el curro? Bueno, luego me dices Adiós, tío Si no sabes abrir Una puta puerta, tío Ahí hay que enseñar a estos A abrir puertas, eh ¡Joder, tío! Se ha ido... Cárnico ¡Qué puta mierda! Sí, yo Discord Cuando subís algo y tal Pues sí que lo veo Pero... Vamos Sin más Vale Nudo raíz he traído 131 Vale Y mármol he traído también suficiente Tenemos que construir un poquito más Vamos a seguir construyendo por aquí Pero primero Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a guardar el... Vale Vamos a guardar el mármol Uh, mira todo lo de mármol que he traído De puta madre La pólvora por aquí Bueno, pero espérate Que es que... De esto hemos traído también ¡Uh! Madre mía Stacks y stacks Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a pillar De estas Vamos a pillar 20 Perfect Que se vaya trabajando ahí Vamos a... Ahora lo voy a dejar aquí Pero vamos Vamos a tener que hacer más cofres, eh Espero que me... Espero que haya ya cofres ¿Hay cofres ya más grandes? No me lo digan No va a haber, ¿no? Todavía O igual sí No lo sé A ver Hay construcciones nuevas ¡Oh, mira! Más chiquitito Suelo rústico Pero más... ¡Oh, y estrechito! Vale, bien Bien, bien, bien Puede ser que los hay Hasta más estrechos, eh Tendría que haber de uno Vale, nuevas puertecitas Nuevas ventanitas Vale, cositas de interior Paredes Escaleras distintas Barandilla rústica ¡Oh, ya empieza esto! A ver... Ya empieza a ver cosas guapas, eh ¡Qué guay, tío! No me lo sé Ya empieza a ver... ¡Oh, oh! Armarios Roperos Hombre, igual en el armario No creo, ¿no? Que haya más slots Bueno, habrá que ver Bueno, nada Ahora los hacemos Y los probamos Lamparitas Ah, sí, empezaré a decorar ahora en un ratillo Pero... Todavía no estoy yo... Vale, necesito madera normal y corriente Ya, madera normal y corriente no tenemos tanto, eh Pero bueno Con esta algo podemos hacer No sé si esto... Es que no sé si esto era con madera normal o con tablones Vamos a ver en un momento Estamos hablando de... Esto era... Estas construcciones ¿No? Sí, pero esto... Eran estos cuadraditos Vale, esto es con madera normal ¡Guay! Tienes hambre ¡Guay! A ver, realmente lo quiero poner por arriba Pero... No me vas a dejar ponerlo donde me salga a mí de la polla, ¿no? Bueno, a ver si... Sí que se puede, ¿eh? O sea, yo puedo coger así y hacer... No me deja arriba, pero... Podría ir, pero claro Es que vete tú a saber si ahí... Me da justo margen Vale, esto es uno Estos dos y estos tres Así que lo que tendría que hacer es... Con dos... Metería aquí... A ver, a ver... Con dos... Con dos... Metería aquí... Que metería aquí... Y que seguiría muchísimo Entonces tiene que ser de cuatro Tiene que ser aquí... ¿No? Uno, dos, tres, cuatro ¡Ay! Pero igual de profundo... También... Bueno, pero parece que sí que está a distancia... Parece que la has cagado, ¿no, Víctor? Sí, porque parece que aquí hay tres Vale, un momento Es que para estas mierdas flipas, ¿eh? A ver... Entonces es... Claro, pero es que... Es... Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Creo que es ahí, ¿eh? Sí Con hambre Creo que ahí algo se ha hecho mal, ¿eh? Pero es que no veo una mierda Que ya voy, que ya voy, que ya voy No Que ya, que lo sé Que tengo mucha hambre No me mates Tengo que dar cuenta antes, tío Juego gratis, sí Y que pone iluminación todo el rato, tío Oh, lo calculo perfecto, tío ¿Lo veis? Pasa que es... Es un poco coñazo, ¿eh? Ah, sí Pero vale Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y esto me dará para... Justo Tiene pinta, ¿no? Sí Piezas de apoyo A ver ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Deja un agujero o qué? ¡A la espusta arriba! Loco, ¿qué cojones se has hecho? Ya vienen los... Los fantasmicos ¿Es ahí o...? Sí Y esto me tendría que dejar justo un cuadradito, ¿no? Sí Vale, y este cuadradito sí que lo podemos poner ¿Qué os parece? ¡Olé! Cuidado, ¿eh? Bien Está guapo Haremos así como... Vale, porque esto va a ser la plaza Todo irá así Y aquí podremos poner una estatuita o algo Yo que sé lo que se pueda poner Veremos a ver Tío, para vivir en un puto lago, tío Me flipa que no me dejen... Que me estén atacando constantemente Qué pesados Que vengan hasta aquí, tío Vale, tablones Necesitamos 20 Y... Mármol tengo que traer Pues mira, nos hemos hecho esto Hay 14 tablones con esto Aunque me he quedado seguro que sin Me he quedado sin madera Pues sí, me he quedado sin madera normal, tío Habrá que poner, tío, un cerco No querría hacerlo Pero voy a tener que hacerlo Poner un putísimo cerco gigante, tío Para que no entre esta peña Porque lo pesados que son es increíble Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, tío? Y el cordel es con la fibra, es verdad Vale, esto por aquí Esto por allá Hay alguien que está durmiendo Eso que oímos es roncar Esaura durmiéndose Que flipas Tú verás Vale, entonces Ah, los maderos Necesito pillar Pillar madera normal Pero para eso tendremos que hacernos Vale Y hay que hacerse varitas de estas también Bueno, me puedo hacer dos ¿Qué coño? Dos hachas, sí Dos hachas de las buenas Total Las hachas no cuestan nada, tío Con huesitos Mira, pico puedo hacer también Porque tengo las varas Y tengo los huesos Vale, pues fábricate dos picos Y dos hachas De las buenas Pero guay Vale, y ahora Más huesitos El hacha La rica Vale Ya tenemos dos de cada Tú A mí Vale A ver cómo vamos de aquí 16 varitas Un montón de esto Genial Los huesos Déjatelos por aquí Que también tenemos un montón Vale Las Ya se está haciendo de día, ¿no? Sí El problema es eso, tío Como vienen los bichos hasta aquí Me llenan de mierda, tío Vale, podemos ya darle A mejorar el pueblo Ah, bueno Tengo que pillar más tablones Y el marco Vale Pilla por aquí La valla escarcha esta Me la llevo O sea, me la llevo O sea, me la llevo no La pongo aquí para el este Y aquí granos de maíz O valla subidón Vamos a pillar la valla subidón Venga Que se vayan haciendo Y para adelante Mira cómo ha quedado esto Solo hemos tardado 55 días Pero bueno Lo haremos también ahí Lo que pasa es que necesitamos Un montón de madera Para construir así Y luego podemos A poner las casas Tanto para allá Como para allá Seguramente que voy a hacer Voy a conectar Con ese laguito Quiero Vale, para poder pasar ahí Vamos con esa extensión Ahí con el centro del lago Y ver cositas Igual, pues bueno Podemos Haremos casita Y a desniveles Podemos hacer algún Que otro caminito O algo, yo que sé Cosas así Vale, he dicho que tablones No necesitábamos Sí Tenemos 14 Tenemos 18 No son suficientes Tengo aquí Dos huesiquis Y tengo Por aquí Historietas Que estábamos dejando Tengo que hacerme Más cofres Hemos dicho Sí Vale, más cofrecitos Ah, que tengo más madera aquí Y todo Vale, pues un momento Hace otros 20 de estos Y total Tú me dirás Con toda la madera Que tenemos de estas Tío Está muy bien Ah, semillas de calabaza También tengo Por aquí Tengo uñitas de estas Para parar un tren Esto tendría que ponérmelo aquí Vale, y ahora Bueno, vamos a llevarnos El hacha normal y corriente Pico, pico Ah, me tengo que hacer Un par de espadas, eh Un par de espadas Hay que hacerse Pero como Dios ¿Cómo eran las espadas? Con varas solo Vamos adelante Dividir 10 Voy a hacer 2 Nah, una vez que pillas esto ya Fotoclaw Farrita y farrita Qué guay, tío Ni al patán este se parte la polla, tú Ah, el banco de mejoras Losa de mármol Eso es con el Garra de arena Ya La bolsa de mármol Va a ser con lo de La herramienta esa de Que te pilla La piedra Y te hace cosas con ella Vale, a ver cómo estamos Por aquí Genial Esto por acá Perfecto Vale, hemos dicho que A ver, es que tengo que hacer más Tengo tablones Sí Fíjalos Al final te vas acostumbrando ya Y te mueves bien por los menús Toda la pesca Quiero probar una mierda de estas El problema es el sitio Quiero probar Qué tanto llena esto Pero vamos a ponerlo aquí A ver No, almacenamiento es igual, ¿no? Sí Almacenamiento es igual Vale Bueno, era por probar Hombre, pues con todo lo grande que es podía ser Pero bueno No pasa nada Vale, ahí podemos dejar alguna cosilla especial y demás Pero aún así necesito No me vas a dejar ponerlo aquí Por Hay un objeto en medio Hostia, en serio Ni siquiera No te lo deja poner tan cerca No El toque Vale Vamos a hacer una cosa Semillas a un lado Y comestibles a otro Vale Va a ser mejor Aquí Piqui Piqui Y piqui Ordena Veinte varitas Coger Dejarlas aquí De mientras Podría hacerme más, ¿eh? Ya veis que Vale, hemos dicho que madera para subir de nivelito esto Joder Joder, tío Quería el burger Nada, pues esperaré No quiero a la paloma esa No la quiero Que es más básica que Dios Qué guay Uy Joder A ver un momentito Dios, qué calor estoy teniendo ahora Si, espérate que igual Esta lluvia no tiene pinta de parar ¿Qué hacemos? ¿Qué ha sonado? Ah, un cofrecito Puede salir el day before Por si quieres ver en YouTube Cómo han salido Sí, sí, lo sé, sí, lo sé Lo he dicho Lo he dicho varias veces Que sé que ha salido hoy el day before Y que habrá que ver qué tal Ha salido Pero sí hay que ver a Peña O sea, voy O que jugarlo O que ver a Peña en streaming Espérate, a ver a dónde me lleva esta tú Eh Ah, me acaba de dar objetos random Tierra, lana y Hombre, un poco broma, ¿no? Pero vale Ok Ya me diréis qué tal Si estáis viendo a alguien jugar al day before Ah, puedes quitar también esto Dios Vaya cosa loca, ¿no? No renta Acabas de spoilearte ya Has visto a alguien y ya te has spoileado alguna cosilla Gorda Ya, es lo que hay Entiendo que si quitas el El penacho de los árboles no crecen más, claro Igual No sé, no creo Digo, igual hay semillas de árbol Y puedes O las pondrán tarde o temprano Y puedes fertilizar ¿Sabes? Pones un este como para poner una flor Y pones un árbol Yo creo que tendría que haber Tienes hambre Vale, ahora pillamos Ya, rollo de cosas Vale, un momentito Lo bueno es que ya estoy en el nivel de que No me importa derrochar estas Estas hachas A ver lo que tardan A ver lo que tardan estas hachas en romper, tío Vamos en romper árboles Parece que lo mismo, ¿no? Tiene pinta, ¿eh? Estás dando backflips Tiene que haber alguna cosa para desplazarte rápido Seguro Rollo, algún vehículo Seguro Porque las distancias son largas, ¿eh? ¿Ves? Por ahí va Ahora, claro Y yo no me extrañaría que fuera un jetpack o algo así Porque volar puede ser ya lo siguiente Bueno Sí sé que hay... Se ve en el trailer, claro Que hay un... ¡Hoy va! ¡Estoy viendo lo mismo que yo! Ah, vaya que vamos ¡El bicho gordo! Nos va a reventar, ¿verdad? Ya sé que ayer salió el avatar Pedí una clave y no me la han dado Lo sé, lo sé Bueno, a ver cómo funciona esto Vale ¿Por qué, coño, si tengo el escudo No me sale el escudo? Ya me han matado, tú Es increíble Pero si tengo el escudo, tío Está bugueto Está bugueto Equipo de asistencia El escudo no me aparecía Y lo tengo en la puta mano Bueno, ya no, claro Ahora ya no lo tengo en la mano Puta madre ¡Tú! Ven conmigo De aventura No Que no, que no, que no Que no Que vengas conmigo Vamos a probar Me reinició Pero a buena hostia Ha desaparecido A ver, tiene sentido, ¿no? Que aparezca y se vuelva a ir Para que no haya problema A ver Que me vas a poner esto Como un loco Eh, la ballesta por aquí Por ejemplo Los chimichangas estos Ahora sí me sale el escudo, ¿no? Menudo jodido, cabrón No, pues a... Sí Parece ser que esto Que te enfrentas a él Si le matas bien Y si no, desaparece Eso está guay, ¿eh? Te sas Te oís Yo creo que Se pone ahí rollo de que Como no tiene un hacha No puede A lo mejor le puede dar hasta un hacha ¿Tienes? A ver, una vez visité una ciudad Llena de pantallas Hologramas enormes Era como una ciudad de futuro Toma esto Hostia, ¿le puedes dar algo? Míralo O le puedes dar un hacha Para que pique también Olo, 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 olo O sea, un hacha Para que... Vale, olvídalo Capino esto, ¿eh? Para que lleve mejores armas Uy Y si te digo Que ya no quiero Que vengas conmigo Te vas a casa Andando de chill Vale Lo que pasa Que de momento Solo hemos visto Que estamos rodeados de... Vamos, de zonas frías Muy guay Mira, que vamos a subir De nivel la aldea Al nivel 5 ya Venga Venga, pillé toda la basura Del planeta Porque no hay más Vale, tablones Haz 20 tablones Y tengo que hacer Más armarios ¿Cuál fue el primer lego Que jugaste? ¿Ese es el burger? No Es la chavala Que está volviendo Pues... Ah, mira Venía otro chaval ¿Tú quién eres? Bujía O otra chavala No me interesas Y espérate Que es de nuevo también Ah, no Esta es Aura Vale, vale Pues no lo sé El primer lego Que jugué Algún lego De estos De... De... No sé si alguno De Marvel O alguna cosa así O alguno de Star Wars Creo que fue Pongo poquito Una expansión De Bionicle Pues ya lo que faltaría Ya Meter aquí Los Bionicle Los Bionicle Vale, vamos a pillar Creo que eran 30 Y ahora pillamos Los estos Voy a pillar todos De hecho Tenemos que pillar Literalmente todos Vale Está bien ¿Qué pasa, Bauti? ¿Qué tal? Tintintintintintin Propietario del mundo Siete privilegios De accesos restantes Sí Son ocho los que pueden jugar Hostia, pero además Pueden jugar cuando quieran En el mundo No hace falta ni que esté yo Tiene pinta, ¿no? Pradera Ubicación Tal Eso es donde estoy Mirando para el norte Esta es la entrada Y la salida de la cueva Por aquí Ahí tenemos que encontrar La... El entorno cálido Las areniscas Qué guapo, tío O sea, ellos pueden jugar Cuando quieran También está muy bien Pues al final Sí que vamos a entrenar, ¿eh? Que me pillé el pase de batalla ¿Ahora qué le digo yo A mi familia? ¿Eh? ¿Qué le digo yo A mi familia? ¿Cómo se lo contaréis vosotros? Esto es un problema Vale, tengo ya 21 Creo que eran 20, ¿no? A ver tú, mejora Ah, Nudo Raíz 15 Te quita, te quita, te quita Toma Lo tributos Nivel 5, amigo Vamos Puedes tener distintos pueblos En distintas zonas Porque esto se llama pradera Sube 50 niveles ¿Ves? Hemos subido a... El clombo Entre 13 recetas de construcción Cositas nuevas A ver Un quilombo Mira Nuevas mesas Mesita auxiliar Nuevas ase... ¡Uy! Tejido de lana Buena, 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 buena Esto ya son... Radiantita Joder, todo lo que hay Estantería innovadora A ver Salón de cabaña de madera Vale, construcciones ¡Hala! Un hogar entero, tú Parque placentero Un bungaló Joder ¿Qué está pasando, tío? Oh, suelo de maderita blanca Qué guay Finito Pared también bastante... ¡Oh! Amarillicas Hostia, estas, ¿no? Son todos grandes, tú Pared amarilla Uh, paredes más duras que nada Qué guay Si nos podemos hacer una casita amarilla Ahí me falta un suelo que debloquear por aquí Sí Soportes Los amarillitos, ¿no? Y entiendo que los techos para las casas amarillas Que serán de algún color Amarillo también Pof Lo único... Lo haría con la ruleta del ratón, tío Pero es que... Mirad lo que me pasa Con la ruleta Está re loca Tengo que soplar como un gilipollas Para que se quite Es algo, no sé, absurdo Ah, mira Puedo exponer libritos Dame Como decoración Vale Tiro, tiro Y es este el que tenemos que hacer Nudo raíz 15 Mármol 35 Pues lo vamos a hacer ya Nudo raíz 15 Hostia, tío Me estás jodiendo, ¿eh? Eso sí, me voy a quedar sin mármol al final Otra vez Vamos a tener que ir a otra vez Pero claro, esa cabaña entiendo que hasta Bastante tiempo no estará Pero bueno, esto sí o sí hay que hacerlo Tampoco nos tenemos que volver locos El tema es ¿Dónde pondrías esta mierda, tío? Es que es muy grande Es que aquí no, tío Porque si no ya aquí se me va... Lo puedo poner aquí Hombre, pero esta no era la idea La verdad ¡Hola! Se han follado el barril que puse aquí ¡No! Ha desaparecido el barril Ha desaparecido el barril que puse aquí, tío Losa de mármol y losa de granito Vale Se usa para fabricar materiales de construcción y armas Se obtiene al procesar el mármol Ok Vale, Tiro, nos vemos Nos han follado aquí del... Bueno, se le va a hacer Vale, entonces Me puedo hacer la ballesta recurva La de nivel 2 también Y este colgante... No Antorchita Flecha dinamita Vale, por aquí no podemos nada El banco de mejoras... Ah, vale Para el banco de mejoras esta Pero necesito garras de arena Y caparazón de arena Así que nada Hombre, lo suyo va a ser montarse Un poblado A ser posible en cada bioma ¿No? Si se pudiese Yo creo que eso sería lo suyo A ver, ¿qué es lo que tenemos? Hombre, esto lo tengo bien Esto lo tengo bien Y esto lo tengo bien Pero sí, voy a necesitar más recursos para todo Vale, entonces Ahora mismo ¿Qué es lo que nos para? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿El siguiente tier cuál es? Puedo meter a alguien más aquí en el pueblo Pero hasta que no venga el cangreburger Yo creo que no Vale, necesitamos losas de gran... Ah, losas de granito además necesito Solo para subir de nivel Losas solo de granito 30 Bueno, me da un poco igual Losas de granito tiran de... Granito A ver, ¿cuántas? Tengo aquí 60 Ah, es 1 a 1 además la escala Pues... Me tengo los 30 Aún así tengo que construir más Así que con la madera que tengo Bueno, mientras que se pone a construir ¿Tengo más madera? Sí, sí tengo más madera Vale, pues voy a hacer el mismo... El mismo apaño que he hecho aquí Con lo de la madera Vale, se mueren ya Tiro-riro-riro-riro-riro-riro Bando la... Tiro-riro-riro-riro-riro-riro Tío, es que hay veces que... Aquí No quiere, tío Lo bueno es que los controles están ahí En ordenador y tal Para poder hacerlo sin problema Vale, esto es dos y... a ver Cuatro y cuatro, sí, es cuatro y cuatro Bien Bien Perfecto Mira ahora como sí que me está pillando todo bien, tío Pero porque estoy utilizando también las reglas de los laterales Para comprobarlo sin tener que contar aquí que si uno, dos, tres, cuatro Al final te vas acostumbrado, ¿no? A cómo construir Claro, y este sí que tenemos que meterle Vale, uno más Pola, hazte un acueducto No puedes construir hacia abajo, tío Sabes, y meterte dentro del agua Eso, el poder de Minecraft todavía no... Uf Mejor no podía decir lo que pasa aquí, ¿eh? Mierda, tío Pero bueno, no se nota mucho No os lo digo, no os lo digo Para que no os asustéis Vale, ya podemos subir de nivel otra vez Con losa de granito con las 30 Con 25 de nudo raíz Lo que pasa es que me da un poco... Me tira un poco para atrás, ¿eh? Utilizar 25 de nudo raíz Bueno, sí, tengo Ahora ya lo siguiente En vez de hacer tanto esta mierda Ya tendríamos que empezar a hacer alguna construcción por aquí Y tal, alguna casita para... Para dejar más cuco esto Pero bueno, está, poco a poco se está quedando guay Tiro, tiro Hostia, cómo tarda esto, ¿eh? Sí que tarda, ¿eh? Vale, voy a hacer una cosa Y es... voy a darme un chompetillo para pillar madera Si no, malas Hombre, tenemos ya bastante de nuevo Pero... Podemos hacer otro viajecito ¿Por qué no? De hecho voy a sacar toda la madera que se pueda O sea, todos los tablones que se puedan Para dejar tablones también hechos Que luego siempre necesitamos Déjame... No Déjame pasar Bujía, que no te equivoques Que no te vamos a invitar a vivir aquí Que te dejes de líos Que aquí se lo vienen los ogis Hostia, iba a ir a por... ¿Os acordáis que iba a ir a por hielos Hace... Cinco días? Ok, ¿no? Creo que es el momento Por cierto ¡Sí, claro! No me lo digas No has traído nada de árboles ¿Cómo va el trabajo? Ah, vale Pues sí ¡Y trae varas de nudo raíz! ¡Una polla! O sea, que a estos hay que mandarlos Sí o sí, tío Te traen también mierdas Pero no te quedes ahí pillado, tío Hablemos de tareas Vamos a... Ayuda al pueblo Tarea de comida Tarea de recursos Refina piedra Venga, refina piedra Tú traeme un rompepiedras Y verás cómo vuelan ¿Pero cómo que un rompepiedras? ¿Qué cojones es eso, tío? Nada, es que eres un gilipollas, tío Es que no hay más Es que os quedáis pillados, tío No puedo... Es que tengo que traerle al... Al este A ver Hablemos de tareas Vamos a explorar Si no dices que explore No hace aquí el... Ven, ya está A ver Descartar seguidor Descartar Tú Trabaja un poquito Ayuda al pueblo Tarea de recursos Refina madera o refina piedra Refina piedra Ya va No, el rompepiedra ve tú a por él Cojones Vamos Vamos a estar Polo y yo Viviendo una historia de amor Ah, vale He dicho que iba a ir a por hielos Tengo que poner vallitas En toda esta zona, tío Porque está visto Que como no ponga vallas Estos gilipollas Se caen, tío Todo el rato Y no puedo permitírmelo Es que no hay más Tengo que dar aquí sopa Bien No, pero no te levantes Uy, que tengo hambre Espérate Vale, vale Me viene bien Un poco más Vale, guay Y me meto aquí a dormir Algo así Y os pongo unos anuncios Ahora vengo No tardo Qué guapo, tío Vaya engancho Vaya enganche Que me llevo Ojo, no para de llover, tío Puta madre Es que no para, tío Creo yo que lo de entrenar Va a ser Ahora vengo No tardo 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 Gracias. 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 Al final no voy a entrenar. No se entrena, tío. Qué putada. Para un día que quería. Vamos, creo que no. A no ser que haya algo de última hora, pero... Está lloviendo, tío, lo más grande. Está lloviendo muchísimo, además. Uh, que la lío. Bueno. Pues nada. Pues sigamos. Como toda... Tú verás. Tú me dirás. ¡Eh! Lo bueno es que se ha hecho esto ya. Podemos subir de nivel. Ok. Uy, ¿ahora molino de grano? Un momento. ¿Cómo que molino de grano? Reduce los alimentos a sus elementos más básicos y quita las semillas de las plantas. Hostia, por eso no te dan las semillas. Qué cabrones. Joder, qué cosa más loca. ¡Eh! Caudillo cárnico. Eres tú y yo soy yo. Y aquí estamos de escuadrón. He viajado lo que no está escrito. Este pueblo parece un buen lugar donde hacer una paradita breve. Vamos, cómo te vienes. ¿Qué tal? Vive mi pueblo, porfa. Sería muy agradable poder quedarme en un sitio nuevo. ¿Hay hueco para mí? Sí. ¡Vamos! Caudillo cárnico, el mejor. Vale. Mejoramos el pueblo. Adelante. Nivel 6. Pabellón placentero, además. ¡Mira todos aquí! ¡Bien! ¡Ole! ¡Ole! Oye, Caudillo. Necesito que curres. Eso sí, ¿eh? O sea, desde el principio todos aquí a currar, ¿eh? Tarea, recursos. Refina madera. Sí. Vale. Qué de puta madre. ¡Ole! Se va haciendo más grande el tótem del pueblo. Cama apacible. En este no hay nada de matarse. Polo. En este no hay nada de matarse, tío. O sea, en este es todo PVE. Aquí no va a entrar nadie a tocarnos los cuyols. Vale, entonces. Siguientes pasos. Pues hay que construir, ¿no? Como estáis viendo ahí, nos dicen bastante de construir. Vale, tenemos esto. Y tenemos madera también. Vamos a echar un vistazo. Quiero hacer el suelo, por lo menos, que falta por aquí. ¿Vale? Esto es aquí. Y es... Es este suelo, ¿no? Tira de madera, sí. No, pero es este, es este. Vale, las líneas son realmente para allá. Vale, guay. ¿Cuántos son de esto? Uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Vale, cuatro más. Por hacerlo medianamente la línea, ¿vale? Uno, dos, tres y cuatro. ¡Oh, grande, eh! Vale, estos son ocho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ah, ponemos ocho. Entonces... Ah, porque esto será menos, ¿o qué? No sé. La verdad. Futuro es incierto. Y aquí en el medio es... No tengo más. Vale. Ahora voy a por más. Ay, ya se está haciendo de noche. De nuevo, me da un poco de miedo porque me da la sensación de que el pueblo realmente es solo lo que el tótem marca. Y entonces yo tengo la duda de, ¿puedo poner el putísimo tótem? A lo mejor si pongo más tótem, se amplía el pueblo, no lo sé. ¿No? Tiene la profundidad que pedías. De momento tiene bastante profundidad en el juego. O sea, no sé hasta dónde va a llegar, pero... Joder que sí la tiene, eh. Sí que tiene, sí que tiene. Me gustaría poner el tótem aquí, la verdad. ¿No os da vosotros la sensación? Pero tengo bastante miedo, tío, de que el tótem... ¿Puedo poner varios? A su alrededor florecerá un pueblo. Vale, di de madera. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser pillar madera, tío. Vamos a dejar por aquí el granito ahora mismo. Ay, voy a hacerme unas losas de mármol. No muchas, me voy a hacer como cinco. Para que nos dé nuevas cosas, ¿vale? ¿Cómo que no? Si llevo el mármol. Ah, que no lo he cogido. Aún así tenemos que buscar más cuevas, eh, para sacar más recursos. O ir a la cueva que estábamos, igual ya se han renovado los recursos. Seis. Vale, con seis yo creo, pero vamos, tenemos que pillar un montonazo de mármol, tío. Así que habrá que ir. Vale, esto por aquí. Tengo que pillar también fibra vegetal, eh. Por si acaso y demás. Vale, huesitos. Dejamos. Dejamos, joder, tío. Tenemos aquí... Nada, tengo que hacerme más cofres. Bueno, de hecho tengo madera. Madre mía, el burger, ¿cómo está metiendo ahí? Vale, píllate todos estos tablones. Qué guapo, tío. Este juego trae cositas de Zelda, eh. Trae mecaniquitas de Zelda, la vida y todo eso también. No sé, no te han pillado de aquí y de allá para hacer un híbrido que realmente es interesante. Vale, esto por aquí. Vale, estoy saciado. Adán, ¿estás hasta arriba ya, tío? No creo, ¿no? Qué rico. Sé recolectar o fertilizar. Tengo maña para todo. ¿Qué puedo ayudarte? ¿Cómo va el trabajo? Un placer poder aportar mi renito de arena. Pero... Ah, bueno, que genos están atacando. Qué pesado. A estos lo bueno es que les puedo dar armas de tier más altos. Y no se... O sea, y no las rompen. ¿Sabes? Que eso está de puta madre. Nah, el puto Zelda, tío, es una cosa loquísima. Vale, vamos a pillar esto. Y a ver los nuevos. ¡Licuadora! ¡Ah! Me hago una pedrada, tío. ¡Cofre mediano! ¡Oh! ¡Qué guapo el cofre mediano verde! ¡Qué guapo el cofre mediano verde, tío! El problema es ese, que tienes aquí cofres y ahora me obligas a romperlos, tío. Es que... Bueno, vamos a ver lo que... Cómo se hace el cofre mediano. Eso sí. Vale, que no tengo prisa tampoco. Y ahora lo... A ver... ¿Y la licuadora qué? Prepara bebidas para curarte y reforzar atributos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Vale, construcciones. Un par de casas nuevas, placenteras. Suelo fino también, de otros colores. Qué guay, tío. Buah, esto es la delicia, tío. Para la gente que hacemos construccioncillas y demás, hay que ver. Me toca un poco la polla que no estén los... De momento, no sé, pero no tiene pinta. Los básicos. Los cubitos de uno y, ¿sabes? De dos. Me están dando, tío. Joder, qué pesados, tío. Y eso es que estoy en el puto lago, macho. Voy a terminar amurallando todas las proximidades de mi puta casa. No te digo más. Y esto solo utiliza madera básica. Y tablones y cosas así. Bueno, vale. Mejor para mí. Cuanto menos materiales me requiera... Uh, pero... Se van a poder hacer cosas guapas, eh. Vale. Una camita distinta también. Esto... mesita baja. Sillitas distintas. Joder, con tejido de lana. Vale. A ver. Nudo raíz y losa de mármol. Ocho. Vamos a hacer un cóctet de estos. Con ocho de nudo raíz. Oh, mira. Debo hacerlo. No. Qué guapo, tío. Qué guapo. Vale. Quítate. A ver cuánto puedo pillar de... A ver si puedo pillar todo esto. Sí. Vale. Lo quito ahora y ya está. Pero... Qué te iba a decir. No lo puedo quitar. Es que es una putada. Porque para quitar... Ojalá hubiese un... De pegar sin... ¡Oh! ¡A la C sigilo! ¡Lol! ¡Y mira la cámara como se pone de cerca! ¡Ton, ton, ton, ton! Sigilo, boy. ¡Dios! Que voy a seguir a sigilo. No tiene ningún tipo de sentido. Me he marcado un baile. ¡Y bailan todos! ¡Vamos, chicos! Bueno, en fin, cositas. Que os parece todo bailando. Somos Atakus. A tope con el Ika-Pop. Me parto la polla con este. ¿Y esto qué? Mira, todos regalos. Ah, son bolas de Navidad. Y nieva. Detalles, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Opananas? Y esto es el sorbito de... ¡Oh, qué rico! Me parto la polla. ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué cositas tiene el juego, tío! No paran de beber, ¿eh? Vale, entonces... Eh... Quítate esto y dale con los puños. Vale. Y entonces hacemos así... Y metemos aquí el cofrecito. Vale, creo que con esto hay hueco. Genial. ¡Oh, es el doble! Sí, sí, es el doble de grande. Vale, tío. Vale, no va a venir muy bien. En este que había alimentos, ¿no? Sí, hemos dicho. Ok. Joder, sí que se nota, sí. Vale, pues dejamos esto por aquí. Las calabazas me las llevo y tal y... Ok, y en el resto de cosas... Claro, los dobles estos sí que tenemos que utilizarlos sobre todo para los de... Los de estos recursos. Eso es lo que más vamos a necesitar. Pero bueno, sabiendo eso... Lo suyo sería que me fuese a... La UI tienen que... Sí, la UI tienen que... La interfaz y tal tienen que todavía darle una vuelta para que sea más fácil y más cómodo manejarte y todo eso. Sí, eso tiene que ocurrir. Pero bueno, poco a poco. Vale, pues no quiero tampoco meterme mucho embolado aquí de cambiar cositas. Creo que voy a ir... O a la misma... Es que tengo que ir a la misma... ¿Cómo se dice esto? O a la misma esta. O sea, o a la misma cueva para sacar recursos o buscar alguna otra. Mira, aquí, por ejemplo, tengo que... Que estoy hasta arriba, tío, de mierda. Voy a dejarlo ahora mientras aquí... Mira el tío refinando ahí, eh. Ah, este me da la piedra también. Qué guay, tío. Vale, de momento vamos a dejar los huesitos por aquí y ahora veremos. Molaría que pudieras ampliar también, aunque sea tus... O sea, por ejemplo, otros armarios. ¿Sabes? No necesitar de... Ah, bueno, para construirme el... Iba a ver lo del tótem, ¿no? A ver si se podía hacer otro tótem. Aquí en el mismo sitio. Madre y granito. ¿Tengo madre y granito? Pregunto. Madera sí que tengo, pero granito igual no tengo. Sí. Bueno, igual madera ahora... Pero son tablones o eran... O era madera, madera. No, es madera normal. ¿Por qué le doy información, tío? Estoy gilipollas. Vale, pues madera normal no tengo porque me la he cargado toda. Ok. Tiroarir... Vamos a pillar y veo lo del tótem antes de irnos. Qué guay, tío. Está muy bien, ¿eh? Uy. Venga, llévame, anda. Me vas a dar una mierda, ¿verdad? Sí. Sí, vuélveme loco. Para arriba y para abajo. El clásico. Será una trampa, como siempre, lleno de bichos. ¿Va a ser en el mismo sitio de antes? Un poco triste esto, ¿eh? Y ahora vas a hacer pum. ¿A dónde vas? Que yo por ahí no puedo. Joder. Menudo cabronazo. Además, hay lobos por aquí y no me apetece. Este cofre ya lo abrimos. No, entiendo que no habrá nada nuevo, ¿no? No. Y ese también. Tío, ¿y la llama qué cojones sería, tío? No te metas ahí. Pero, tío. Que yo no puedo subir montañas como subes tú. Estamos en la mierda. Que por ahí no puedo subir. Que no puedo subir, tío. De hecho, es que por ahí no... Es que no voy a poder subir de ninguna manera. Ahora mismo, con mi tecnología... Con la tecnología que manejo no puedo subir. ¡Hala, venga! Ahí te quedes. La última vez que sigo una puta luz de estas. Aquí me mato, tú. Sí me voy a matar. Ya verás. Si yo venía aquí... Ah, pilla granito que lo necesitaremos. Al final los materiales no pases, tío. Le falta al juego también una brújula. Una brújulita... Me viene de puta madre. Toma. ¿Y esto qué? Ah, vale. Es seda. Solo me he cruzado... Sí, sí. Con la llama esa solo me he cruzado una vez. Así que a lo mejor es algo de spawn así más curiosete. Pero bueno, no pasa nada. Ya habrá tiempo de cruzarme 15 veces. Seguro. ¡Hala! ¡Qué hijo de puta! Vale. Igual puedo por aquí. Vale, vamos a ver si vamos con la lucecita esa. O si esa ha ido o qué. Madre mía, este arma de tres se lo carga. Vale, cuéntame. No te vayas para abajo. Pero, tío... ¿Entendéis la que me está liando? Aquí tu primo. Para darme tres mierdas. ¿Estáis preparados? No, un momento. Voy a beber porque no me lo creo. Voy a beber porque... Espérate que igual sí hay furbo, ¿eh? Igual sí de un treamiento, mía. Vaya mofa. ¿Cómo me han engañado, tío? Me molaría que hubiese una defensa perfecta, tío. Y que esa defensa perfecta a lo mejor no te joda el escudo. Así como estoy disfrutando del juego, tío. Me parece la hostia, ¿eh? Vamos a meter un buen tiendo estos días. Bueno, pilla la sedita esta. Vale, yo venía a pillar árboles, pero... Es que me he tirado para atrás. ¿What? ¿Que estos árboles no los rompes? Hostia, bueno, ¿dónde se le... Hostia, me ha dado. ¿Qué? 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 Estos árboles tienen que ser el tier 3, seguramente. ¿Tierre cop? Sí, hasta 8. Hasta 8. Por ahí el problema es que es zona de... de invierno, tío. Zona fría. Por ahí no podemos. Tienes hambre. Madre mía, qué secuencia y te vas. Y muertiño. Bien. Tin, tin, tin. ¡Hostia! El bicho otra vez. Un momento. Un momento. A ver, es jugármela. Me va a matar, ¿vale? Pero... Hostia, que me ha dado vida, tú. Ya veremos luego físico. Vale, vamos. Hola, 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 hola. Me va facilitando. Uno, cero. Vale. Si me da una, me mata, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué putada! Ay, si te vence, se va, tío. Vale, vale, vale. Vale, está guay, está guay. Me falta un poquito para vencerlo. Esto es el Fortnite. Esto es el Lego en Fortnite. El nuevo... El nuevo modo. Voy a quitar por aquí los putos huesos estos. Joder, tío. A Cangreburgen, a Caudillo Cárnico la pasa lo mismo, tío, con el agua. Es que no se puede, tío. Tengo que poner o vallas o no sé. Pues es que se quedan pillados ahí los cabrones. Se me quedan pilladetes. Me voy a aprovechar ahora que voy sin... Voy a pillar. Está guapo, ¿eh? Contra ese pibe necesito un poquito más de defensa y un poquito más de vida. Y ya está. Pero tampoco es muy difícil, ¿eh? Pensaba yo que iba a ser más... Lo hemos quitado bastante. Vale, el juego es la hostia, ¿eh? El juego tiene un pintón. Bueno, ya estoy viendo. Voy a... Ya, pondré vallas y demás y no quita que el problema pueda seguir ocurriendo, ¿eh? Pero pondré vallas. A ver qué pasa. A las nueve en Villalcor. Llévate una blanca y otra de color. Vale, pues... Vamos a ir. Voy a pillar esto. Eso es. Vale, estamos. Voy a pillar esto. Mis armas. Por aquí. Estos piquitos los hemos pillado pero no son lo mío. Vale, esto por acá. Estas hachas por aquí. Vale. Vale, 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 vale. Pues... Pues, 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 pues... Pues lo que vamos a hacer va a ser... Lo vamos a dejar seguramente por acá. Y esta noche nos vemos si queréis para ver los Game Hour. ¿Vale? Los Game Hour. Para ver un poquito al Doritos y a ver qué videojuegos nos enseñan y todo eso. Y muy posiblemente si termina eso y estoy bien... bien de dormir que no ha dormido nada. Yo creo que no va... No va a ocurrir porque me aplatanaré que flipas en el evento. Pero bueno, lo veremos. Según como veamos el evento y demás pues... Pues nada, igual luego le seguimos metiendo porque el juego me está flipando. Tengo que construir esto bien, tengo que dejar esto guapo y... e ir haciendo cositas. ¿Vale? Así que... Así que esa es la idea. Sí, sí. Al final no he parado y toca lío. Mira, aquí está. Nivel 14 soy. Oye, 66.000 de experiencia. No sé qué tanto me darán las cositas de... Pero bueno, esto lo hemos subido hoy únicamente jugando aquí. Así que, hombre, entiendo que el pase de batalla va más rápido seguramente si lo haces en el... ¿No? Si lo haces en el modo Battle Royale. Seguro, seguro. Pero vamos, que al final le metes aquí unos buenos cientos y te haces cositas. Así que nada. Por lo dicho, nos vemos si queréis esta noche. No sé, en torno a las 12, ¿no? Yo creo que es y demás porque a la una será el evento y toda la pesca. Un placerazo. Espero que os haya gustado. Vamos a tener muchísimo más LEGO Fortnite, la verdad. Va a ser el momento en el que vamos a volver... Vamos, en el que vamos a jugar en este canal a Fortnite. Espero que lo disfrutéis y espero que os haya gustado mucho. Si estáis viendo en YouTube, como siempre, me están matando. Nada, deciros que espero que le deis al...